ahora que estás sin. Vale. ¿Y no te fías de la gente, lo que te dicen ellos? Sí, me fío, pero me fío mal de ti, ¿sabes? Todo el mundo me ha dicho, casi todo el mundo, que se oye mejor sin la ecualización, porque la ecualización como que le he metido demasiado grave y demasiado mierda a la voz. Vale, pues espérate. Entonces te voy a mutear del disco, ¿vale? Vale. Espérate. ¿Cómo? Aquí. Vale, ya puedes hacer la prueba ahora, ¿vale? Vale. Vale. Andrés, ahora estoy hablando sin la ecualización. O sea, con la del DBX este, con la del aparato, ¿vale? El micrófono tal cual lo tengo yo. Y ahora voy a darle aquí a filtros y en 3, 2, 1, acabo de poner ahora mismo la ecualización adicional, que es la del DBX más la del micrófono de Málaga. Si quieres desmuteate del Discord y dime cómo se... no sé, qué tal. No sé qué he hecho. Dime, ya está, dime algo. Ahora sin ecualización de nuevo. Dime... Ahora está sin ecualización. O sea, con ecualización del DBX. Sí, mejor sin la ecualización, tío. Es que se mete una bola ahí de graves que no vea, ¿no? Sí. Tú escúchate fuera de directo resubido y se escucha como mucho demasiado... Sí. ¿Sabes? Vale, 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 vale. Vale. Pues ya está. Si... si venís y tal, pues si quieres me ayuda y me... Es que tú... Todo el mundo levantándose las gafas. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dijimos! Dice también que mete eco porque entiendo que meterá más ganancias y entonces pillará más. Sí, sí, también, ahí está. Se nota más la reverberación, ahí está. Vale, vale, vale. Pues ya está. Bueno, eco no, reverberación, efectivamente. Hay que... Cuidado, ¿eh? Con el André no... Cositas de sonido. Eh... ¡Vámonos, ¿no? ¡Vámonos! Yo esto no sé cómo es, tío. De cómo te invito en plan... Bueno, vamos a darle aquí. Jugar. Sí, pone multijugador. Crear o unirse, pone, ¿no? Vale. Espero que vaya bien, tío. Porque a mí fuera de directo me ha llovido bien. Ahora que vaya bien en directo es una cosa muy diferente, la verdad. Voy a poner la luz esta. Yo voy a dejar esto aquí. Perfecto. Ahí está. ¿Vale? No está muy amarilla. Ahora, mira, mira, mira. Ah, no, un momento. No está muy amarilla la luz, tío. Oye, ¿por qué no se oye el juego? ¿Qué cojones? Opciones. Ventana... ¿Por qué no se oye el juego? Sonido. ¿Qué lo tengo? ¿Bajado del mezclador o qué? A ver, un momento. A ver, mezclador de volumen. ¿Lo tengo bajado? Ah, sí. ¿Vale? ¿Y por qué no se ve? End Night. Además, me gusta que empieza rápido, eh. Lanzado en End Night y ya está. Ya está en End Night. Vale, cuatrocientos... Espérate, que no te oigo, hermano. Esto está altísimo. Ya, ya, por eso, bájale. Le bajo a la música, ¿no? Sí, yo le he puesto el volumen general a 30, también. Y el volumen al cinc... ¡Ah! ¿Qué coño? Sí, a que suena como... O algo así, todo raro. Suena una paja brutal. Sí, sí, sí. Una paja brutal. El título de película no me lo... Hermano, ¿pero por qué han elegido este sonido? Parece un pajote brutal exagerado. Incluso un arma galáctica, tío. Ahí está. Parece como que está dando en carne... Parece el arma esta de... Lo voy a poner al 30, tío. Y efectos de sonido... No, voy a bajarlo al 30 y esto al 35, yo creo. Igual 30 los dos. No veas si tienen los juegos altos, eh, tío. Vale. Predeterminado, no sé qué. Yo los gráficos los he puesto en alto y nada. Le he quitado el desenfoque de movimiento, le he quitado el bloom, le he quitado... ¿En alto? Pues yo lo voy a poner entonces en ultra. Le he quitado el grano fílmico ese que no me gusta, la aberración cromática que tampoco me gusta, le he quitado todas las mierdas. Ah, pues espera. Le he quitado todo eso yo también. Quítale la aberración cromática. Voy a jugar 4K yo, sí, sí. Obviamente, cabrones, tengo una puta 3.090. Si no voy a jugar 4K, ¿cuánta la polla? Si el Android juega 4K, yo juego 4K. Aquí el piqueo de gráfico. Reflejo espacial de la pantalla. Eso sí, eso sí. Quítale desenfoque de movimiento, el grano fílmico y la aberración cromática, eso quítalo siempre. Grano fílmico. ¿Dónde está? Ahí abajo también. Microsombreado, sombra de contacto. Ah, lo de abajo. Estilo, ¿no? Vale. Y el Bloom, quítaselo también. Bloom. Ah, se quiere decir Bloom. Yo siempre me creí que era PLUF. Se lo he quitado yo, ¿no? El Bloom. Vale. Bloom desactivado, sí. Sí, ya está. Vale. Aplicar. Vale. No, este monitor es 4K. Los de Madrid son 4K, los dos. No vea, tío. Yo soy un calletano ya, ¿eh? Los de Madrid. Todos los monitores de Madrid. Claro, por eso los de Madrid. Y yo, el primero nos gustó mucho, el André y a mí, ¿eh? El de Forest estaba guay, la historia estaba chula. Sí, el de Forest estaba guapo. El final estaba guapo, ¿te acuerdas? Que ibas a un programa de televisión a comentar la historia. Tío, la puta paranoia. Y luego te convertías, ¿no? Llegabas a tu casa y como que te empezaban a salir bultos. Como que tú te convertías en el Forest. No, te convertías en un monstruo, ¿no? Ah, sí, hostia. Pues de eso no me acordaba yo, ¿eh? Me acordaba algo de un bebé, de un niño o algo, ¿no? O sea, tú ibas con tu… O sea, perdías a… Ibas en un vuelo, ¿no? Con tu hijo. El avión se caía. Y los caníbales se llevaban a tu hijo. Ahí está, sí. ¿No? Y luego te lo encontrabas al final en el laboratorio ese, ¿no? Sí, ahí está. Estaba guapo. Vaya spoiler. Pero cabrones, es el primero de hace 10 años. I'm the Forest. Estamos haciendo el típico in previous episodes. Estamos hablando de lo de antes. O sea, ¿la historia está liga en algo? No. No lo sé. Señores, ¿la historia sigue el primero o es otra distinta? A ver, Sons of the Forest. A lo mejor habla de los nativos de allí o algo. A lo mejor es una precuela del primero. Rollo de gente que fue antes al bosque este o yo qué sé. Bueno, en fin. Cántale en mayúscula en el chat. Vais a flipar. Me motivo tela con eso, tío. Me imagino, yo qué sé. Vais a flipar, palabra. El menos 13 me ha dicho que si te rusheas el juego, te lo pasas en 5 horas. Lo que es la historia. Espero que lo guay es ir lentito, hacerte la base. Tú sabes, el ir tranquilito. Pero que como te lo rushees, te lo pasas en un día. No vamos a hacer eso. Vamos a hacer una base guapa, si quieres. Farmeamos cositas, no sé qué. Sobrevivimos. Venga, multijugador, alojar, ¿no? No es la partida. Es que sonríe y muevo las piernecitas como un niño pequeño, tío. Personalizado, difícil, pacífico, normal. Eh, personalizado, ¿qué es? Oh, esto está guapo, Andrés. Puedo elegir la dificultad de cada cosa, de la salud del enemigo, del daño, de la armadura, agresividad, cantidad de animales. Sí. ¿Lo ponemos hardcore, hardcore? Vale, sí, sí, hombre. Mira, enemigos activados, lógicamente. Salud del enemigo, normal, bajo, alto. Desactivado. Eh, salud del enemigo. Pero todos los enemigos no van a tener la misma salud, ¿no? Ponlo alto. Alto. Da la difícil y ya está. Mira, por ejemplo, cantidad de animales. Me gustaría ponerlo en bajo, para que cueste pecha en contra de un ciervo y cazar y todo eso, ¿no? Pero no podemos ser veganos. No, no, no. Vais a flipar que es demasiado difícil. Ponlo en difícil y ya está. Ah, vale. Es demasiado difícil. Bien, bien, bien. Mira, temporada de inicio. Resorte, verano, otoño, invierno. Resorte, ¿qué coño es? Primavera. Resorte. Duración de las temporadas. Ah, hostia. Hay estaciones, Andrés. En el primero navio. Nada es demasiado difícil para nosotros. Demasiado difícil, perdón. Ay, hermano, han traducido sprint como resorte. La puta madre que los parió, tío. Sí, porque si de resorte se dice así o qué. Spring, resorte, ¿de qué? ¿De una puerta o qué? Duración del día. Bueno, lo voy a poner en difícil y ya está, ¿no? Alojar, nueva partida, difícil. Nombre del mundo. Uy, espérate. Esto tendrá que ser privado, ¿no? Bueno, lo pongo en solo amigos. Dos jugadores. Nombre del mundo. ¿Cómo lo llamo, Andrés? Llámale el... No se me ocurre nada gracioso, tío. No, no tiene por qué ser gracioso. No tiene por qué ser gracioso. ¿Mijas Pueblo te gusta? ¿Mijas Pueblo? Pero en Mijas Pueblo no hay bosque, ¿no? Ya. Eh... Benajavís. Benajavís, ahí está bien. Benajavís, Benajavís está de puta madre. Benajavís, que ahí vamos al río el Andrés, el Guillillo y yo. Eh... Dos jugadores, activados, solo amigos. Empezar. ¿Y cómo le invito? Creando sala. Invitar amigos. Perfecto. Andrés, te invito. Invítale. Dale, de lujo. Benajavís. Te invito a Benajavís. Andrés, muy bien, muy fácil, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de esto, lo complicado que era antes? Madre mía, en mis tiempos. ¿En el 1? Ah, no, en otro juego te refieres, ¿no? Hombre, ya. Yo siempre me acordaré de lo del Hamachi, tío. Eso era un puto lío, tío. Increíble. Bueno, y en la red de Redemption, en la Xbox, tío. Lo de los puertos, nubes y a ti. Lo de la NAT. Yo tenía la NAT estricta, tú la tenías moderada o abierta. El Guille... No, el Guille la tenía abierta. Entonces, si jugábamos los tres, invitaba al Guille, pero yo no podía entrar primero que tú. Y yo, hermano, ella es follón, tío. Con las putas NAT y la puta mierda. Vámonos, vámonos. Esperando que la anfitrión inicie. Vámonos. Comienza la partida por aquí, pero no sé... ¿Vale? Me da cuenta que tu foto pone My body is ready. Sí, es el Reggie este, el de Nintendo. My body is ready o prepare your tits. ¿Qué pones? My body is ready, pues, eh. Sí, sí. My body is ready. Vale, y la cinemática del inicio es lo típico de que yo veo al André. ¿Vemos la misma cinemática a la vez o cómo funciona esto, tío? Avisa si te va bien, ¿vale? Vale, sí, sí. O sea, se supone que ya tenía que haber empezado porque si ya sí me va mal. Yo veo un helicóptero. ¿En serio? Sí. Ah, yo no. Esperando a que el anfitrión inicie la partida, dice. André, ¿ves algo? No, no, no veo nada. Sigo viendo al de Nintendo. Ah, es normal, es normal. Cuando aparezca le sale a él. Vale, vale, vale. Estoy cargando el 4K. Está todo alto el juego y mira que lo he bajado, eh. Una vez, tío, alguien me dijo en el chat. Bueno, espérate. Bueno, espérate. Cuando termine el disayuno. Los subtítulos, ¿qué tal? ¿Qué hago? ¿Me lo invento yo o qué? Ahora me está cargando, creo, como va a entrar. Vale. Edward Pufton 31 semanas desaparecido ¿Has acabado tu Cinemática? Yo estoy como en una cinemática Que puedo jugar, ¿sabes? En plan, estoy con Fisha y Kelvin Entiendo que tú estarás aquí a mi derecha Y aquí hay gente que ha desaparecido en el bosque Uno se llama Edward, la otra Bárbara Y la otra Virginia Joder, Virginia, vaya cara de 2011 que lleva tú Y este es el mapa Connection, no sé qué, ¿vale? Que como muchas veces me van mal los juegos Se queda congelado el ordenador o no sé qué Me hace gracia que Algunos, yo, me imagino Este ordenador, mi mano, súper agobiado Estudando dentro, moviendo palancas Y tuercas así, ¿sabes? Como trabajando dentro del ordenador, todo agobiado ¡No se va a ir contigo! ¡Me estoy cayendo! ¡No se va a ir contigo! ¡Está altísimo el juego! ¡Qué locura! ¡Es un ciervo! Buah, aquí el Virrey se va a ir a la puta seguro, ¿eh? ¡Ojo! ¡Se ha salvado este! ¡Qué cabrón! ¡Ni un rasguño, eh! ¡Ay! ¡Ay, qué tonto es! ¡Ay, que eres tonto! ¡Ay, qué mongolo! Nada, se acaba de matar Me he matado también, ¿no? A esa altura Hermano, me va el OBS lagueadísimo, ¿eh? ¡Qué locura, tío! Yo no entiendo cómo funcionan los ordenadores ¿Este quién es? Vale, Andrés, yo estoy ya, ¿eh? Vale A mí me está ahí como cargado Abrir en caso de emergencia Ok, estoy dentro Vale, parece que va bien, ¿no? El juego Joder, se ve de puta madre, ¿eh? Vale, y yo El audio está altísimo No lo comprendo, tío Voy a tener que bajarlo al 10, ¿no? Por ahí Pero el OBS me va lagueado Pero esto qué mierda es Va bien el 10 Estoy en el helicóptero ahora Ah, ¿estás? Vale, vale ¿Estás viendo la cinemática? Sí Ah, esta es la que tú has visto, ¿no? ¿Va bien el directo, señores? Puff Puff Corp, a ver Ese sería el nombre de mi empresa, tío Puff En plan, no me quita pereza Puff Sí, va bien Pero cómo que va bien No veo los emotes de Twitch O sea, los emotes no los veo con animación Me va fatal el puto chatterino Me va mal el PC Esto qué puta mierda, ¿eh? Ah, y cuando quito la ¿Ves, ves? El kek W No veo la animación bien Ah, y ahora que quito la pausa Sí lo veo bien Esto qué mierda, ¿eh, tío? O sea, si le doy el escape Se me laguea el PC entero Si lo quito Ah, vale Que me puedo mover, ¿verdad? Pero el directo se ve bien, ¿no? Edward Puffton Ah, por eso se llama Puff Corp Esos son los que han desaparecido, Andrés Ah, vale Wix Missing 31 Yo te voy a esperar Cuando tú aparezcas, seguimos ¿Pero quién coño se llama Puffton, tío? Virginia y Bárbara No, pero gráficamente se ve De Resident Evil 5 De Resident Evil 5 Que sí, tiene cara de 2007, tío Data Las alertas van lagueadas, ¿no? Pero las alertas van lagueadas del principio Es de adelante que se está echando un LOL Que no levanta ni la mirada Vale Ah, que le tengo que dar a D Ah, vale Que puedo mirar Vale, vale, entiendo Hay minimapa En el anterior no había Gráficos A ver, ¿los FPS están limitados? Sí, a 144 Y está la sincronización vertical puesta y tal O sea que todo va bien Ventana sin borde Lo pongo en pantalla completa a lo mejor A lo mejor este es el problema, ¿eh? By demons Puede ser que ese sea el problema, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Va bien Va bien El juego de rendimiento a mí me va bien Vaya Y eso que estoy streameando No está a 4K Está todo en alto Bien, ¿no? Yo creo El virrey a la mierda Hombre, claro Pero eso es lo que hay Eso es Twitch Eso es problemas de Twitch, tío Hay alguien quejándose, ¿eh? Oigo un tío quejarse Ha tenido que sobrevivir el tío ese, ¿eh? ¿Cómo va, André? Pues hay un tío aquí encima del helicóptero Que parece que va a saltar A ver si no se mata Se va a caer la puerta ¡Adiós! ¡Adiós! Tío, casi se cae encima de Bambi ¡Hostias! Se ha matado, pero bastísimo, ¿eh? Le ha reventado la puerta En las costillas, tío A ver si no se mata, dice El puto gafo ¿Qué hace? ¿Quién hay aquí? ¿Este eres tú? ¿Quién, yo? Hay un tío aquí Que me apunta con una pistola No, no, ese no soy yo, coño ¿Te imaginas? Te mato, a ver Te mato y te echo del disco Y juego al otro lado yo solo Pero me parece raro Que si juegas en cooperativo No empieces a la B Eso es rarísimo, ¿no? Uy, qué bien Mira cómo ha pasado una nube Y ahora se ve más oscuro ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Open emergency only Cuidado, cuidado, ¿eh? Con los gráficos Mira, aquí estoy yo, Juan ¿Eh? ¿Dónde? ¡Vamos! Espera un momento Yo no vi la sensibilidad Loquísimo Qué guapo, Andrés Estamos jugando a un juego Eres chino Bueno Jugadores Ay, tú también Yo me diría que tú eras mujer Te he visto ahí de lejos ¿Qué pasa? Esos putos chinitos que son A ver, girad ratos ¿Dónde va tú? Y yo que estoy moviendo Un milímetro la mano, ¿eh? Mira, mira Aló, aló, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira En plan batidora Bájale en controles, ¿no? En sensibilidad Sí, sí A ver, entrada Asignación ¿Quién se queja? Ya hay alguien quejándose Qué guapo, André Tengo muchas ganas de jugar, ¿eh? Por favor, vamos a acostarnos A los cinco de mañana ¿A cuánto has puesto el campo de visión? Yo le he puesto 85 Yo le he puesto al tope ¿No? Al tope A ver, al tope también consume más Tú sabes Póntelo como Claro, cuanto más campo de visión Más tiene que renderizar, ¿sabes? Porque más se ve Entiendo ¿Dónde se bajan los de estos, tío? Sensibilidad Ah, aquí Sensibilidad Yo la tengo la sensibilidad Al... A ver, controles Al 004 En los dos Yo le voy a poner 001 ¿Esto para qué es? ¿Qué coño? Vale Ahí está, ahora sí ¿Ahora sí? Realmente lo he puesto a la mínima, tú ¿Cómo te va el juego? Perfecto ¿Sí? ¿Te va bien? ¿Y yo? Se ve guapo, eh Sí, sí, se ve de puta madre Este es el que se queja, ¿no? Una patada ¿Y este quién es? Este es el que estaba con nosotros Este es el otro ¡Mira la bofeta! Mátala, mátala Pa' comer, pa' comer, ¿no? A ver si podemos No ve si hay animales, ¿no? ¿La cojo o no la cojo? Ah, he cogido una piedra Eh, a la E pa' qué Eh A la E pa' qué Ah, es del boquerón No, no André ¿Tú cuando me miras a mí Te sale una E encima? Sí Una E Pues será de tu nombre, ¿no? Vale, vale Ok Ayúdalo Espérate, coño Segundillo Estamos aquí hablando ¿Cómo está? Este se ha quedado tonto, ¿eh? Se ha quedado tonto Ven, ven Este es el que iba en el helicóptero Yo no sé si es mejor matarlo, ¿eh? Está tonto, perdido, ¿eh? Tíralo un pedrolo de la cabeza Mira, mira, aquí hay cosas, ¿eh? Pero André Vamos yo de este hombre primero, ¿no? ¿Qué hacemos? Parece como la primera misión esta, ¿no? Sí, sí, seguro Venga, vamos Pero un momento Y yo me va demasiado bien Me estoy hasta rayando Si pones cero con cero ¿Qué pasa? Que no se mueve Lo voy a poner ultra A ver si va peor, tío Lo he puesto a cero con cero O sea, no tengo sensibilidad ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Para, para Que se me está Se me ha rayado, se me ha rayado, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Un bug, un bug ¿Un bug de qué? Pues he puesto la sensibilidad a cero Mira, mira Me sale Ah, por la cara Ah, ¿de qué? Como si estuviera jugando con el mando del Xbox, tío Ah ¿Sabes? Y ahora A ver Ah, vale, pero le puedo así, ¿no? ¿Opciones? No, no puedo, tío ¿Qué pasa entonces? Ahora no puedo mover el ratón ¿Cómo no puedo mover el ratón? ¿Pero para qué tocas? Pues no lo sé Porque digo Porque todavía era un poquillo sensibilidad demasiado ¿La sensibilidad la que tiene este encima, tú? Esta hora que hace algo, ¿no? A ver Eh, eh Y yo, salte y vuelvo a entrar Te invito otra vez Y entras a la partida, ¿no? Sí Sí, sí Un momento A ver si puedo de alguna forma Bueno, pero vamos a ayudar primero a este tío Mira, mírame, mírame Es que no me puedo mover Vale O sea, pero puede O sea, si yo hago así Mira, eh ¿Esto lo ves? Sí Lo veo, lo veo O sea, lo veo Aunque estoy en pausa ahora mismo ¿Te dice algo? No Está como tonto Le estoy haciendo a ver si me ve Se ha quedado mongolazo, eh Se ha quedado tonto, eh Le sangra en los oídos Es verdad, le sangra en los oídos ¿Qué hace? Yo, eh ¡Ah, mira! ¡Qué referencia más guapa! ¿Qué ha hecho? Como en Matrix, ¿no? No Sí, es que como estoy en pausa no lo veo Como en Matrix, ¿no? Mira, a ver Se me ha conectado como el mando, tío ¿Matrix era? Vale No, en los hombres de... No, en Men in Black En los Matrix por la cara Men in Black Cuando Willem Meehan está así con el Matrix En Men in Black Vale, un momento ¿Esto ya lo ves? ¿O tampoco lo ves? ¿El qué? Sí, yo lo veo todo Lo que pasa es que un momento, eh Que se me ha puesto por la cara el mando, tío Ha sido todo raro A ver, ¿restaurar? Tengo... Tengo... Una libreta Asignación Vibración del mando ¿Cómo quito el mando? Desconecta lo del PC A lo mejor desconectando lo del PC Sí Vale Y yo parece Fernando Alonso, eh Es verdad Vamos Te funciona el ratón, ¿no? Sí, me funciona el ratón Pero le voy a bajar los DPI, yo creo, tío Porque es que me va todavía un poquillo rápido de más Pues vale, los DPI, yo qué sé Bueno, yo tengo aquí una libreta, André Y me pone Tómate un descanso Quédate Que las noches se intitulen Construye, consigue Sígueme A ver, sígueme Ah, mira Ahora sí Vale, ahora sí Pero porque no hablo, no dice nada Porque se ha quedado... Illo, se ha quedado mongolo Y lo puedes usar, a tu favor ¿Qué hablas? ¿Me entiendes? Es un NPC Con el que te puedes recolectar madera Y yo, pero esto es todo cruel Vamos a matarlo, ¿no? ¿Pero cómo, cómo? ¿Que lo estás manejando? No, no, no Es un NPC Mira, acércate a él y dale a la E Y le puedes ordenar cosas ¿Ves? Tiene una libreta Sígueme Coge el objeto Despeja 5 metros 20 metros Tómate un descanso Quédate Que la noche... Ah, vale Por eso lo has dicho Consigue palos Consigue pescado Dale, dale que consiga pescado Por ejemplo Si está muy chego Yo lo mataba, ¿eh? Consigue pescado Y dame A ver Y se lo enseña Yuyo, vaya droga Lleva a este hombre en el cuerpo Hermano, yo creo que no está sordo Nada más, ¿eh? Yo creo que está tonto, ¿eh? ¿Y ahora qué hace? Va por pescado ¿Y qué nos va a cazar a puñetazos? Mira, mira, mira ¿Qué hace? Está ahí preparado para... Está como... Va a sacar a churras A tomar a, ¿no? Está como preparado Para coger un pescado, ¿no? Pero le hará falta Una caña o algo Para pescar, ¿no? Aquí hay más peña muerta, ¿eh? Vale, eh... Andrés, esto es como en el primero Habrá que abrir las maletas Y cosas así, ¿no? Para pillar cosas Sí, sí, claro Yo ya he pillado alguna cosa Mira, mira Mira, mira Mira lo que te trae Mira lo que te trae Ah, que este no eres tú, coño Gracias Mira Mira, mira Para, para No quiero hablar contigo Ahora ¿Lo has cogido? Sí Me ha dado un pez crudo Pues muy mal Ese pez era mío No, no, es broma Bueno, pero ya tenemos para comer Pero esto no está muy cheto A mí esto no me gusta, tío O sea, ya tenemos a un compañero Que nos ayuda Pero lo que mole Es la supervivencia de los dos, ¿no? Este tío aquí Es un... Te han puesto un NPC Para ayudarte Por si eres mongolo ¿O qué? Juan, le metí una pedra a un pájaro Y se ha pirado volando Pero me ha dado sus plumas De puta madre Eso es para la flecha, ¿te acuerdas? En el 1 era así, ¿no? Sí, sí, sí Vale, y yo Vamos a alejarnos un poco del río Que me estoy rayando con el sonido Me están dando ganas de mear, tú Y yo gráficamente Cuidado, gráficamente, ¿eh? ¡No, agua, no! Adiós, he bebido agua ¿Quién ha bebido agua? ¿Tú? ¿Y qué pasa? No sé ¿Esta agua no es mala? Y yo estoy en el de Iceda Entiendo que dará igual por bebé, ¿no? Además, este agua será Y yo, mira, mira No para de pillar peces, ¿eh? Pero esto está chetísimo Ya tenemos comida para esta noche Ya, totalmente ¿No? Vale, vamos a ir abriendo maleta, ¿no? ¿O qué? Sí, venga Vamos a ir abriendo maleta Y pilla... ¿Te acuerdas de cómo era? Lo de roca con piedra Te hacías el H y mierda de esta ¿De acuerdo? Ahí está Sí, me imagino que... ¿Cómo se abre ese inventario, tío? Porque en el TAP, ¿no? En la I Yo le he cambiado al TAP Pero es en la I Esto es el inventario, vale Pon objetos sobre la esterilla Para abrirlos o combinarlos ¿Vale? Ah, mira Abre el paquete de emergencia, Andrés Ábrelo ¿El paquete de emergencia cuál es? Eh... Está a la derecha Hay una bolsita como... Eh... A tu derecha justo Ah, pero en el inventario, dices Sí, claro Dale al inventario Y abre la bolsita Vale, un momento Lo voy a cambiar como tú, tío Lo voy a cambiar Haz clic sobre el engranaje Para abrir el paquete ¿Vale? Abrir No veas, a ver Me falta un móvil, tú Bueno, esto es un GPS Mira, un rastreador Un hacha Una guía Y un mechero Escúchame, esto es la polla ¿Vale? Aquí hay emergencia Abrir, ¿no? Sí ¿Cómo te desequipas algo de la mano, tío? Por ejemplo, tengo una roca, ¿no? ¿Cómo me la quito? No quiero llevarla encima Venga, aquí ven ¡El conejo! Mira, aquí te explica La tienda, tal ¡Oh, me he cargado un pájaro! ¡Me he cargado un pájaro! Bien, bien Cambiar modo Hermano, lo cateto basto, ¿eh? Suelta con la G No, lo quiero soltar Quiero Ah, sí, vale ¿Y el pájaro no lo puedo coger? Mira, tiene física, Andrés Mira, lo puedo empujar ¿Pero cómo salgo de este menú? Perdón, Juan, que estoy muy pecho Al tabo ¿Yo qué hace? ¿Cómo has escrito? ¿Esto qué coño es? Un walkie talkie ¿Me estás hablando? Hola Andrés Dale a la T, dale a la T Dale a la T Hola Hola, hola Hola, hola ¿Me estás escuchando? Sí, sí, por si nos alejamos Tenemos walkie talkie ¿Y cómo me lo quito? A la T otra vez Pero, Illo El cuaderno este como lo cierro A la B A la B ¿Y cómo has escrito? Ah, vale ¿Cómo has escrito? Yo estaba pulsando todo el teclado, tío ¡Ah! ¡Ah! Joder, puta Hostia, tío Venga, vamos a pillar recursos, Andrés Aquí tiene que haber pechada de cosas Mira, aquí hay un palo Palo Illo, este tío sigue tirándolo Illo, ¿qué hace, cabrón? Sí ¿Has dolido? ¿Hay fuego, amigo? A ver, quédate quieto Illo, deja de tirarme piedra Sí, sí Sí, hay, sí, hay Que me muero Vale, vale, vale Te queda poca salud Encuentra algo de modicina Modicina Pilla, pilla Mira que hay cinta Berrita energética No sé qué Pilla, pilla Medicina No sé si hemos venido equipados, ¿no? ¿Esto qué es? Bengalas Flecha de fibra de carbono He pillado de una maleta, Andrés Pilla, 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 pilla Vale Cuerda de tirolina Oh, tirolina Se pueden hacer, esto es guapo, Andrés Eh, yo tengo granada Y C4 ¿Dónde vas? Yo eso parece el Yo, pero este que inicio, ¿eh? Te ponen un NPC Para que te farme comida Te ponen granada Y yo esto, qué mierda, ¿eh? No es tan difícil, ¿no? Sí, sí Parece el este Claro, es que ten en cuenta Que éramos soldados, Andrés Y veníamos aquí a hacer algo O sea, que veníamos preparados, ¿sabes? Vale, lo tengo en cuenta Miripollas, tío Mira Dos bengalas ¿Qué más, tío? Ah, yo también tengo dos Eh, vale ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el objetivo? O sea, hemos venido aquí a la isla Para encontrar a los desaparecidos, ¿no? Hay que encontrarlos, Andrés A los que hemos visto al principio ¿Te acuerdas? Sí, sí Me acuerdo Pero estoy viendo arándanos Si le di a la E No lo Creo que no los conecto ¿Los colecto? ¿O sí los colecto? ¿Qué colectas? ¿Colectar? Sí, los colecto Sí, los colecto No puedes cargar más peces Vale Y eso está lleno de salmones Este se está hinchando a pescar Al clic derecho para cubrirte, Andrés Dale al clic derecho Hostia Vale Y luego yo ponte Ponte A ver, una X Espera, espera Ponte el hacha, ¿no, Andrés? ¿Dónde están los palos, tío? Aquí Y el acceso rápido como es Oh X X de mejor amigo Me exobre, amigo Me exobre, amigo Me exobre, a ver En neuquera Escúchame Factor en neuquera, eh Factor X Escúchame Yo en verdad Tu personaje se parece a ti Y el tuyo Eh, vamos a ver una pregunta Y este tío sigue comiendo pescado Deja, deja de coger pescado Sí, para, para Vamos a decirle que se quite quieto Eh Quédate aquí O sea, el coño ¿Con qué lo he metido, eh? Y yo, pero este no es sordo Nada más Este se ha quedado tonto, eh Tiene que ser Se queda aquí, se queda aquí Equípate el rastreador GPS pulsando M Andrés Roleamos que nos hemos vuelto locos del golpe Y somos unos hijos de puta Y lo maltratamos a tope a este Vale Ah, mira Ya sé dónde tenemos que ir, Juan Ah, ya sabes Sí Vale, Andrés Lo primero Vamos a pillar material Y tendremos que hacer un refugio Estamos en una isla perdido Avanzamos para allá A ver qué hay Y yo que gana en verdad De jugar esto, eh A ver un momento Aprende los fundamentos de la construcción A la vez Vamos a buscar una playa Que me recuerde a mí Qué guapo Dale al cuaderno, Andrés Te acuerdas de esto en el uno, ¿no? Mira, una tienda Se hace con una lona Y un palo Luego te puede hacer hoguera básica El cuaderno es a la vez A la vez, a la vez A la vez Dale a la vez Se te abre el cuaderno Sí, a la vez Ahí tienes todos los crafteos Refugio Cabeña de madera Cabeña ¿Qué pasa, tío? Vale, pero quiero Vale A ver, eh Lo típico sería Ir a la playa Y hacernos un Un refugio Con una hoguera Ahí está Pero en la playa, ¿por qué? Claro, por tener visibilidad Por si vienen los caníbales por la noche, ¿no? Sí Con la M abres el mapa ¿Quién coño no quiere vivir en la playa, tío? Eh, con la M El de este, tú Ah, amigo Es excelente, mira Dice que aquí Que estamos, por aquí ¿Cómo? Vale Pone Ah, te veo Ah, mira Se ve en las cuevas y las cosas, ¿no? Parece Correr parece que están levitando, ¿no? Sí, como que corres raro, ¿no? Hostia, el virate en este juego Se tiene que ir a la mierda, ¿eh? Mira, mira Una de estas Exploración, exploración No, una cueva ya, ¿no? No tenemos Bueno, con el hacha Aquí bate con el hacha, ¿no? Oye, cuerda Pilla la cuerda Pilla la cuerda, claro Cuerda collected ¿Y aquí qué coño hay? TNT y 100 resina imprenta Resina, C4 Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo ¿Cómo me equipo el hacha, Juan? Dale al inventario Y click al hacha Esto es como en el primero Click al hacha Os dejáis al amigo, no quiero No me gusta tener un NPC, tío A mí no me gusta, André ¿Tú quieres llevar NPC, André? Yo no, yo no Aunque dicen que Si no, luego es muy difícil Pero vamos, que nosotros somos unos pros Hombre, ya ves André, dale al de abajo Te queda un tablón Ah, vale ¿Cómo te agachas? Con la C, ¿no? Con el control Control izquierdo Dios, qué miedo, Juan André, no, aquí Pero no tenemos luz Ni nada, cabrón No tenemos ni linterna Sí, sí, sí Tengo, tengo, tengo Tengo mingala Pero André, nada más empezás Ya nos vamos a meter aquí Y yo, como me está lagueando, chaval A mí también Mira, tenemos una linterna ¡Uuuh! Hermano, hermano, espérate Espera, espera Voy a coger una bengala No, ve, qué susto ¿La has abierto tú? No, yo tengo una linterna Vale, la voy a abrir Vale, vale Llevas tú la luz, ¿eh? Vale André, nos van a reventar, ¿eh? ¿Esto qué es? Comida enlatada collected Vale, y carne Coge cosas, ¿eh? Tela Eh, nuevas recetas de fabricación disponibles De puta madre Una luz Ah, una luz Ah, para apagarla y encenderla No, no, no la puedo llevar No, es para apagarla y encenderla André, enciende, enciende que no se ve nada, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? No sé si me he comido algo Espero no haberme comido una persona humana Te has comido carne cruda, yo creo, ¿eh? ¿De verdad? Yo, porque la carne que yo he visto estaba... Se me ha apagado Vale, ¿vamos para adelante o qué? André, yo creo que esto es para un poquito Es que no tenemos nada que vamos a aparecer Oye, por cierto Ves a la derecha, ¿verdad? Ves a la derecha el minimapa, ¿no? Lo azul es la hidratación Y lo rojo es la salud Vamos a curarnos, ¿no? Vamos a comer Vamos a comer, vale Mira, yo tengo, por ejemplo, aquí Medicinas Y barrita energética Mira, Juan Tenemos antorchas, sería guay ¿Tenemos palitos? ¿Tú has cogido palitos? Ah, no Lo azul es comida Y lo rojo es la salud, ¿verdad? Medicina Yo palito he cogido, sí ¿Qué quieres? ¿Hace una antorcha? Sí Oh, André, entiendo Ven, ven, ven un segundillo Ven un segundillo Vamos a... Que vamos muy rápido, yo creo Mira, con el tab O sea, con la i El inventario Cómete las medicinas ¿Tienes medicinas tú? Te puedo robar, Juan, creo O te puedo dar Eh... Dale a mi mochila No, te puedo dar cosas Te puedo dar cosas, creo Ah, vale Este es mi inventario Y le puedo dar cosas, ¿no? Azul es estamina Vale, la comida es lata Cómétela, por ejemplo, André La comida es lata Sí, pero lo necesito Hombre, para tener la salud a tope Yo ya tengo la salud entera La salud roja entera Y yo aquí de todo, ¿eh? Oh, ¿esto qué es? Relojes Hostia, los relojes No había Lo que yo cojo, ¿qué pasa? ¿Que tú también lo puedes coger? Claro, lo que vemos en loot Es para los dos, parece, ¿no? Ah... Eso también ha pasado en uno, creo Sí A la aire para el mechero Pero el mechero se gasta Tengo tela No, no Bueno, no sé si se gasta Escúchame, eh... Y yo la iluminación Sí, te dejo un palito La iluminación está muy bien, ¿eh? A ver, te voy a dar un palo Segundillo Atento, eh, André Que te doy el palo Eh... Para, para, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Parece que me la estás chupando Para, para, André Este es tiempo atrás que no veo mi inventario Que me estás atravesando Eh... Espérate Tengo cuerda ¿Cómo te doy un palo, tío? Salgo, salgo por palos Un segundillo, quédate aquí Vale Salgo y te traigo palos, eh Vamos, vamos a... Vamos a hacer una antorcha a los dos Que va a ser lo mejor, yo creo Quédate aquí dentro Sí, va a ser lo mejor, va a ser lo mejor Vale Me voy a leer el manual este A ver si podemos hacer algo más Ahí está, ve leyendo a ver Qué podemos hacer de estructura y tal Para hacernos... Y yo los gráficos son la polla, eh Plataforma del árbol Podemos hacer una casita del árbol Sería la hostia ¿Qué dices? Ah, si o tú Hijo de puta, cabronazo, tío Perdón, André Lo siento, tío Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Has sido tú, no? Sí, sí, he sido yo, he sido yo Es que luego... Pues acabo de escuchar unos pasos También dentro de la cueva, eh Vale, pues ese no soy yo Te has salido de la cueva y te has tocado Es que después del... Del... Ah, ese que has hecho Ha empezado a sonar unos pasos Viniendo para mí No, no, pues yo te juro que son así ¿Páralo como se pillan? ¿Haciendo así o qué? Hojas Estás ya atardeciendo Y yo los gráficos me encantan, eh De verdad André, quédate parado Mirando aquí delante El movimiento del bosque y eso Ah, que si lo mantienes Te comes, ¿no? ¿Cómo? Si mantienes la E Cuando hay comida la comes directamente En vez de cogerla, ¿no? Vale ¡Eh, hay ciervos! André, un arco Nos tendríamos que hacer un arco André, para cazar, ¿no? Sí Claro, nos tendríamos que hacer muchas cosas Y yo, André, ven, 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 ven Mira, no molaría un refugio aquí Al lado del río Mira qué sitio Aquí es donde acabamos de empezar, ¿no? Ya, pero... Imagínatelo aquí el refugio, eh Todo... Lo que pasa es que somos vulnerables Por todos lados, ¿no? Ya, ya Es verdad que irse a la playa Es lo más inteligente, ¿no? Irse a la playa es lo mejor Vale, vamos a pillar palos Lo primero, palos, antorcho Y nos metemos en la cueva, ¿no? Con dos cojones Sí, con dos cojones Mira, hay palos por aquí por el suelo Palos aquí uno Hay cajas por todos lados Me miento lo que tengo por aquí Eh... ¿Y cómo se pillan palos, señores? Con los arbustos, ¿no? Acabo de coger bosca ¿Esto qué es? ¿Una iguana? ¿Bosca de bosca de beber? ¿O bosca que has intentado decir bosque Y has dicho bosca? No, bosca... Acabo de coger bosque, ¿eh? Eh, mira, André Se puede nadar, ¿eh? Una tortuga, Juan André, mira ¡Hay una tía! ¡Hay una tía! ¿Dónde? Aquí hay un mutante Con tres piernas ¿Qué cojones? Ven, 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 ven ¿Podemos hablar con ella? Se me está acercando ¿Me quiere pegar? No creo, ¿no? Para, para, para Yo solo la veo dos piernas, ¿eh? Cubrete Está saludando, está saludando No, no, está asustada, ¿eh? ¡Qué puta paranoia! Me hace así Como que me pare Párate, párate Mr. Andro LV Corre, se va Se va corriendo ¡Y yo qué guapo! ¿Vamos detrás? Corremos Dale Sí, sí No, no, friendly, friendly Friendly Mira, va a bailar Aquí hay una telaraña ¡Está bailando! Y dale, dale con van Dale con van Yo creo que esto es una emboscada ¡Ah! ¡Ah! Y que venía a van Cabrón Esto tiene pinta, ¿sabes? Como en los típicos minijuegos O sea, minijuegos no Los eventos estos que tiene Red Dead Redemption ¿Sabes? Nos está trayendo con una danza de sirena Para que ahora nos vengan tres malitos a matarnos por detrás Una danza de sirena Y yo Pero la seguimos, ¿qué hacemos? Yo me estoy en paranoia Sí, sí Obvio, obvio Estamos... Mira, setas Pilla, pilla Solo todo, ¿eh? Seta a manita ¿Vale? Yo la he perdido ya, ¿eh? No veis si es frondoso el bosque, ¿no? ¿Dónde está? André, ¿tú sabes dónde está? Yo creo saberlo Aquí está Síguela, síguela, síguela Corre, 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 corre Señores, ¿de audio bien o lo queréis más alto el juego? ¿Hay sistema de peso? ¿Cómo era esto, tío? Creo que era de... No, de... Que te limita el inventario Sí, bueno, de peso Sí, un poco, ¿no? Puede llevar como mucho X... No sé qué Qué buena manera de responder, tío He cogido malo y el shit, ¿eh? No, creo que era... No, sí, bueno, un poco, ¿no? André, ¿me sigues? Sí, te sigo, te sigo Sí, yo nunca me voy a perder Porque tienes la ahí encima Pues ni puta idea Dónde está la chavala, ¿eh? Yo la he perdido ya Se está haciendo de noche, André Me da un poco de susto esto, ¿eh? Pues vamos, venme para acá Vamos ahí hacia abajo, ¿vale? Que el mar seguro que está abajo Vale Mira, mira lo que hay aquí ¿Qué hay? Exploración ¿Campamento? André, aquí había caníbales En los campamentos Por lo menos en el uno, ¿no? Y yo, ya está oscuro, ¿eh? Hostia puta ¿Y esto qué coño es? Voy a poner la linterna Joder, esta linterna es una mierda O sea, esta mechero Juan, suenan cosas, ¿eh? Y yo, necesitamos una linterna Una antorcha ya, ¿eh? Reloj Sí, sí, hay que hacerse Vale, pues venga Mira, ¿y esta hoguera? ¿Nos la podemos encender? ¿Con el mechero o algo? Estaría guay, ¿no? Que no parece que me deje No hacen nada Medicinas y reloj, ¿vale? Bengalas a tope Encendemos una bengala Y la damos aquí en el suelo Por ejemplo, ¿no? Espero que Lo que sí que deben cambiar Aunque en el uno Creo que estuvo todo el rato Es que ¿Qué has hecho? No sé, tiro a la bengala Que soy gilipollas ¿Cómo se enciende? Es lo de que tengamos luz doble, tío Vale La tiro aquí mismo A ver, ¿dónde está? ¿Yo dónde tengo los palitos, tío? Que no los veo Tienes que mover el ratón Si mueves el ratón Te vas manejando por el inventario ¿Sabes? A la derecha Me salen a mí los palos Ah Hermano, no ve si se hace oscuro Filtro de brillo, por favor No, no, no Si no veo un cipote Tú tampoco veo un cipote Esto funciona así Aquí somos todos iguales Ah, vale Espera, pero no quería cogerlo Eh, loco Esto no da un poco de susto No se ve nada ¿No hay luna o qué? Vale, clic derecho Pum Mira Ha sonado Claro, le doy aquí Combinar Ahí está, Juan Lo estoy haciendo ¿Una antorcha? Sí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Antorcha Equipar Pum, le prendo fuego Mira ¿Palo y qué más? Con un palito Palo y un tela Y un tela Combinar Ok Me gustan las animaciones Equipar Oh Qué guapo Sí, sí Y yo el fuego Todo bien hecho Bueno Medio qué, ¿no? Es propio, ¿no? En plan, es característico Sí, pero Andrés La oscuridad está bien hecha, ¿eh? Claro, en medio de un bosque ¿Qué coño vas a ver? ¿Has escuchado eso? No, no me toques la polla, ¿eh? Hostia puta Andrés ¿Qué hacemos, tío? Vamos a morir, ¿no? No vemos nada, no sé Claro, vamos a morir, sí ¿Qué hacemos, tío? Aquí hay una cámara ¿Una cámara? Nos están grabando Estos gran hermanos, ¿eh? ¿Que nos están grabando ¿De qué, tío? Te imaginas ¿Te imaginas Que esto es verdad Una porno o algo así Y el huevo rarísimo Al final Juan, ¿no has escuchado eso? Se ha reído Se ha reído alguien Te lo juro yo ¿Cómo que se ha reído? Sí, yo he escuchado Alguien reírse, ¿no? Ha hecho No, es así, no Yo he escuchado No, no, yo no he escuchado eso Andrés Vamos a dormir Vamos a dormir, venga Y no podemos dormir aquí, coño Que hay una tienda ya hecha, coño Hay que hacerse una tienda, Andrés Vale Corre Mira el crafteo Mira el crafteo Dale a la B Dale a la B y te cubro yo A la B, a la B Mira el crafteo de la tienda Creo que era con tela y con un palo Tela y un palo Mira lo que escucho por ahí ¿Cuál? ¿Esta, no? ¿O no es esta? Recoger palos Recoger piedras No, no es esta, ¿no? La choza A ver si me deja No me deja ponerla en el suelo Mira aquí, ahora me deja Ve aquí Oh Vale Pues hay que traer ¿Tú lo ves? Sí, hay que traer palos Yo tengo palos, creo, ¿no? Yo también ¿Cómo se cambia entre materiales? Porque palos tengo Pero quiero poner ¿Cómo pongo los palos? A la E No puedo Troncos Mira, hay que coger palos Piedras, troncos Y mitades de tronco Lo que pasa No podemos cambiar el orden Juan, porque se empieza Por la base, ¿no? Supongo Vale Esa no Esta no, ¿no? Hay una más fácil Con la tela Con la tela gorda Para, para ¿Con esta tela? ¿Con la lona? André, esta, esta es Esta es, ven Ponme luz, ponme luz Vale Me estoy rayando con los controles Voy Aquí, mira ¿Esta es una tienda? Ah Mira, Z Z, ¿qué? Dorm Dale Espera, que hago la tienda Ya veo la luna Ya hay un poco más de luz Dormir, ¿no? A la Z Y guardar, ¿guardamos? No sé, yo le voy a dormir Duermo yo también Dale, dale Oh, vale Menos mal, coño Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok Y pero guarda Guarda la partida ¿No, André? ¡Ah, mira! ¿Qué? Brava, brava, brava Hijo de puta, tío La debía, te la debía Ya, ya, sí En verdad, sí Eh, guarda la partida, ¿no, André? Eh... Vale Aquí, en la tienda Me das a la E Mira ¿Quién tiene que guardar? Yo, que soy el que aloja la partida O los dos ¿Cómo funciona eso? No sé Tiene sed, me dice, eh Es verdad, tengo mucha sed Me parpadea Eh, ¿qué me bebo? Pues no tengo nada para beber ¿Qué es eso? Un puto trueno, hermano Va a llover Illo, 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 illo Qué... Qué gasto, ¿no? Sí, está guapo, eh Los sonidos y los gráficos Están guapos, tío Vamos a seguir para abajo, Juan Vamos al río Yo tengo que beber, André Vamos a explorar Vamos a... Mira, André Yo creo que tenemos que ordenar Tenemos que ser eficientes Vamos a buscar un sitio Para hacer una base ¿Vale? Lo primero, yo creo Vale, vale, acá Y a partir de ahí Venga, yo te sigo, yo te sigo Me mola, eh, de momento Sí, sí Sí, no, no La inmersión está mucho mejor La inmersión, la inmersión Sí, sí Porque los gráficos están mejor también ¿Puedes printar todo lo que quieras? No creo, ¿no? Ah, lo de la derecha es la estalina Lo azul, lo azul Y además me está bajando la máxima Sí, eso te... La máxima te subirá comiendo y bebiendo Ah, vale André, no estamos yendo Está siguiendo el río ¿Para qué? Para allá los peces, ¿no? No, sí Porque ahí se embocará en el mar Sí No corras tanto, André Vos mismos tranquilito Que me está bajando la estamina a tope, tío Vale, vale, vale André, nos dicen que no hemos olvidado la lona, ¿eh? ¿Y qué pasa? Bueno, no pasa nada Ahora hacemos si era barata, ¿no? Claro, o sea Eso no pasa nada, ¿no? En plan Nos vamos a hacer una base guay Con un refugio guapo y tal La lona es un poco Para pasar la primera noche, supongo, ¿no? Ahí está, ahí está No, esto Bueno, había reloj Yo tengo reloj Pero no lo puedes ver, ¿no? ¿Y el reloj? Ni te escucho, ¿eh, Juan? Como que ni me oyes Hostia, tenemos luz en el inventario Sí, sí Mira, mira André, le puedes dar click Sí Y si le das al otro botón Cambia el color Es un inventario gamer, ¿sabes? Es un inventario razer, tío Total Hostia, qué guapo, tío Con la cara, a ver Qué meta neto Vale Seguimos el río, ¿no? Sí, sí, seguimos para abajo Yo ya me he perdido un poco, ¿eh? Me he cogido palos Me imagino que me he necesitado muchos palos Muchas piedras, ¿no? Puede ser Dice la gente que Dice la gente que bebamos del río, André Vale Que el agua del río es potable Y yo, qué guapo está, tío Mira, mira, mira cómo llueve ¿Y cómo se bebe del río? ¿Cómo es? Aquí Con la E Ok Hay que beber dos veces, ¿no? Sí Y voy a comer también, ¿vale? Me voy a comer una... Sí, yo tengo raciones, creo A ver Yo tengo raciones militares Pero claro, esto es lo típico, André Nos lo comemos la primera noche Y a partir de aquí, ¿qué? A cazar, ¿no? Claro, claro, claro Sí, sí, muy bien Vamos bien Si esto es para esto Para el comienzo Cuando todavía no tienes herramientas para cazar Una pregunta, señores ¿La comida se pudre? Tenemos peces crudos Que nos ha dado el otro tío Esos peces ¿Qué pasa? Si no los cocinamos rápido Se... 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 ¿Qué digo, tío? Se pudren y tal Sí Mira, Juan Mira, arañas, eh Grandes además, eh ¿Qué dices? Hostia, qué guapo ¿Pero no le puedes hacer nada? No, las podría... No, es decorado parece, ¿no? Nos las podríamos comer, en verdad Estaría guay, tío Claro, claro, claro Me creía que podía ¿Dónde coño está la playa? Mira, Dios, está lejos, eh Todo para abajo, tío ¿Cómo de grande es el mapa? A ver, dar al GPS M, ¿no? M, hermano M, hermano Mira, ahí está la playa Oye, ¿por qué no puedo abrir el GPS? Ah, aquí Estamos en el delta del Ebro, eh Sí, estamos cerca de la playa ya, eh El mapa es muy grande Pilla palos, eh Todos los palos y las piedras Estos son los cruciales, Andrés Para craftear Claro, claro Tú pillas... Claro, cada objeto tiene su máximo Que puedes llevar al inventario Entonces pilla hasta que te... Hasta que ya no puedas más Oh, aquí molará, eh Uh, aquí el refugio mola, eh Sí, tío Guapísimo Sí, sí, aquí está guapo Me da frío hasta ver esto, eh Y el sonido y tal, eh Lloviendo no voy a ir, tío Guapo ¿En el mapa no se ve dónde han dejado la lona? No tengo ni idea Pero no hay mapa como tal De tú abrir un mapa, ¿no? O sea, yo le doy aquí al GPS Y no puedo interactuar No podemos, por ejemplo, poner un marcador Rollo, aquí hay una cueva Y lo marcamos ¿Sabes? Lo típico Mira, ve aquí Yo me siento súper seguro Ya, sí Porque aquí podemos ver De todos los lados de dónde nos vienen Hay algo en el mar, ¿eh? ¿Lo ves? Sí, en el mar hay algo Hay algo en la lanza, sí Y aquí que hay Como una de estas La hecha Y yo esto ¿Qué coño, eh? ¿Cadi? Sí, tío Es enorme la puta playa, ¿eh? Sí, sí Aquí me haría yo la base 100% Mira todo el puto espacio que tenemos Para hacernos ¿Qué cojones? Un momento que me está sonando el Discord Pero si yo el Discord lo tengo quitado, ¿no? Eh... Notificaciones Eh... No, 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 no Ahí está Perfecto, perdón, ¿eh? Ya Esto no se puede encender Vale Venga, Andrés Eso me creía, tío Empezamos... Tío, ¿qué es eso? Naranja del agua Me llama la atención ¿Te puedes hacer un barco? En el 1 te podías hacer una... Como un pequeño bote, ¿te acuerdas? Ah, no No me he acordado, tío Sí, podías ir en el bote Mira, mira el agua Mira qué guapo Mira el efecto de la ola Es lo que tú dices Que transmite frío, ¿eh? Tío, Andrés Está todo rayado, tío Sí, sí Es que con los sonidos Y además Es que hay una inmersión aquí, tío Y además Estoy gritando por eso, tío Porque no... Ni le escucho a veces Vale, un poquillo, cabrón Vale, a ver La antorcha Me la guardo, ¿no? Vale, vamos a empezar ¿Qué hacemos? Hoguera reforzada, Andrés Hoguera básica Con un palo Vale, pillas un palo Lo partes en dos Lo partes en cuatro Y te haces una hoguera Y la refuerzas con piedras Ok, vamos a empezar por eso, ¿no? Por ejemplo Perfecto, sí Ah Eh... Venga, un palo ¿Lo hago yo o lo haces tú? Un palo Eh... Lo hago yo si quieres ¿Y ahora qué? Hazlo tú, hazlo tú Vale, tengo un cuchillo también, ¿eh? Me acabo de dar cuenta Sí, el de la bolsa esa de supervivencia Traía un hacha, un cuchillo Y un... El GPS y el mechero Lloviendo os dejará Seguramente No, no creo que sea tan realista, ¿no? Sería la polla, ¿eh? Que si ponen la hoguera lloviendo Se apaga Eso sería la polla ¿Qué hago entonces? ¿Herramientas de reparación? No ¿Qué tengo que hacer? Y yo la javiota Cómo suenan Sí, sí Mira para abajo Y clic derecho ¿Y ahora qué? Clic izquierdo Oh, mira qué guapo, Andrés ¿El qué? Mira, mírame Si tienes un palo Miras para abajo Espera, échate para atrás Miras para abajo Y le das clic izquierdo Puedes ir clavando palos Ah, mira, lo has partido Ah, mira Y esto se enciende Hermano, ¿por qué haces la hoguera En la puta orilla? No, no, pero que Es que he hecho lo que tú has dicho Y he roto palos Vale, ahora enciéndelo O tú que has dicho Clic Derecho Mira, a ver ¿Cómo lo has clavado? Yo con el palo encima He mirado al suelo Y me sale como un marcador Le doy clic izquierdo Y lo clavo Ah, pero si le das clic derecho Te deja romperlo en don Exacto Para hacer grafteos y tal Vale, vale, vale ¿Y cómo se quitan estos palos? ¿Con el hacha a lo mejor? Mira, y ahora puedo poner esto ahí ¿Cómo? ¿En el uno? Oh, vale, vale Y lo haces como ¿Qué cojones? Mira, mira lo que he hecho tú Si con el hacha miras al palo clavado, Andrés Mira Sí Y le das clic ¿Me lo cargo o qué coño? Me lo he cargado, ¿no? Con la C Ah, con la C Vale Ok Y con la C si miro a la hoguera ¿Qué has hecho? Ah, estás poniendo el pescado Qué grande Sí Lo estoy cocinando Vale, pues atento, eh Yo también voy a poner pescado Comer no Quiero ponerlo ¿Cómo pongo pescado? Eh... Ah, mira Ya lo veo Usar Mantienen la E Y los tiros, a ver Eh Se está quemando algo Ah, no, ya está Cook es carne, perfecto Cook es carne Atento, eh Que no se nos quemen Y cook es pez Yo ya he cocinado Andrés, vamos a quitar la hoguera de aquí Que está en todo el agua, ¿no? Esto es falso, tío No, pero no llega a darle, eh ¿Y cómo sé cuándo está cocinado? Se cambia de color Pero no lo noto yo, ¿no? Esto está... Esto está... ¡No! Encima con todo el ansia ¡Qué asco, hermano! ¿Cómo que qué asco? ¿Tú no comes sushi? No Ah, mira, ahora Ah, mira, mira Ahora sí Pero esto tiene mejor pinta Vale Ok Pero yo ya voy full de esta mina, ¿no? ¿O todavía no? ¿Por qué? Era una broma Full de esta mina, ¿eh? Vamos a ver, Andrés Vamos a hacer una base Aquí, yo creo, ¿no? Me ha dejado tu primo, chico, tío Venga, aquí, sí Es que estás como drogado Parece que estás como un porrazo, tío Es verdad, tío Es que también me estoy... Yo colapso, tío Con los controles de un juego nuevo ¡Eh! Vamos ¿Qué? Dios Plumas, plumas ¡Oh! Mira, Andrés Pero te escucho Escucho yo como a la derecha Tengo carne He pillado carne Me he cargado una gaviota Carne de gaviota Qué buena tiene que ser Vale Eh... Venga Vamos a hacernos lo básico ¿Cómo ves? ¿Qué sería lo básico? Para empezar una casa Hacemos la cabaña de madera pequeña ¿Cómo se hace eso? ¿Dónde está? Nos motivamos En la primera página Cabaña de madera pequeña 75 troncos Hostia puta, Andrés Es una locura, ¿eh? Pero venga, vamos a trabajar Vamos a trabajar Este juego va de eso Vamos a trabajar Venga Vamos a trabajar Pilla el hacha Pilla el hacha Por cierto, ¿cómo te puedes poner Cosas en el acceso rápido? ¿No? En plan, ¿con el 1 saco el hacha? ¿Con el 2 o qué? Eso, eso Eso es lo que te he preguntado yo antes No sé cómo se hace, tío Mira, vamos a ponerla Mirando hacia la playita Pero también al otro lado Y deberíamos poner alrededor un muro Tú sabes Te acuerdas que los caníbales Vienen de noche y tal Hay que defenderse Sí, sí, sí Mantén el inventario ¡Oh! Mantén la tecla del inventario Andrés La tecla del inventario ¿Ves? Y así selecciono las cosas rápido Pero no puedes darle al 1 y tal Es como que te pones las cosas tú En la mochila Personalizado Y en la mochila tiene Por ejemplo Tú le das al inventario normal Mira, aquí está la mochila Añadir objetos Vale, quito la piedra Por ejemplo Quito los palos Quito la carne Y me dejo el hacha El cuchillo A lo mejor se usa mucho ¿O qué? Hacha y medicina Por ejemplo Y ahora mantengo el tab Por ejemplo Hacha rápida Y le doy Ok, entiendo Eso está guay Eso está guay Medicina Y la antorcha Es verdad Y la antorcha La antorcha Deberíamos poner también la mochila Andrés La antorcha La metes en la mochila Y así mantienes el tab Y le das Bueno, está Es un poquillo incómodo Pero bueno, está bien Voy a por troncos, Andrés Voy a subir aquí a por troncos Venga, yo también voy a ir ahora Voy a cogerme Donde está mi hacha, tío La tengo en la mano, supongo ¿No? Como la dejo Y estoy motivado, eh Tenía una gana de jugar algo así Andrés que no vea, tío Espera Mi hacha está aquí Ah, mi hacha siempre la tengo Ah, sí, sí la tengo ahí Vale Vale ¿Y ahora qué? Vale, carne Tal, hacha Me pongo el cuchillo también Es muy gordo Es largo No, mira así Vale Ah, y te vas moviendo Como en el uno Era así en el uno, ¿no? Manteniendo el tap Y le das aquí Vale, entiendo Entiendo, entiendo Hermano, cómo hemos O sea, hemos venido aquí Tú y yo Se supone según el lore Con el que se ha matado Que era el conductor Y el Kevin ese Que se ha quedado tonto y sordo Lo hemos abandonado Y no hemos pillado tú y yo, tío Vaya cámaro Ahí estamos, tío Andrés, mira, mira Mira qué guapo Mira, ahí está Tala, tala Ya verás qué guapo está Cómo se tala y eso Vale Vale, tienes que dar Como por el otro lado ¡Ah! ¡Un mono! ¡Un mono! ¡Un mono! ¡Árbol va! Andrés, que me ha mordido alguien ¿Qué dices? Te lo juro por mis muertos Me está tirando Me tira mierda Me está tirando mierda ¿Un mono? Te lo juro Yo no lo veo Mientras estaba talando Me ha pegado un mono, tú ¿Cómo suelto esto aquí? Mira, ahí se ha sueltado Vale Si quieres suéltalo Yo los recojo Y los traigo aquí a la casa Y los voy colocando Eso, eso te iba a decir Eso te iba a decir Esto como era Como en el primero, ¿no? Ahí está Quedan cuatro troncos Mira qué guapo ¡Eh! Que está aquí el mono, ¿verdad? ¿Ves? ¿Lo matamos o qué? Es que un arco ¿Un arco cómo se hace? Molaría hacerse un arco, Andrés Un arco Hachazo me lo voy a cargar Espérate Que voy colocando yo la casita, ¿eh? ¿Dónde está el cabrón? ¡Para acá! Está guay Porque en el de Forest 1 Tú le dabas Y como que se colocaba solo Aquí como que es más realista No empieza por la base ¿No? ¿Le habremos invadido o qué? ¿Pero es un mono animal O es un mono de... De un caníbal? Parece una criatura humanoide Yo qué sé O sea que será un caníbal, ¿no? Supongo A ver, ¿pero dónde está el mono, tío? Yo voy a atar a contigo, ¿vale? Me voy a pegar contigo O sea, me pego contigo Que me da susto Me pega a mí Vale Dale, dale a lo último Pum ¿Cuándo cae? Ahí va Bien, bien Direccionado a la playa Eso es buena Ve llevándote los troncos para allá Y el sonido Todo guapo, ¿eh? Mira, si tuvieras más a Timmy Seguro que le podemos decir Que haga esto ¿Timmy? ¿No era Kevin? ¿Kevin? Ah, Kevin Escucho algo, escucho algo ¡El mono! ¡Ah! ¡Es un mono de verdad! Me he quedado sin estamina Es un puto ¿Dónde está el mono? Aquí conmigo Pero ya sabéis Como le he pegado a Huillo Tío, ¿qué le ha pasado al árbol? Tú, tú has buqueado Aquí hay dos troncos más Pilla esos dos Ahí está Vamos a llevárnoslo Pero yo cada vez que eso No lo veo, tío Me lleno las manos de sangre Eso implica algo, tío ¿Me la tengo que lavar o algo? Señores, si está en modo sub ¿Qué pasa? Que habéis hecho spoiler a tope No nos ayudéis, porfa No nos hagáis iba así Ah, mira Con la B no Con la G Con la G sueltas cosas, Andrés Con la G Ah, con la G, vale Con la G Aquí hay un barco, por cierto Vale Perfecto No veas, en verdad Este refugio Vamos a tardar en hacerlo Pero nos va a venir de puta madre En verdad Y yo no deje los troncos tan lejos Y yo no veis si has pillado tronco, ¿no? ¿Verdad? ¿Vale? ¿Esto qué es, tío? Sí, pero va a estar muy guapo Cuando tengamos la esa, tío ¿Afecta en algo El mojarte? Es que no sé cómo de realista Han hecho este juego El primero no es que fuese muy realista De que si te mojas Lo típico Yo qué sé Te tienes que secar Aquí afecta en algo Que nos metamos al agua Y por ejemplo Nademos a la naranja Que hay allí A explorarlo A ver qué coño es Tienes frío Tienes calor Cosas de estas, ¿sabes? Se te congela el culo Vale Ok Pero cuartos de tablón También hacen falta Y mitades de tronco Y cosas así Andrés ¿Eso cómo se hace? Ahora lo miramos Cuartos de tablón Oye, ¿te puedes agachar? Al control Al control izquierdo Lo mantienes y te agachas Te estás quedando sin fuerza Vale, ¿y la fuerza cómo se recupera? Hay fuerza, sed, hambre Y los otros serán descanso, ¿no? Estoy instalando un árbol Todo grande que no puedo Vale Ahora Vete a gameplay Y cambia el tamaño de qué Jugabilidad Campos de visión, tal El tamaño del minimap O algo así Daño de la estructura Modo cabeza grande A ver si yo puedo tirar Las cosas desde aquí, Juan Debería activarlo yo, ¿no? ¿Y esto para qué es? Mira, cómo te lo tiro, ¿sabes? ¿Qué significa el modo cabeza grande, tío? Mira, Juan, mira, mira A ver Tócate esto, ¿sabes? André que no tiene que pesar eso ¿Qué significa el modo cabeza grande? Esto lo habrán implementado para que te siga tú Tío de puta, ¿pero para qué es eso, tío? No sé Mira el André Ah, vale Para que tenga los NPCs de la cabeza todo grande, ¿no? Como en los trucos antiguos de los juegos, ¿no? Que podía poner a los NPCs cabezones y mierda de estas, ¿no? Claro, tú entiendo que no verás nada nuevo, ¿no? Yo no Acércate, acércate Ay, perdón Espera André, dale a opciones, jugabilidad Y dale a modo cabeza grande ¿Pero qué? ¿Para una coña? Sí, dale a opciones, jugabilidad, modo cabeza grande Modo cabeza grande No sé por qué han metido esto, no lo entiendo Será una referencia a los trucos antiguos de los juegos, ¿no? André, parece que está drogado, tío Está todo rayado Venga, pum André, solo nos quedan 35 tablones No, ¿cuántos nos quedan de tronco? Como tal, puros y duros, como estos de aquí ¿Por qué no taláis más cerca? Ya, no lo sé Como que más cerca Claro, en vez de tala ahí arriba, tala justo encima de la cabaña, cabrón Tala encima de la cabaña Claro, donde está la cabaña, pues tala ahí No hay en la esquina, ¿sabes? Es verdad Nos quedan A ver, mira, mira, mira Va pillando formita, ¿eh? Pero no sé cuántos tablones, cuántos troncos nos quedan, tío Sí, porque sigue habiendo aquí un montón de troncos Yo creo que está bugueado o algo Mira, mira, todos los troncos que hay aquí No tiene sentido ¿Cómo que no tiene sentido? Los estás talando tú, ¿no? Sí, pero ahí No sé Claro, de cada árbol salen cuatro troncos Entre que tú talas y yo pongo Me quedan dos siempre Dos sobrantes Entonces siempre hay un montón, ¿no? Ah, mira, veinticinco troncos faltan solo, Andrés Veinticinco Pues, vale, vale Ya casi te he hecho Pero cabrón, acércamelos para acá un poco Los estoy acercando mientras cojo los otros Vale Uno Dos Vámonos para allá Y luego deberíamos poner Había trampas también, ¿te acuerdas, Andrés? Que si ponías una antorcha con una cabeza de un muerto Como que los caníbales se asustaban ¿Eso está en este juego también? Pero creo que alguno era provocación también, ¿no? ¿O no? Sí, es verdad Algunas Es verdad que si matabas a un caníbal Como que olían O sabían que lo habías matado Iban a tu casa por la noche o algo así, ¿no? Sí Se podía hacer un carro para los troncos Es uno, ¿te acuerdas? Podías empujar los troncos con el carro Claro, claro, ahí está Es que eso era lo suyo para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que te puede hacer una base Apañada, ¿eh? En verdad, en este juego Sí, sí No, no, no Te puede hacer, imagínate Nos podemos hacer bien un complejo rural, ¿sabes? Claro, claro Con escalera Había ascensores ¿Te acuerdas que con una cuerda Como que empujabas de la cuerda Y ahí tenías como un ascensor de madera? Eso también estaba guapo Ah, sí, sí, es verdad Sí, sí, sí Llegaste a jugar al 1 Nos lo pasábamos al Andrés y yo El 1, tío En directo Lo que pasa que ahí Pues no había tanta gente Pero que sí, que sí Y aquí va la puerta ¿Qué acabo de hacer? Bueno, eso fue el año pasado, ¿no? Fue en 2020, tú ¿Qué estoy haciendo? Joder Andrés, la he cagado, creo, ¿eh? ¿Por qué? No sé Esto como dónde coño va Mira No, lo rompe, lo rompe ¿Qué acabas de hacer? ¿Te lo estás cargando? Ah, no Lo estás poniendo bien ¿Y yo qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Esto es la ventana, ¿no? Esto es la puerta, ¿no? Supongo He escuchado algo, ¿eh? El suelo ¿Y estos cuartos de tronco ¿Para qué son? Aquí falta Para esto, para esto seguro Ah, he puesto el suelo Vale, que lo hace automático Ok ¿Y esto qué es? Lo tiro, ¿no? No sé para qué sirve eso, la verdad Vale ¿Los chiquitillos para qué valen? Cuartos de tronco Ya no tenemos Necesitamos Mira, tronco de tres cuartos Mitades de tronco Tablones Cuartos de tablón Sí, hacen falta cuartos de tablón Mira, mira Podemos cortarlo Espérate, que antes lo ponía A ver cómo lo hacemos Con el hacha Te pones delante, ¿no? No, pero Me salía algo Te sale Cuando te sale una línea roja Mira, ve Aquí me sale una línea roja Ahora A ver Dale ¡Oh! Eso en el primero no era así, ¿no? Creo que no Pero ¿y qué pasa? ¿Y dónde lo ponemos? No entiendo que esto ya no va aquí, ¿no? Mira, ahora tenemos que hacer tablones Ah, esto será para después No para el tejado o lo que sea Vale, pues vamos a pillar Tablones Y vamos a hacer suelo Vale Cuartos de tablón Vale, 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 vale André, ten cuidado Por lo visto que le has metido una hostia a la casa Dice uno, ¿eh? ¿Que yo le he metido una hostia a la casa? Sí, pero no sé si tú Puedes cargarte la casa tú solo No sé, pero vamos que es mi casa Yo hago lo que quiera con mi casa Y yo los bosques son Hiperfrondosos, ¿eh? Mira, aquí hay otro tablón Sí, sí, total Y yo, tiene pinta de ser un mapa grande, ¿no? Dicen que es cuatro veces más grande Que el primero, el mapa El primero, el mapa No era muy grande, en verdad Recoge troncos Uno de veinte ¿Cuántos troncos nos faltan, coño? Vale, ahí está Estamos haciendo el suelo ahora mismo, ¿no? Perfecto Tú traes troncos, André Y cuando le das a la E Los corta automático Y hace el suelo ¿Por qué me vuelvo a ir Vení para acá? Es verdad que soy gilipollas, tío Vale A ver Vale, y puedes quitarle Mira, y eso que pone E y K K es el Kevin El NPC E es el André Estos tres puntos que salen como exclamaciones ¿Qué coño es? Ni idea Luego hay tres puntos verdes en el mapa, André Parpadeando Que tampoco sé qué son Luego hay como cuevas Creo que te marcan las cuevas Tú sigue pillando tronco, André Tranquilito Eh... A mí me pone cero de veinte Y yo, André Tú no talas El sonido es un poco raro, eh Tú no talas todo rápido Yo talo rápido Si mantienes el click Tu personaje no tala todo follado Ah, pues yo no lo mantengo nunca Pues manténlo Porque talas folladísimo Vale Molaría que en un tiempo Nos volvamos a encontrar El Kevin por la cara, André Y esté muerto A lo mejor que se le ha encargado Un caníbal Eso sería chulo Tiene pinta de que el NPC es inmortal O algo, ¿no? Vale Pon Ah, amigo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga, que falta poco, eh Falta poco los cojones No veis si te has traído tronco No, no, falta poco Vale ¿Lo haremos antes de que se haga de noche? ¿Cuánto duran los días y las noches en este juego? ¿Alguien lo sabe? Ni puta idea, ¿no? Lo iremos viendo Ocho minutos y medio Vale En otra época me lo habría creído Ahora ya Yo lo tengo con la cabeza gigante ¿O tú lo has quitado? Yo lo he quitado, claro Para la inmersión, tú Vale, voy a quitar, espérate A ver Pum 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 Vale A ver, esto es chiquitillo, en verdad Uy, ¿qué ha pasado? Hostia, esto es chico de cojones, André La verdad Métete dentro Yo, coño, que iba a salir volando Ya, parece como un almacén más bien Sí, esto es para meter O a lo mejor para meter dos sacos de dormir Dormir ahí y ya está, ¿no? También A ver Día 2 Estamos en el día 2, ponen el GPS Son las 3 de la tarde Ah, mira, te ponen la hora Eso mola, eso mola En el 1 creo que no se podía saber la hora O sí, con los relojes Que no me acuerdo ya, tío Lo jugamos hace 3 años y a mí ya Se me ha olvidado todo A mí se me olvida con... Y yo todavía sigue la hogar encendida A mí se me olvida con... O sea, me lio con el Green Hell también Con el Green Hell A ese no lo he jugado yo ¿Eso está guapo? Está bien, está bien Tiene muchas cositas muy parecidas a este Vale 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 ¿Qué pasa? ¿No se cae o qué? Ahí va Se cae para allá No, perfecto Uno Mira, han caído dos en la playa Creo que caen más tronco Que el de lo largo que es el árbol, eh Sí Sí, 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 sí Creo que te dan más tronco por la cara Eso no se puede cambiar, ¿no? Molaría poder limitar los recursos, en verdad Y decir, venga, dame menos madera, en verdad Pum Y pum ¿Y esto qué coño es? Qué bien O sea, ya no la playa de madera Qué cojón Claro, porque yo he talado uno también Han sido los dos árboles del tirón Vale Ya con eso tendremos, ¿no? Faltan ocho troncos O sea, que de troncos tenemos Pero no hacen falta Cuartos de tablón, tablones, ¿sabes? Claro, pero todo eso también lo sacamos de los propios troncos, ¿no? Sí Lo hace solo, además Lo hace automático Uno Dos Vámonos De rendimiento va bien, eh Eso me alegro porque Tú sabes, estos juegos que salen en el IAC En verdad, no veas Pum Va perfecto, vaya Ahí está Ya te digo, ya que tengo el ordenador Ah, es verdad, mira Los partes son Antiguos Sí Y Creo que podéis colocar troncos Y haceros una casa a placer O sea, esto literalmente lo puede jugar cualquier persona, eh Porque lo estoy jugando yo en 4K Y con lo gráfico en alto Y me va perfecto, eh Ya veis, tienes un AMD Y un procesador de ACP chat Que nos falta, tío Ah, bueno, espera Nos falta madera todavía Parece que no, pero falta, eh Pon Pon ¿Vale? Faltan 25 tablones Y tres troncos Faltan dos troncos Un tronco ¿Vale? Se hace de noche, eh, Andrés Aquí se hace de noche Mira, son las 4 de la tarde Y ya Está bajando el sol, eh ¿Nos podemos hacer una cama? O algo así Sí, ¿no? Supongo Sí, sí Claro Ahí daremos tela y tal Y yo, oye, el mono Le he metido una paliza al mono Y se ha ido corriendo, tú Pero si lo escucho por ahí No, hermano Lo que suena son Son gaviotas, Andrés Ah, perdón Pero bueno Mono y gaviotas más o menos lo mismo, eh Sí A ver, uno tiene pluma Y el otro no Pero en realidad Los dos vuelan Vale Perfecto Otro arbolito más Este sí que suelta boca No, no, ¿qué coño? ¿Ha visto la madera que ha soltado? Eso no es normal, vaya Pero es verdad que la playa Por si vienen caníbales Vamos a tener, vamos Un montón de rango Para verlo Y desde aquí se ve guapísimo, tío Esta cabañita, tal Sí, sí Y yo Te voy a hacer un arco Cómo te hace O sea, cómo aprendes recetas Hay cosas así Oh, mira qué guapo No, no, tú Pon un palo y ya verás que te sale A mí ya me sale arco improvisado y tal ¿Ah, a ti ya te sale? A ver, yo voy a craftear un momento Palo, combinar ¿Vale? Mira, me puedo hacer un arco Flecha de piedra Herramienta de reparación Lanza Y garrote Me voy a hacer un arco Con palo, cuerda Y cinta, ¿no? Cinta adhesiva Sí Y cuerda Eso es No Ah, dos palos, perdón Ahí está Y me hago un arco Oh Vale Y ahora me quiero hacer una flecha Equipar Vale, porque flecha no tengo Y ahora flecha Flecha de piedra Dos palos, cuatro piedras y dos hojas Vale, dos palos Cuatro piedras Ah, no, pero estos son No son nada Cuatro piedras Y dos hojas ¿Dónde está la hoja, coño? O son plumas Son plumas Vale ¿Y qué me faltan? Cuatro piedras Mierda, no tengo cuatro piedras, ¿no? Y si dejo las cosas aquí Se quedan ahí puestas En plan, si yo ahora pillo Una piedra aquí Y otra piedra aquí No se queda Cago en la puta Uno Dos Tres Cuatro piedras Y ahora, dos palos Uno Y el segundo ¿Dónde coño está? ¿Pero esto qué mierda es? Ah, son de las pequeñas Y mi palo Donde pues ya está, tío Yo no tenía un palo O sea, me había puesto un palo En el crafteo Pero ya no sale Ve, yo tenía dos palos Y ahora tengo uno nada más Entre las piernas Como que entre las piernas Estos son setas Estos son hojas Aquí tengo whisky Ah, no, bosca Tengo resina Tengo aquí el arco, tal Esto es la antorcha Pues voy a tener que pillar palo otra vez Me cago en los muertos Uh, mola, ¿eh? El sonido La cabañita, ¿verdad? ¿Qué suena? ¿Lo has escuchado? Parecía un mono, ¿no? ¿Qué mono? Eso era la tía esa ¿Era la chavala que hemos visto Con tres piernas antes? A esa la hemos perdido, ¿eh? No, no O sea, era una mujer seguro Hombre, sí, sí Sonaba mujer Pues a mí me dan miedo, ¿eh? Roca pequeña Me falta un palo, hermano Vamos a ver Pilla esto Ahí está Que las plumas hacen falta Y pillo carne también Ya que estoy, ¿no? Para comer esta noche Yo creo que está bugueado El tema del loot o algo de eso, ¿eh? O sea, del loot de... ¿Por qué? Por los troncos, ¿no? No sé Yo veo todo el rato aquí troncos Mira, mira, mira Yo estoy cogiendo Y que yo también he talado por ahí, ¿eh? Yo también he talado por ahí, ¿eh? Sí Y tanto aquí... Oye, ¿qué falta? Vale Esto nada Falta poco, ¿eh? Nueve tablones y hemos terminado, ¿eh? De lujo Sí, sí, eso ya está ahí Vamos, nos van a sobrar Pero digo, por si necesitamos más cosas de madera Perfecto Ok Cinco más Lo tenemos hecho ¿En esta cabaña se puede dormir o no? Pulsa la B y mantén la X Y tienes un tutorial para construir Se hace de noche, André Cuidado, ¿eh? No te empanes Vale Vale, uno más Con ese ya hemos terminado ¡Olé! 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 No se puede entrar, compañero Y yo craftea la llave Y yo no puedo entrar ¿Qué pasa? Ah, vale, así, coño Vale ¿Cómo? ¿Qué le has dado? ¿Qué suena? André, eres tú Sí ¿Y cómo le pones...? Pero no está la puerta al revén ¿Y no molaría poner aquí una lucecilla o algo? Sí, sí, total Seguro que se puede, tío Me siento seguro aquí, ¿eh? Sí, la antorcha ¿La podemos clavar o algo así en el suelo? ¿André ha hecho la cabaña al revés? No, no Yo cabrón, me has cagado A ver Luz Quiero hacer una luz, tío ¿Cómo son las luces? Escalera Es que no veo si puedo hacer mierda, ¿eh? Puntales No Techo Vigas básicas Vendaño Ventana Puerta Pero puedes hacer una ventana rollo... Por ejemplo, mira Pillo el hacha ¿Y si talo aquí? A ver Me voy a acercar al río bebé, ¿vale? Oh Vale Oh No puedo, ¿no? Vale, vale Pero parece que puedes como personalizarlo, ¿no? Desde fuera Si, por ejemplo No me deja, ¿no? Parece Como que parece que puedo talar en un sitio o hacer una ventana Pero bueno, que en realidad lo que queremos es estar protegidos Yo lo que quiero hacer es como una... Una lucecilla, ¿sabes? Lo típico Hoguera básica Eh... O una antorcha adentro O una hoguera adentro también Mira, una hoguera de pie Con palo y lona ¿Qué? Con el click te dice No, no A mí no me deja, tío Voy a hacer una antorcha adentro, ¿vale? Con una lona Y voy a cambiar la luz ¿Dónde está? Es con un palo Y tela, ¿no? Palo y tela No puedo O sea, palo y... No sé cómo se hace, tío Cuando te posicionas con el hacha Que sí se puede A ver Pum Y pum Coño Sí que se puede, Andrés Qué guapo ¿Ves? Hostia, una ventanita Claro, puede hacer ventanita Está guapo A ver ¿Y qué hacemos? Ventanita a esta altura, supongo, ¿no? A ver Mira Te acercas con el hacha Le das click A ver, Andrés Échate para atrás un poco Y le vuelves a dar click ¿Puedes poner otra arriba? O sea, ¿le puedes poner a la baja? O ya no puedes Eh... Pues no lo sé A lo mejor sí, ¿no? Sí, si ponemos el tronco del tamaño de esto A lo mejor se puede, ¿no? No sé Y yo la iluminación Está muy bien, ¿eh? Dicen que sí Clava el palo Ponle tela Y otro palo partido Vale Me equipo el palo, ¿no? Y ahora lo clavo Por ejemplo, aquí en esta esquina Pum ¿No? Y ahora Le pongo tela Pum Ah Y ahora lo enciendo ¿No? Con el mechero No Con el mechero, ¿no? Ya lo he clavado ¿Qué le pasa a la puerta? ¿Qué pasa? Que hace frío hasta ahora Coño, ¿qué queréis? Ahora, otro palo ¿Tú tienes un palo, Andrés? ¿Para dejarme? ¡No! ¡La mujer, Juan! ¡Qué mujer! ¡Ponte la puerta! ¡Cierra la puerta! ¿La he cerrado? ¡No! ¿Está abierta? ¡Hostia, la mujer! ¡Es verdad! Vamos con ella Vamos con ella Andrés A lo mejor quiere algo Vale ¿Y mi mechero? Ponte la antorcha No, no, se va Se va Yo no me meto ahí a la oscuridad Ni de puta coña Vaya Vaya Mal rollo, tío Ni de puta coña La casa está guapísima Sal de aquí, Juan Mira Mírame dentro Con la antorchita, tío Es uno, tío Todo acogedor Y yo, pues No hace falta Y yo esta puerta La abre con la frente O sea, no hace falta seguridad, ¿no? No me hagas Si no me hemos asustado Viendo a una mujer ¿Te das cuenta? Una mujer Chillando a todo Una mujer de tres piernas, tío Vale Necesitamos Armadura de hojas, Andrés Mira Me la puedo hacer ¿Me la hago o qué? Son diez hojas Una, dos, tres, cuatro ¿Qué que he dicho? Diez hojas ¿Diez hojas? Diez hojas Y una tela Tenemos que saber Poner aquí una luz Seguro que podemos Vamos a ver Primero, vamos a leer el manual Bueno, lo primero Me voy a poner unos chicos Espérate Ponerse ¿Vale? Me he puesto una armadura Ah, mira La llevo en el brazo Está cansado Usa una lona Para construir un refugio Muy bien Y lona no tengo, ¿no? Hijo de puta La Andrés me ha dejado solo Me da susto a mí esto, ¿eh? Ya no tengo lona ¿Y ahora cómo consigo yo una lona? Cero armor ¿Cómo conseguimos una lona? Eh, se me ha roto el palo Por la cara ¿Qué ha pasado? El Andrés tiene ¡Andrés! Claro, pero esto no es para robarle Porque esto es mi inventario No el suyo, ¿verdad? Claro, esto es mi inventario ¿El Andrés tiene lona? Perfecto Porque lo ponga él Porque necesitamos dormir, ¿eh? ¿O cómo te haces una cama? A ver Refugio Eh... Refugio, ¿no? Entiendo que en refugio estará la cama Refugio de caza Por ejemplo No, esto no Esto es muy currado No hace falta un montón de cosas, ¿no? Cabaña de madera Mira, refugios Cobertizo Torre de vigilancia Refugio de árbol Con tres troncos Con tres troncos Y tres de... En muebles Muebles Lecho de palo Silla de palo Leche de mi palo Silla de hueso Antorcha de pared Ah, ¿ya la he encontrado? No Lámpara Sí, en muebles Hay un almacén de palo Almacén de piedra Pero no hay ninguna cama Un maniquí te puede hacer Un estante Camino de piedra Camino de palo Espantapájaro Pajarera Y yo te puedo hacer de todo, ¿eh? Maceteros para plantar, ¿eh? Trampitas también Está guapo, ¿eh? Lecho de palos Es la cama Vale, a ver Lecho de palos Esto es la cama 16 palos Y una cinta ¿Vale? ¿Cómo se pasa de hojas, Juan? A... A... Yo le doy abajo a la izquierda Pone refugio, mueble, tal Yo le doy click ¿Sabes? Ah, vale Y luego si mantienen la X ¿Ves? Pasas de cosas básicas A cosas más curras Vale Necesitamos 16 palos, Andrés Todo rayado, tío Leyendo la multa ¿Qué le ha puesto? La Policía Nacional Eh... 16 palos Y Una cinta, ¿no? Vale Vamos a por... Tengo sed Lo que tengo es susto, tú Voy a por... ¿Eres tú? Yo qué Andrés, intenta hacer... Eh, te has hecho una... Grande Te has hecho un estante de piedra, ¿no? De pared Sí Perfecto Pues ahora hay que hacerse dos camas Vale Me muero de sueño, eh Yo, hermano Esto parece... Voy a hacer otra de estas, en realidad Vale, voy a por palos yo Vale El... ¿Cómo se llama esto? El... ¿Esto te da palos? ¿Eres tú? ¿Esto te da palos o no? Tócate la polla Que esto no te da palos, eh Solo una cama Con una cama dormimos los dos Dormimos pegaditos y ya está Vale A mí me gusta eso Andrés, tengo mucho sueño ¿Tú no tienes sueño? Eh... Ah, pues sí Me está parvadeando Claro Es que no hemos dormido Y si nos desmayamos ¿Qué pasa? A lo mejor nos secuestran o algo Y nos mandan a una cueva ¿Te acuerdas? En el 1 pasaba eso, creo, ¿no? Ah, Andrés ¿Tienes lona? Ah, es verdad No me acordaba de eso, tío ¿Tienes lona? Eh... Tengo lona como... ¿Lona de qué tipo es? ¿Cómo es? Una grande que está arriba a la derecha del inventario Y como una lona a to grande No, no, entonces no la tengo, tío ¿Seguro? Seguro, tengo dos cuerdas ¿Arriba a la derecha te sale? Sí, no, no la tengo, no la tengo Putadón, eh Nos vamos a desmayar, yo creo, eh ¿Qué hora es? ¿Y no podemos hacer nada más para dormir? Son las 9 de la noche O sea, hasta que te quede que amanezca no vea La tiene 100% Es que la cama... A ver, mira, voy a mirar el mapa ¿Dónde nos hemos dejado la lona? Bueno, no está tan lejos, eh No está tan lejos Podríamos ir ¿Ves que en el minimapa hay un iconito de una casa? Esa es la lona ¿Cómo era con la M, no? Ah, sí Pero con esta visibilidad que hacemos ¿Vamos para el bosque con dos cojones o qué? Con gente con cojones Podemos poner en el mapa O sea, ¿podemos marcar esto? No, dice la gente que no se pueden hacer Que no pueden marcar cosas Eso molaría, la verdad Pero tú tienes lona, ¿no? Yo no, tío Pero escúchame ¿No se puede dormir de ninguna otra forma? No, no, no Claro, necesitamos una cama ¿Qué te va a costar en el suelo? Pero la cama solo se hace con lona ¿No hay otro tipo de cama? No, no, la cama también se hace con palos Pues porque no hacemos una de palos Venga, yo estoy yendo al bosque A por palos Lo que pasa es que no veo un cipote, ¿sabes? Yo tengo un montón de palos, ¿verdad? ¿Cuántos? Hacen falta 16 ¿Tienes 16? Bueno, he gastado un par Y los que tengo Tenía el inventario al máximo A ver que lo vea, espérate Acabo de escuchar a alguien respirar, ¿eh? ¿Cómo puedo saber cuántos llevo? 15 Tengo 15 15 Voy a pillar el último Vale ¡André! ¿Has volado algo? Aquí delante está respirando alguien, ¿eh? Voy No puede llevar el hacha en la derecha Y en la izquierda la antorcha, ¿no? La antorcha se pilla con las dos manos, tío Estoy intentando buscar un puto palo, hermano ¿No ve qué susto? Yo qué caceto Me cago en mi puta madre ¿Quién me está? ¿Quién me está aquí? ¿Qué es esto? ¿Lo cojo yo? ¿Qué coño me he acabado de comer? Pilla, pilla un palo Si lo ves, píllalo Pero no te vayas Mira aquí, Juan Ya está, ya lo tengo Hermano, no veo ninguno, ¿eh? Vale, pues perfecto Tenemos para hacer una cama Toma, toma Pero pilla más, Juan Por si necesitamos para lo que sea Pilla de ahí Voy, pillo Pilla eso Y pilla de aquí a alguno Tío, ¿qué es ese? ¿Soy yo mismo gimiendo? Pillo Estoy pillando, ¿eh? Pillo Estoy al mínimo ya de sueño, ¿eh? Venga, vámonos Dale, dale, dale Vamos Es tu respiración Pero ¿y por qué suena por la derecha? Si es mía ¿Sabes lo que te digo? Tengo hambre y tengo sed ¿Tú tienes sed y hambre? Yo no Yo ya antes he comido y bebido Escúchame, ¿cómo se hace? A ver, mueve Lecho de palos Ahí está Eso es Vale Grande Perfecto Ya estaría, ¿no? Vámonos Z Y ahora Le voy a dar a la E para guardar Señores, ¿cómo funciona lo de guardar? ¿Quién guarda? Yo, Andrés, no hace falta que guarde, ¿no? Y ahora a dormir Grande Buenos días Come y bebe, Andrés Los dos Tienes que guardar tú también, ¿eh, Andrés? Ah, vale Rota en carne Se me ha podrió la puta carne, hermano Se pudrió tirar, tío ¿Pero la habías cocinado? No, que va, se ha ido a la mierda sola No sé si tengo relojes, otra cosa no Pero vaya, al rastro me puedo ir Vale, pues me hace falta beber y comer, tío Comida enlatada Me como esto, ¿qué? ¿Y esto qué sé? ¿Tendrá que abrir con el cuchillo o algo, no? ¿Cómo se abre la comida enlatada? Comida para gatos Qué puto asco, ¿no? A ver si roleas de gato Te la puedes comer, Juan Vamos al río, a beber ¿Y te podrás hacer sistemas de recogida de agua de lluvia Como en el primero? Sí, ¿no? Sí, seguro Tiene que ser aquí Justo al otro ladito de la cajada Vale Ahí bebemos a tope ¿Y comer qué? ¿Qué hacemos, Andrés? ¿Te has hecho el arco? ¿Qué? Yo he comido el... Yo no me lo he hecho, ¿no? Pues hazte lo, ¿no? Yo tenía carne y pescado, tío Pero sí, me voy a hacer el arco Es fácil hacer, o sea... Sí, sí, son tres palos y una cuerda Yo es que me gasto todos los palos Voy a coger palos Vale Mira, la mujer otra vez La mujer quiere algo, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Quiere algo me refiero a que quiere mostrarnos algo Sí, obviamente Porque se está paseando por ahí Se está como... Está como insinuándose para que la sigamos, ¿no? A algún sitio Claro, es que yo creo que la tenemos que perseguir Claro, es que será de la historia o algo, ¿no? Pero un momento, Andrés Para, 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 para Tengo hambre, ¿eh? ¿Qué como? ¿Tienes algo para darme de comer? Mira, se sienta ¿Estás sentado? Yo no tengo nada para darte de comer Bueno, sí Carne enlatada de estas Paquete de raciones de combate Oh, dame, dame uno, porfa Sí, ¿cómo te lo doy? Pues... A mí, me miras a mí Le das a la E Mantienes la E y me lo das Mira, si nos queda... Quédate quieto, ¿vale, Juan? Se está acercando ella A ver, ahí está Vamos a... A lo mejor te tienes que quedar quieto Para que se acerque Porque se caga Pero tiene tres piernas, ¿no? Sí O cuatro, ¿no? O tres ¿Te acabas de comer la comida? Ah, no Está esto comiendo Kiko, coño Que veía que me iba a dar su comida Y se la estaba comiendo Parece... ¿Cojones, tío? Parece... ¿Cómo se llama esta mujer, tío? ¿Qué mujer tiene tres piernas, Andrés? No, en plan La actriz está rubia Joder, tío La de los serranos Belén Rueda Sí, Belén Rueda Nacho Vidal No es una pierna Te imaginas que es un pedazo de hipote Guapísimo Andrés, dame... Tengo hambre Sí ¿Cómo era? ¿Con la G o...? Ah, no, con la E Le das a la E Ahí está Y ahora ve cambiando con la R Bueno, toma Tengo barrita energética ¿Y dónde la has tirado? Ah, me la has dado Oh, qué grande Sí, cambia de página Ah, vale A ver Vale Un poquito más, un poquito más estaría bien ¿Por qué no te puedo dar ahora la E? Sí, ahora, ahora Dale, ve cambiando de página Busca la carne O el pescado O lo que tenga Ah, vale, vale, vale Y tengo también comida enlatada Te doy el paquete de raciones De raciones Ahí está Muchas gracias Me lo como ahora mismo Comer La animación de comer y eso está bien hecha también, eh Perfecto Ya no tengo hambre ¿Vale? La seguimos, tío ¿Qué quieres que hagamos? Es que hoy deberíamos dedicarlo a seguir el refugio O qué O seguimos a la tía Es que, no sé Podemos hacer lo que tú quieras Un poco de todo, ¿no? Sigamos nuestro corazón Vale O yo lo que haría sería asegurarme algo de comer O un sistema para comer Y para beber Yo qué sé, tío Sí, ahora Mira, ahora que podemos permitirnos Lo que vamos enteros, ¿no? De comida y bebida Vamos a perseguirla Vale, guarda la hacha Guarda la hacha Dice la gente Que a lo mejor eso es lo típico que... Vale Ya Vamos en sigilo, tío Ven, sigilo Ven, sigilo Ahí está Hija de puta Corre Ven, ven, ven Ven Le meto un hachazo No, no, no Es que como no me ataca Me da... Y yo qué paranoia de bicho, tú No me sé si corre A ver, tiene tres piernas, ¿no? Y pues la aprovecha poco, en verdad, ¿eh? Pero ¿por qué no quiere dialogar? No sé Tú síguela Es muy fácil perderla, yo creo, ¿eh? No, corre, es verdad, ¿eh? Parece Predator Como se nota que hemos desayunado, ¿eh? No me canso, tú Se raya, se raya Para, para, ven Vamos a hablar, ven Vamos a hablar Es que raro Yo creo que está hecho para que se mate Para matarla Espérate, o a lo mejor no sé Es que me parece ya mucho pateo Para si nos quisiera llevar a algún lado Aparte que no parece que nos esté llevando a ningún lado Está simplemente huyendo, ¿no? Esta zona, tío Ya ve, aquí el refugio también volaría Y esto me recuerda muchísimo al final de Carvajal, tío Es verdad, tío La última playa, tío La que está ahí pegada con el califato Vale Andrés Andrés, yo lo que haría sería Como nadar no pasa nada Yo me acercaría a aquello naranja A ver qué coño es Vale, venga, venga Ya que estamos Mola, ¿eh? Mola los efectos del agua y tal Eh, aquí hay un barril ¿Se podrá romper o algo? Eso, la playa de la cubana Mira, mira pa' allá Mira pa' allá, Andrés ¿A dónde? Mira la montaña, tío ¿Tú dónde estás, Juan Alberto? Ah, aquí, coño Empana Todo esto Todo esto es del ser humano Sí, por favor No nos digáis nada No nos hagáis spoiler de la tía esa quien es O nada, nada Lo descubrimos nosotros, tío ¿Estás nadando? Sí Hay peces ¿Podrás pescar? En el uno podía lanzazo, ¿no? ¿Queréis recordar que en el...? Sí, hay peces, hay peces ¿Andrés, eso era un tiburón? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? No sé, he visto dos putos pescados gordos saltando Mentira O sea, los tiburones no saltan, ¿no? Pero este que yo he visto, sí Entonces, ¿qué era, tío? Un delfín, ¿no? Como está en el liace Digo, a lo mejor en el liace Los tiburones saltan Ah, pero mira, tenías razón Que es algo, ¿eh? Un bote Yo es que me quería ir a la típica boya ¿Y localizador GPS? ¿Pero cómo subes, tío? Así Mantén la E ¡Ah! Me estoy tirando la boca Y los ojos Te veo la lengua ¿Y te gusta? ¡Una pistola! Y mira cómo suena esto ¡Una puta pipa! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa aquí, tú? Este está muerto, ¿eh? Hermano, una puta pipa Sí, sí Y una cosa morada aquí Mira, helicóptero No sé qué ¡Ven galas, hay comida! Ah, esto parece para poner... Para marcar, ¿no? Y yo, mira, mira Tiene aquí un menú del comedor Del instituto ¿Dónde va? ¿Se pegó un tiro? El libro es Patrick M. Knight Holographic World ¿Pero esto tiene munición? ¿Y esto que tenemos aquí que es? Resina impresa ¿Eso qué coño es? Ponlo encima y te diré la receta A ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Mala inventa... Mala de esta, ¿no? Y yo, tengo una seta Que parece un pan de hamburguesa, tío Se me apetece que no vea ¿Tengo munición? ¿Y cómo recargo? ¿A la R, no, tío? No me... A ver ¿Dónde está la pistola, tío? Se le mete en el... Blackgate La puedes combinar Con no sé qué Y hacerte cosas, ¿no? Vale ¿La pistola la puedes combinar? Puede hacer algo la pistola A lo mejor le puedes meter un silenciador o algo Eso estaría guapo, ¿no? Seguro Pero no tenemos cargador O sea, viene con las balas que venga Y ya está Eso es un puto tiburón Esto es un puto tiburón, Andrés Corre, asómate, ven Ven ¿Esto de ahí, sí? Sí, es verdad ¿Lo ves? ¿Lo cosemos a tiro o qué? Dale, dale Hostia, se me ha laggeado, eh Muerto Está muerto ¿Muerto? Ahora pillamos la carne, ¿no? Y nos hinchamos Y nos vendrá otro, ¿no? Y yo está bien, eh ¡No, ve qué susto, hermano! Está todo bien hecho Súper grande, eh Ya ves Ahora vaya venenazo Sube, sube No sé, no sé Me había parecido Mi sentido ahora han ido He escuchado algo en el mar Como Ha muerto de un tiro o de dos, ¿no? Vale Yo cuando me disparaste Si que se me ha congelado Vale, ¿y qué hacemos, tío? ¿Pero no nos podemos coger la carne? No, yo me he puesto al lado Y no puedo despellejarlo, ni nada ¿Esto qué es? Tío, la gaviota no veía El porculo que están dando, eh Sí, tío Pero ¿y la munición de la pistola? Eh, nada No tenemos cargador Dice la gente que se encontrará por ahí y tal O sea, viene con las balas que venga y ya está ¿Pero cuántas tienes? No sé No me sale en ningún lado Otro tiburón ¿En serio, tío? Sí Esto está yo creo que scripteado, ¿no? Para Mételes, ¿no? Una, dos y tres No tengo balas, yo Ah, vale Pues mira, le das uno Y se queda medio tonto Va por ahí, ya no lo ve Vale Yo nadaba y me iba, ¿eh? Vámonos Corre Me ha dejado Corre ¡Tío, hay un tiburón! ¿Qué dices? Debajo de nosotros había uno, eh No, ¿qué hablas? ¿Qué no? Te viste un pedazo de bicho, vaya Métete debajo del agua No se ve nada, eh Estoy cagao, eh No hay nadie, no hay nadie Yo creo Nada, nada, nada El tiburón lo has cagado Pero una pregunta Todos los tiburones nos atacan, ¿no? Eh... No sé Aquí sí, supongo, ¿no? El que te vea te atacará Digo la vida real La vida real no tiene por qué Un tiburón atacarte, o sí No, no tiene por qué Creo que los tiburones No son agresivos con los seres humanos, eh Habrá habido casos, lógicamente Pero en principio los tiburones No ven a un ser humano Y van a matarlo a comérselo, ¿sabes? Que yo sepa Y yo, pues de puta madre Tenemos una pipa y todo, ¿sabes? Los delfines son más hijos de puta Y las orcas también Ah, sí, las orcas sí que son Es cuando huele la sangre Vale, deberíamos ir, tío A... ¿Lo escuchas? No Eh, mira, caja, caja aquí ¿Me escucha esta música? Es aquí Claro Hay una radio aquí Tú, dinero Comida Bebida Todo aquí Munición Riel de pistola Y esto, ¿qué coño, eh? Mira, lona Me he colectado lona Pues con la lona, perfecto Nos podemos hacer Cebazo Vale Tenemos C4 Que vaya paranoia, eh ¿Qué hemos pillado? Riel de pistola, has dicho Riel de pistola Aquí hay un reloj también Aquí hay otro tío muerto Aquí pasó algo Esto tiene pinta guapa el lore, eh Hay como muchos soldados Con la misma Con el mismo uniforme que nosotros Que parece que vinieron aquí para algo Y han ido muriendo uno a uno, ¿sabes? El riel es para ponerle una mira, entiendo, ¿no? Ahí está Hostia, me he cargado la radio Y me ha dado placa base Perfecto, píllala, píllala Oh, ha recargado Yo quiero recargar, eh Sí, le he metido dos balitas Buah, de puta madre Pues con esto ya Que pille la radio, has dicho No Yo he roto la radio Y me ha dado una placa base O tú no la ves Yo veo la de esta normal ¿La radio la ves normal? Pues rompela Sí Ah, vale A mí una cosa que no me mola Que tengamos una pistola ya Pierde un poco el early game del arco y tal, ¿no? Claro, claro, claro Literal, tío Es que está pasando lo mismo que en el Subnautica, tío Si encuentro una pistola Te encuentro un riel Eso, ¿qué coño, eh? Ah, vale Soy yo con la... Yo, de hecho Eh... Porque la has buscado Pero no hay balas Ya, es verdad Pero bueno, ya no me he encontrado balitas aquí, ¿no? Vale, nos guardamos la pistola Para cosas así especiales Y vamos full arco, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí Hasta cuando haya algún bot de esto, ¿no? ¿Te acuerdas que había bichos más duros, no? Sí, había caníbales Y yo ten en cuenta que no hemos visto ni un caníbal todavía Con la tontería, ¿eh? ¿Dónde coño está el arco? Aquí Yo lo quiero meter en la mochila Ahí estamos, perfecto Y ahora yo hago así Y saco el arco, ¿no? Perfecto Tengo flechas ¿Puedo recargarlo? Ay, es verdad El arco, perdón El arco es muy fácil Palos y cinta Háztelo A ver Palos Palos Era dos, ¿no? Cinta Vale Algo más, ¿no? ¿Y qué más era? Ya está, yo creo que con eso no te doy el arco No, me falta un trozo más Bueno, me lo he echado aquí, ¿no? Y ahora vamos a hacer flechas Cuerda Ahí está Flechas es Piedras pequeñas, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y Dos plumas Una, dos Me lo voy a poner Ah, bueno, ya se te pone automáticamente Las armas se te ponen automáticamente, por lo que ves Sí Vale En el acceso rápido, digo Ok Pido dinero, ¿eh? Yo también he pillado dinero de ahí ¿Para qué servirá aquí el dinero? Para nada, ¿no? Para craftearte otras cosas A lo mejor Hazte flechas, Andrés Hazte flechas, que es fácil Es con dos palos Cuatro rocas pequeñas Y dos plumas Vale Y yo, la tía esa Me gustaría Es que no sé si matarla, tío O ¿Te puede hacer prismático? Aquí molaría Que las distancias son muy largas Y molaría poder Molotov Eh Necesito palitos Se me está pudriendo la carne, tío Bueno, tenemos comida y bebida ya, ¿eh? Yo voy a comerme un paquete de raciones de combate, de hecho Eso es de los que hemos pillado, ¿no? Sí, del tío Eso y me voy a beber Ya está Los palitos son muy importantes, Juan Yo voy a coger 16, ¿vale? Hay que tener Yo creo que de palo hay que ir siempre a todo, Andrés Todos los que podamos Eso es ¿Vale? ¿Qué hacemos? Exploramos, tío Nos metemos en una cueva ya Con esto que tenemos Seguimos haciendo un poco el refugio Seguimos a la tía esa Vamos a avanzar un poquillo en la historia, ¿no? A ver, hay un marcador en el mapa Vamos a ir a donde nos pone, ¿no? Sí Hay como uno aquí delante Verde barpadeando Al lado del Kevin Ahí está Eso, eso Si quieres, vamos A ver qué coño es eso Claro, claro, vamos Vamos Espérate un segundito, ¿eh? Que estoy colectando los de estos Los palos Vale ¿Tú vas con 16? Yo voy con 16 palos No, de hecho voy a ir con 16 Voy a ponerme el hacha Hostia, se me ha quitado el hacha Me cago en la puta A ver El hacha es crucial, ¿verdad? Tenerla siempre En la mochila puesta, ¿sabes? Me quito, por ejemplo, la piedra Y me pongo el hacha Ahí está Ah, no, se sustituye No sé qué se ha sustituido Pero bueno, el hacha es importante Ahí está Vale ¿De dónde pillan los palos, Andrés? Que yo todavía no lo sé De los arbustitos estos pequeños, ¿no? De los palitos estos Los árboles que hay infinitos Los canijos, ¿no? Joder, no veo nada ¿Vale? Siete palos Otro palo Tres palos más No sé cómo estoy cogiendo tanto No se supone que solo te caen 16 Yo le doy a... Yo lo rompo Y le doy a la E todo el rato, ¿sabes? Yo también Ya está, no puedo cargar más palos Ya estoy Palo collected Aquí hay otro No se ve nada, ¿eh? Palo, piedra Hojas Pilla hojas Que también son importantes, ¿eh? Sí, también ya he pillado Ya he pillado Vale, aquí esto Otro palo No puedes cargar más palos Vámonos Venga, sígueme, Andrés Vale El marcador está por ahí Vámonos Recto para allá deberíamos llegar Ya, lo de los spoilers, señores No sé qué coño pasa con los spoilers Dejadnos Descubrir las cosas, tío De verdad No sé Yo voy a mirar poco el chat y ya está Es que si no, no vean Me voy a comer todo el puto juego A ver si miro Ya que estamos aquí, Andrés Bebe del río Porque total Sí Mejor ir full Y yo qué guapo Mira para allá, tío Sí, sí, sí No, no, no Se ve de puta madre, tío ¿Me vemos? Mira, mira Estamos viendo el arco iris en el río ¿Dónde? Ah, es verdad Estoy guapo Venga, para allá Para allá está Seguimos este camino, parece que Siguiendo el camino Hace que no veo el arco iris en el cielo Literalmente años No sé, una década Te lo juro, eh ¿Qué dices, tío? Te lo prometo Porque si tenía que hacer sol Se veía haciendo sol y lloviendo, ¿no? Algo de eso ¿No? ¿Cómo era? Que te ríes Normalmente después de llover Pero me refiero Como no vas a ver el arco iris, Andrés Pero si tú sales a la calle y eso Y ha llovido, además, últimamente En Málaga Pero yo cuando llueve De normal que está el cielo nublado No lo veo Pero es después de llover Me refiero Yo he visto el arco iris Literalmente tres veces en mi vida ¿Pero por qué? Adolescente, muy de pequeño Porque lo veo como un suceso raro, ¿no? Y yo raro no es para nada Cada vez que llueve, ¿no? ¿Cada vez que llueve? Después de salir el sol Cada vez que llueve Depende de dónde mire A ver, no sé cómo se comporta Exactamente el fenómeno meteorológico Pero el arco iris sale cuando Después de que llueve, ¿no? Yo nunca lo he visto después de que llueva Lo he visto mientras llueve Y cuando está el sol O mientras llueve Pero que también salga el sol a la vez ¿Me entiendes? Claro, tiene que llover Sin que haya mucha nube O por el lado que no hay nube No sé Estamos quedando de cateto Altísimo, tío Y encima pegándole hostia A los arbustos Yo le he visto al arco iris Entre cinco años O seis años Que no salgo a mi casa Es que el típico suceso Que digo Mira, mira Y me pongo a mirar al cielo Que parece que niño y chico Para acá, para acá, para acá, Andrés Que nos hemos desviado Por aquí está el Kevin, ¿eh? Cuando lo veamos se va a picar Sigue el mensaje fijado De la promo de Play Hostia, perdón Lo tengo que quitar Por aquí, Andrés Ah, con una maquina funciona ¿En serio? Un momento, Andrés Voy a quitar el mensaje Que soy gilipollas Perdón, perdón Que no he quitado el mensaje Eso que está en el chat fijado, ¿no? Todavía Eh, aquí Pero eso lo puede quitar la gente, ¿eh? No ¿Sí? Sí, sí Yo lo he ocultado ¿El mío? Sí No está, no está el mensaje Lo quité Ah, claro, no está Ya, lo ha quitado Lo quité Ya Ya Así es, así es Disfrutando de este bosque marcatón El Kevin está por aquí, ¿eh? Yo lo mataba, el Kevin, del tirón ¿Pero cómo lo sabe? ¿Que te sale aquí o qué? Sale una K en el mapa Mira el mapa Ah, sí, es verdad, es verdad Está aquí A nuestra izquierda Está aquí abajo Pero de hecho Nosotros le hemos dicho que se quede Que se ha movido solo, ¿o qué? No, eh Aquí delante, eh, André Vale Pero lo que pasa es que yo Yo no me he enterado ¿Qué ha dicho la historia? ¿Hemos dicho algo? Nada, nada No ha pasado nada, André Íbamos en un helicóptero Abres un portátil Y hay como tres personas desaparecidas Sí Y hemos como venido a buscarles Y de repente nos hemos estrellado Y ya está Y aquí estamos Vale El primero era así, André Tú ibas con tu hijo Juan, mira Con el botón Con el botón central del ratón Le puedes meter zoom, eh Sí Eso lo he visto antes Ah, ya lo sabía Mierda, tío Creí que te iba a emocionar Bueno, si quieres me emociona Aquí delante, André Aquí hay algo Estamos justo encima ¿Qué pasa? Ah, mira Una cueva A cave ¿Tú estás seguro, André? De meterte aquí Ahora venimos preparados Seguro que luego habrá linternas y todo, ¿no? En estas transiciones sí que se me... Sí, a mí me laguea también Ponte la antorcha, André Voy, es que estoy lagueadísimo Hermano, ¿dónde coño estoy? Hasta que no dejo de entrar A ver si hay... Espérate, ¿cómo cogíamos el walkie-talkie? ¿Con la T? ¿Con la T? ¿Me escuchas? No Mantén la T, yo creo No, no hay señal, pone Cuando lo abren Ah, sí, ahora sí Yuyuyo Y es que le he dado antes Le he dado... Lo mantiene expulsado Antes le saca una cosa Que ponía que no tenía señal André, quítalo, quítalo Es dándole una B Vale ¿Ah, dándole una B? No Sí, ahora, ahora yo te lo digo Te lo digo doble Te lo digo doble Bye, bye Yo Sarandonga Nos vamos a comer Sarandonga Estás cagado Porque yo he cantado, cabrón A ver, venga Eh... Ponte la antorcha Dios, qué guapa La mochila iluminada, Juan Dale al tap Manténlo del tap Hostia, ¿o no? Eh, tiene detalles chulos Yo tengo muchas ganas De ir a las cuadernales A ti Y yo fui Y yo fuimos una vez ¿Te acuerdas? Con el instituto Sí, sí, sí No, yo después Yo he tocado allí, tío Esto guay Los conciertos allí Es que hacía tú tocando allí Con la cara, tío Yo porque hacen Hacen cosas allí ¿Y la acústica está bien allí? Está guapo, ¿no? Sí, sí En la boya Hay mucho revés Pero está guay ¿Eres tú el que estaba andando? ¡Ay! ¡Ah! Hermano, Juan Alberto No he tirado la cerveza de milagro, tío Perdón, tío Ya está, no hago más, lo juro Le da un toque ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Un laboratorio? Sí Estas putas paredes Tranquilito Sí, otro laboratorio Pero no vea Parece que estamos ya en el final del juego, ¿no? Esto no pasaba en el primero Y yo esto, ¿qué coño, eh? Mira Helmet, arm, chest Esto, ¿qué coño? Están aprendiendo aquí español O inglés, perdón Española Eh, mira, aquí va la resina Mira, la resina es para esto Para imprimir cosas en 3D ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo, Andrés? ¿Yo? ¿A ti? ¿No lo has dado nada? No Ah, pues yo le doy aquí a la E ¿Estás imprimiendo flechas? ¿O qué estás haciendo? No Sí, creo que sí 100% Hostia Impreso flechas Pilla, pilla, pilla Ojo Ah, y si meto yo resina Mira, mira Pero podemos hacer otra cosa Botella, una botella Oh, vale Eliges en el ordenador Hostia, una cantimplora No estamos haciendo Y yo, pero no veo Cómo avanzar de rápido, ¿no? Qué conveniente Una puta impresora 3D Que funciona Ha escuchado el No Pues ahí hay alguien Que se está riendo Mira, Andrés Aquí hay algo rollo satánico, ¿eh? Aquí hay lore bueno, ¿eh? Universos paralelos Colecte ¿Le has cogido el libro de aquí? No Universos paralelos ¿Te lo puedes leer? ¿Te lo puedes leer? Ah, la cantimplora Así que Aquí podemos dormir, ¿eh? Lo acabo de decir, ¿eh? Te lo No sé ¿Qué estás diciendo, Andrés? ¿Te puedes leer el libro? Eh... Probable, sí Aquí está Pero una pregunta La cantimplora me la ha robado, ¿no? Que no, que no Es que cada uno pilla la suya Ah, mira ¿La estás leyendo? Tim Leblanc Te engaña Y yo, pero yo Si no puedo leer Universos paralelos Y cómo viajar entre ellos De Tim Leblanc ¿Y qué hago con el Tim Leblanc? Por culo El Tim Leblanc, ¿no? ¿Quieres otra botella, Andrés? La hacemos, ¿no? Espérate R Máscara Ganchos Ganchos Malla tecnológica Malla tecnológica Trineo Uh, esto sería buena, ¿eh? Flecha, botella, vale ¿Pero qué coño es todo esto, tío? No lo sé ¿Para qué es? Aquí puedes dormir y guardar ¿Has guardado, Andrés? No Guarda, por Dios Lo primero Tu primer impulso siempre es mentir, ¿eh? ¿Has guardado? No, la verdad que no, tío No te quiero joder Mira que hay cable, resina Cinta adhesiva Escúchame, pero eso de survival tiene poco Porque nada más empezó Ya tiene de todo, ¿no? Lo veo el pasillo todo largo Eso es lo que me está rayando, tío Me mola, ¿eh? La malla La malla, no Es que no sé qué es la malla tecnológica ¿Eso para qué sirve? Áztela, áztela Y vemos para qué Vale Es que mira cómo vamos, ¿eh? Vamos perfectos de todo Llevo comida a saco Tengo hasta... Tengo hasta bosca Así que no quiero emborracharme Tengo recetas de fabricación disponibles en el inventario Vale A ver dónde está la malla Ah, vale Hacer la malla tecnológica que es A lo mejor para desbloquear más recetas o algo así Parece, parece Pero no veo la malla No sé dónde está Localizador, ¿qué es? Vale, que hay pilas Es que es difícil Ah, André Los relojes, ¿te acuerdas? Eran para hacer bombas Contemporizador, ¿te acuerdas? Ah, sí, es verdad Es verdad En el 1 era para eso Para hacerte bombas, ¿no? ¿Nos hacemos la máscara, André? A ver cómo queda Vale Pero escúchame Voy a hacer 2 No entiendo dónde está eso, tío Flecha impresa en 3D Vale, mira En la máquina En la impresora tenemos 950 mililitros de resina La máscara, por ejemplo Consume 150 Entonces, con toda la resina que tenemos aquí Podemos empezar a craftear cosas Como hijos de puta Claro, claro La flecha, por ejemplo Estáis teniendo suerte, dice uno, ¿eh? Pero ¿cuántas resinas tienen? Un montón, tío Así que no sé Pero ¿suerte para qué? Para encontrar resina y esto Para que lo hemos encontrado Dice la gente que hemos tenido suerte Yo no lo entiendo muy bien Máscara roja, a ver Y yo, a lo mejor la máscara esta Te la pone para que los caníbales no te peguen ¿Y deberíamos hacer un trineo? ¿El trineo para qué será? Para bajar las cuestas Mira, André Yo tengo la máscara así en la mano ¿Ves? Ahí, pero ¿no te la estás poniendo? No te la puedes poner A lo mejor vas así A los caníbales Y no te pegan o algo En el primero podías hacer algo Te podías pintar la piel o algo así, ¿no? En el primero, ¿te acuerdas? Así, mira Mira, André Claro, claro Si mantengo Si mantengo el click ¿Me la hago? Háztela, háztela Esto será necesario Para andar entre los caníbales Sin que nos peguen O lo que sea Jim Carrey, ¿eh? La malla tecnológica La malla tecnológica de armadura Ah Perfecto ¿Y cómo me equivo la armadura, tío? Pues lo tendrás en el inventario, ¿no? En algún sitio No la veo No sé dónde Botella impresa Mira, podemos ¿Qué te has hecho ahora? La máscara Mira Vale Ganchos Malla tecnológica Ahora, mantén el click ¿Ve? Qué guapo tiene que ver por aquí, tío Qué guapo Está guapo Y eso lo que hace Es que no puedas llevar un arma ¿Has escuchado eso? Yo antes he escuchado algo Pero ahora ¿Me hago el trineo? André, como entre alguien aquí Me cago encima, ¿eh? Claro, y si nos ponemos la máscara con la mujer Que venga la mujer y nos ponemos la máscara roja los dos Ah, es verdad A lo mejor, es verdad Se digna Blas Se digna, estoy indignado Se digna Blas, la hija de puta Yo me quiero hacer la malla, ¿eh? Pero yo la malla no sé dónde la he metido En el inventario abajo a la derecha Dice André Que está la malla tecnológica Eh, mira Chaqueta táctica Ah, mira Aquí está, coño Combinar Combinar con... Armadura tecnológica Hostia Con hilo Con cuerda Con pilas Bueno Complicado, tú Y yo, puede que tengamos, ¿eh? A ver, a ver Déjame hacerme mi la armadura también A ver, déjame Que no me la he hecho Ponla, ponla Malla tecnológica ¿Y ahora qué? ¿Cómo se hace? Perfecto, vale Voy a hacérmela yo también Y ahora te la craftean, ¿no? Pero no te la puede hacer, ¿eh? En plan Es que necesitamos cosillas que no tenemos, tío Sí No, pila yo tengo Hilo tengo Yo creo que tengo todo eso, ¿eh? Una tarjeta Un chip o algo así Necesitamos también Ah, yo tengo, es verdad Placas base Claro, claro, claro Claro Pues yo tengo... ¿Dónde está la armadura, coño? ¿Y dónde está el hilo ese que tú decís? Malla tecnológica Combinar Vale Necesito hilo que tengo Necesito esto Necesito placa base Necesito pilas ¿Ya está? Tenemos pilas Combinada, ¿no? Yo tengo pilas ¿Quieres que te dé? Sí, porfa Oh Armadura tecnológica Ponerse Oh, ya la tengo Ah, yo tengo pilas, coño Claro, coño Que tienes pilas Si estamos pillando de todo ¿Y el circulito ese qué es? Ah, vale Que ya la tengo, cojones Vale Yo ahora llevo Ah, mira En un brazo llevo hoja Y en la otra soy Cyberpunk 4 Por la cara Todo raro ¿Cómo te ves? Ah, sí Me miro los brazos Y en los brazos me veo La malla tecnológica Y me veo la hoja ¿Tú me la ves? Yo te las veo Pero en las mías no me las veo Porque no te las has puesto, coño Póntela Ah, perdón ¿Y dónde está? En el póster está entero Ah, pero solo tengo una Que hay que hacerse como muchas, ¿o qué? Ah, vale Te haces todas las partes Y te puedes poner las piernas El pecho La cabeza Será la mejor armadura del juego Supongo, ¿no? ¿O no? Venga, en serio ¿Y la podemos hacer ya? No, porque no tenemos resina suficiente Yo ya no tengo resina, ¿eh? Y solo tenemos 250 mililitros Nos hemos quedado sin Pues yo sí tengo Tengo un montón Pues métele, métele resina A la máquina a tope Vale Ahora cuando se acabe Gasta 250 por 10 Son 2.500 mililitros De resina A ver Ah, vale Yo tenía 100 en total Creí que tenía 100 por cada De esto que veía Ah, perdón Vale, vale, vale Vaya espirran, ¿no? Total ¿Y qué hacemos? A ver, tenemos ya todo ¿Los ganchos para qué son? Ni idea ¿Puedes tener un gancho Rollo el Jazz Coast? Y haces así, pum Y te engancha a los sitios ¿Tú guapos? No creo, ¿no? O sea A ver, ¿cuánto cuesta el gancho? 100 mililitros Vamos a probarlo Voy a mirar aquí En este pasillo que hay, Andrés Estoy escuchando cosas Y yo de aquí Más flechas, ¿las has cogido? No Ven Píllalas Eso me has dicho El vento romántico Me ha molado ¿Qué quieres? En la esquina de la cama En la esquina de la cama Sí, las he pillado Las he pillado Las he pillado Ah, vale Mira, pillaste tú el otro Vale Gancho impreso ¿Y esto para qué vale? Gancho impreso Mira, aquí está Abajo a la izquierda Combinar Y si lo combinas Con cuerda de tirolina Vale Si lo combinas con cuerda Te hace una tirolina Pues me la estoy haciendo Trineo Falta el trineo ¿Tú el trineo no te lo has hecho? Eh, no No me lo he hecho El trineo cuesta mil de resina No tenemos mil de resina En la vida ¿Vale? Cuando quiera nos vamos, eh Eh, venga, bueno Señores, si quitamos el modo sub Vaya a poner spoiler Por favor No ponga ya spoiler, tío Voy a guardar aquí otra vez, ¿vale? Guarda, guarda ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dale al mapa En el mapa te sale Son las cinco de la tarde Cinco Vale Eh, perdón Eh, perdón Coño, me quiero poner la mochila De estas, perdón Putos cojones ¿Es esto? Pero que estamos en el primer día De foro y ya me encontré aquí Un laboratorio, eh Vente para el final del pasillo André, cuando puedas Voy Es que me quiero poner La, la esta ¿Puedo? ¿Y esto qué coño, eh? Las burbujas estas, tío ¿Qué cojones es esto? Parece como cuando tienes mocos líquidos Y te salen los mocos Y te salen pompa en la nariz ¿No parece eso? ¿Y por qué hay aquí una de estas? Una rumba No sé Es que no sé qué es este laboratorio, tío Un laboratorio, no, esto Parece que tiene una escuela, ¿no? Una escuela El puto colegio raro, tú Vale Esto está todo derruido Aquí no hay nada, ¿no? Qué puta paranoia más rara, ¿no? ¿Y esto qué es? Reloj Date ¿Qué pone ahí? Conspirase, theories No, ¿de qué? Un bolso Louis Vuitton Bueno, date, a lo mejor pone date En plan, que nos peguemos ¿Esto qué es? Yo llevo el arco, por si acaso Dinero Un bolso de los caros, eh Este, el bolso este de la niña esta Que, mamá Pues si es un colegio, esto es un concertado, eh Mira, aquí va una tarjeta, ¿ves? Que no tenemos, ¿no? Claro Qué guapo Sí Claro Suena música dentro, eh Cuando tengamos la tarjeta y que venís corriendo A lo mejor la tarjeta te la da la mujer o algo así Venga, vamos, vamos Está guapo, está guapo, eh Bien, bien Esto me gusta, ¿ves? Que tengamos que volver para atrás Acordarnos de esto A ver, nos tenemos que acordar de dónde está esto ¿Qué? Es broma Es broma André, de verdad, tío Perdón Qué bien lo hace, tío Sí, esta vez me ha salido bien ¡Ah! Hijo de puta Hermano, hipso facto, ¿no te vuelves, a ver? Y yo los cables no veo cómo brillan, ¿no? Escúchame ¿Dónde está? ¿Qué hace, coño? Porque lo veo todo azul ¿Es o no? ¿Cómo cambiaría el lumin... Eh, mira que el brazo te brilla por la armadura, tú, guapo Ah, hostia Hostia, pues esa armadura es la mejor del juego entonces, ¿no? Vamos para afuera Me mola, ¿eh? De momento Tiene buen inicio, ¿eh? Vale Vale, eh... ¿Y qué pasa? Entonces hemos venido aquí a esto verde Claro, estos son puntos de interés No, no, es que hay muchos puntos verdes Este es uno La mujer ¿La mujer? ¿Dónde? Vamos a poner... Vamos a poner la... ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara! Espera ¿Dónde está? Acércate a ella con la máscara Mira, mira, mira Ya no huye, ¿eh? Ya no huye Mira, 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 mira Estoy aquí con ella Sí, sí que huye Vamos a seguirla, hermano Que la den por culo Sígala, sígala Pero da igual Si es que otra vez No ve lo que ha hecho antes Que simplemente huye por huir Pero a lo mejor ahora se va a un sitio, tío Ya la he perdido Me cago en la puta Mira, estamos aquí al lado de la lona Vamos a pillarla, Andrés Ah, vale Ya que estamos aquí Y así Podemos dormir Mira, está aquí Está aquí Está corriendo al lado de nosotros ¿Nos lo podemos llevar esto? A la C, me habéis dicho No, a la C no Eh... ¿Lo rompemos o qué? Eso está... Eso está hecho, yo creo Para que... Para tentarte a que le pegues y tal Y luego que se lien Supongo A la C no se puede Vamos a dormir Ya que se está haciendo de noche Dormimos, ¿no? Y aprovechamos Vale Pero ¿Cómo se está haciendo de noche tan pronto? Pero si eran las 5, ¿no? Hostia, Andrés ¿Sabes quién es Tim LeBlanc? ¿Quién? El del libro ese que hemos visto Es Timmy Sí El niño del 1 Hostia Que escapó del bosque y todo el rollo Pero ¿Cómo va a escribir un libro Si se convirtió en un mutante? Bueno, teniendo 3 brazos En verdad lo escribió más rápido No le hace falta un negro de esos Escúchame, duerme aquí Vale Aquí Aquí A dormir Perfecto Vale Y esto Y yo cuando se hace de día Te da como toda la paz Y yo y yo comida a tope Come, come Comida tenemos Yo voy a romper esto, Andrés Vale, mire Te llevan la lona Perfecto Ya está, ya está Tengo la lona, ¿eh? Tengo la lona Vamos a desayunar ¿Tú qué vas a desayunar, Andrés? Yo voy a desayunar Una comida milita Sí Comida milita para desayunar ¿Vale? Comida milita Tengo un bosca aquí todo el rato, ¿eh? Pero eso me lo guardo Por una ocasión especial Cuando haya que brindar por algo Ahí está Cuando nos carguemos El primer caniva Nos bebemos un bosca Y beber bebida energética Espera, voy a ir al río Y voy a llenar la cantidad Perfecto Hostia, qué guapo, Andrés Si bebes bebida energética Eso lo han hecho bien Te tienen más Puedes estar despierto más tiempo Te sale como Como un plus En el En lo de dormir, ¿sabes? Ah, sí Sirve para algo Bebe bebida energética Sí, sí Para no Para aguantar Despierto más tiempo Que parece una cosa obvia Pero en los juegos No suelen hacer eso, ¿no? No, no Que va, que va Vale ¿Y lo de la fuerza Cómo aumenta? Que no lo entiendo ¿Cómo es lo de la fuerza? Vale Vale, llena la cantidad de flora ¿Vamos a otro punto De estos de interés, Andrés? Sí, sí Eso te iba a decir Mira, hay uno Recto por aquí Sale una exclamación morada Que no sé qué será Y al lado hay otro punto verde ¿Quieres que hagamos Un pelín de historia Y luego ya seguimos con la base? Sí, sí Yo digo eso Sí, sí Venga, vamos A ver, un momento No, pero tío Es verdad que acostumbrarte A utilizar En realidad no era uno Pasado lo mismo, ¿no? Lo del inventario Es un poco raro La verdad Es un poquillo incómodo Ah, solo puedes tener Dos armas o herramientas En la mochila Sí Es limitado también eso Yo me voy a meter Una medicina Que me falta un poco de vida No sé por qué Vale Llena la cantimplora Ah, ¿cómo se hace eso? Equipar Y la lleno Mira qué guapo Llena la, llena Oh, qué guay la animación Llena la cantimplora, Andrés Ya la he llenado Ah, perfecto Pues ya está, ¿no? Mira, es blanco ¿Cómo le pones flechas A la esta, tío? ¿Te has crafteado flechas? Sí Sí Pues dale a la R A lo mejor Porque tengo el mechero En la mano izquierda Combina las flechas Con el arco A lo mejor en el inventario Son de ballesta Ah, tienes de ballesta, Andrés Todas las que hemos hecho Y cogido Y todo son de ballesta Y yo tengo palos a saco Piedra O sea, yo me puedo hacer flechas a saco Si quieres te las hago Eh, pero espera un momento ¿Dónde están mis putas flechas? Si yo he cogido antes un montón ¿Dónde se guarda la flecha? Pues mira por el inventario Abajo a la izquierda, arriba No sé, es que tienes que girar el ratón Y mirar los diferentes De momento ni un caníbal ¿Cuándo empiezan a salir los caníbales, tío? Yo pues yo no veo ni una flecha Pero si antes he impreso Un montón de flechas y todo, ¿no? Pero que las flechas que has impreso Son de ballesta, Andrés No de arco Ya, ya Pero como no las veo igualmente Chaqueta táctica Mira abajo y dale a la R ¿Cómo que chaqueta táctica? Ah, mira Sí, sí, sí Sí que son Equipa del arco, Andrés Mira hacia abajo Y dale a la R Y puedes cambiar Entre flechas de carbono De piedra Y impresa en 3D Tengo yo ¿Cuáles son mejores? Ah, coño Ah, coño Ahí está Perfecto Y ahora voy cambiando Solo tengo las de carbono Y las de impresa en 3D Vale Las de carbono son las mejores, ¿no? Voy a llevármelas de piedra En verdad Para no gastar las buenas, ¿no? ¿Vale? Eh, Andrés ¿Quieres guiar tú el camino? Eh, no, no Prefiero seguir tú a ti Vale Pues venga, sígueme Vale Full para allá Va a llegar a una exclamación morada Que no sé qué coño será Y al lado de la exclamación morada Hay Un punto verde también Estará muy lejos Y yo Mira esto, chaval Lo más currado del juego Sin duda, ¿eh, tío? La puta iluminación, tú El bosque hiperfrondoso Qué pena que en Twitch Se esté perdiendo toda la calidad, tío Vamos a correr, Andrés Que hemos desayunado Para algo Cuidado, ¿eh? Aquí parece que te pueden matar o algo O qué, hostia Si te caes aquí te mata Parece una rabín del Minecraft, tú Yo veo, ¿no? Dale, dale ¡Uh, ardilla! Poño, al principio había muchas ardillas, ¿verdad? ¡Bof! ¡Uma! Qué cazador nato Vale ¿Y la ardilla qué? Despellejala, despellejala ¿Tú puedes? Sí Vale ¿Cuánta carne te dará eso? Nada, un filetillo nada más, ¿no? Sí Raw carne Vale Sígueme Por aquí Y allí hay una cosa morada Y al lado la cosa verde ¿Eso qué es? Por la cara, un jarrón ¿Un jarrón? Aquí hay un jarrón Mira Esto es una piedra ¿Qué coño piedra es un jarrón? Yo veo una piedra ¿Tú ves una piedra? Yo veo un jarrón ¿Esto que acabo de mover? ¡Andrés! ¡Andrés! ¿Lo has escuchado? Sí, claro que lo he escuchado, tío Andrés ¿Qué? Andrés, tú Aquí están, aquí están, eh Qué puta rayada, ¿no? Aquí está, aquí está, lo ves Vete, 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 vete ¿Les pegamos? Le he dado una, eh Dos Tres Muerto Ven por culo Remata ¿Qué te digo? Quieren más, eh ¡Ah! A ver Le he dado, eh Estoy fallando todas, hermano Yo, yo no, yo no fallo ni una Buena, falta otro, ¿no? Eh, puedes cargarlo Sí ¿Cómo cancelan la flecha? Ahí Pilla, pilla la flecha ¿Qué hacen por esta gente? No lo sé, tío ¿De qué sirve? Vaya, no, ¿no? ¿Pero es un mono o qué coño es? Vienen más, eh ¿Son monos, Andrés? ¿Son monos o son personas? Te lo estoy decapitando, eh No sé si son monos o personas Vámonos, Andrés Que viene la puta tribu, eh Nos van a matar, tío Vale Pero lo han atacado ellos, eh Nosotros no Parezco un racista, eh Preguntando ¿Pero son monos o son personas, tío? Mira, mira cómo escala Hostia Qué guapo ¿Qué hace? Tiene una celotana ¡Dale! Pero ¿Dónde va la flecha, coño? Pero esto qué mierda, eh Son personas Son personas Andrés, dale Ahora sí se me laguea Le intento pegar yo, eh Dale Hostia, está guay la violencia, eh Además, como todo es tan silencioso y tal, tío, raya, eh Le he cortao Tío, se me laguea en momentos muy raros He pillado la cabeza Es rarísimo porque Hostia, la hemos liao, eh ¿Por qué? Bueno, lo voy a pegar yo también con esto, tío El hacha es buena, eh Sí, sí, claro Bienvenidos a Dogfight Por la cara Hostia, me muero, eh No ¿Te la has cargado? No voy a nada ¿Este quiere? Hostia, nada ¿Cómo me curo, tío? ¿Medicina? ¿Medicina? Hay que irse, eh Hostia, me han matado, Andrés ¿En serio? Ah, me están matando a mí ¿Me puedes revivir? ¿Me puedes? Mirando el inventario Mantén la E para respawnear Me pone a mí La verdad que se lía, eh Empieza a venir uno tras otro ¿Qué pasa, tío? Después de esto Ah, pero veremos donde estábamos Ah, mira ¿Qué cojones? Nos han llevado ¡Andrés! ¡Estamos empalados! No, estamos sujetos Empalados, eh Córtate eso Son gilipollas ¿Por qué no quitan los cuchillos? ¿Y esto qué es? Esto es lo nuestro Nuestro inventario Nuestras cosas Esta gente gilipollas Nos dejan el inventario al lado, tío Vale, se puede revivir, eh, Andrés Vale Ah, mira Aquí es donde cocinan a la gente ¿No? Se pone un temazo, tío Lo atan a un palo Están a punto de comérselo Unos caníbales Sale de esto Y pone un temazo ¿Sabes? Eso sirve Capucha ¿Vale? Vamos, capuchita, tío Puta madre, Andrés Nos viene bien para ti, para mí ¿Sí? Claro ¿Qué paga esto, coño? Me estoy rayando A ti a mí la capucha no viene bien ¿Vas bien de los demás? ¿De los demás de qué? Hostia, la armadura Hemos perdido la armadura, tío Putadón ¿En serio? Claro Al matarnos la Sí, la armadura la pierde O sea, que necesitamos ya la impresora Pillar la resina otra vez Vale, es una putada En verdad, entonces Como vaya full armor Y te mata una nota de esto Putadón, eh ¿Vale? ¿Seguimos yendo donde estábamos yendo O qué hacemos? ¿Es que estamos más lejos o más cerca? No, estamos más cerca, creo, eh Sígueme, sígueme Que estamos cerca, en verdad Sígueme Yo llevo un puto Me estoy agobiando, eh Con el inventario, te lo juro ¿Pero por qué te lias tanto? No sé, tío Me cuesta un montón A ver si quiero abrir el GPS Le doy Abro el inventario Cuando quiero cambiar de arma Abro el inventario Y yo, yo me he puesto el GPS En un botón lateral del ratón Andrés, esto es fácil Le doy, pum Y abro el GPS Le doy otra vez, pum Lo escondo En vez de la M Que estoy incómodo, ¿sabes? Claro, claro, claro Me debería curar, sí Me meto una medicina Vale, me pongo full vida Yo me he puesto el mapa ahí, tío Y ahora esto es fácil Le doy, pum Lo veo Pim, pim, pim Lo quito ¿Sabes? La armadura te la rompen a golpes Ah, no la pierdes Porque te capturan ¿Qué coño es esto? ¡Ah! Ah, ¿qué pasa? Creo que me comí una valla Envenenado o algo, Andrés Vale Sígueme Sígueme Y a correr, Andrés Veo monos, eh Veo monos Yo correría, tío Vale Te sigo, te sigo Yo iría sprintando Y pasando de ello Porque como se nos acerquen Siete u ocho caníbales De esos que nos van a reventar, eh Sí, de verdad que no paraban De venir, vale Vale Estamos cerca, eh Del punto naranja O sea, del punto lila este Estamos cerca Bueno, cerca una polla En verdad es grande El puto mapa, eh Sí, sí Tiene pinta de ser Grande, grande, tío Sin nada más que Por lo poco que no habíamos movido Y en realidad O sea, cuando hemos movido la playa En verdad No habíamos movido bastante Por eso, por eso Y yo Hay algunos sonidos Que están todo mal hechos, ¿no? Mira, vente para acá Tío, no lo entiendo En plan El juego me va Todo fluido A mí ahí me ha laggeado también, eh A mí en ese punto me ha laggeado Sí Ahí está Y de repente Metí uno en la gaza De que se me queda dos segundos Parada la pantalla Mira El combate me ha pasado, tío ¿No oyes aquí el agua Como todo de bajo calidad? Sí, es verdad, verdad Como tapailla, ¿no? Ahí está Voy a beber Ya que estoy aquí Qué guapo Qué bonito, tío No, no, gráficamente es la polla, eh La verdad Dice la gente que Nos han dado loot ¿Nos han dado loot? Al matar caníbales Te dan bolsas de carne con loot Ah, esto Morra de piel Abrir Ah Porque se han hecho Con la piel de los humanos Que han matado Se han hecho bolsas, tú Vale Estamos cerca, ¿eh? Vente Vale Vale Y ellos tienen loot dentro ¿Y para qué coño Quieren una cinta adhesiva El caníbal este? ¿Esto qué coño es? Mira qué bonito Ah, sí Eso lo he visto antes de lejos Al lado de nuestra casa Y en la playa Ahí también Pues molaría poder plantar Arbolitos y eso, ¿no? Estaría guay Para decorar, ¿sabes? Vale Estamos al lado, ¿eh? Es Aquí, aquí delante ¿Tú me estás siguiendo, André? Sí, sí Estoy torado El daño por caída Tío, tú oyes un clic, 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 clic No Saca, saca el inventario Se me ha puesto una mariposa en el hacha Sí, ahora sí Ahora sí lo escucho De verdad, con el inventario abierto, sí ¿Por qué? Pues no lo sé Tiene que haber algo aquí, ¿no? Hay algo tocho aquí abajo, ¿eh? Ah, sí ¿Te ha ido para allá? Bebida Comida Una cuerda Y aquí hay una cuerda que baja, Andrés Aquí han puesto una cuerda para bajar Hay que bajar, ¿eh? Ah, sí, sí Ah, coño, mira, mira Coño, más vodka Más vodka Han puesto una cuerda para bajar y bajamos por aquí, ¿eh? Es que, ah, no Para bajar no ha sido la cuerda Hostias Se ha equivocado bajando, tío En vez de atársela a la cintura ¿Se puede cortar la cuerda o algo? Hostia puta, la has tirado ¿Cómo mirarlo? Ah, pues eso es el loot, ¿eh? Eso es lo que te pita, ¿eh? Y yo, por aquí ¡Eh! Me he caído No, no, me he hecho daño Ah, ¿no te he hecho daño? Hijo de puta, yo sí A ver ¿Y este qué es? Localizador GPS collected Localizador GPS Y tiene una botella ¡Linterna! ¡Oh, la puta que pario! ¡Eh, yo no tengo linterna, cabrón! ¡Ah, sí! ¡Linterna! ¡Vámonos! ¿Pero esto qué es, Juan? Que abro no sé qué del GPS Mira, y me deja poner aquí como un punto ¡Oh, qué guapo! ¿Cómo es, cómo es? Sí, pero Pero es que esto ya me pasó también antes en la balsa Un momento Yo quiero saber ¿Cómo se abre el localizador? Localizador GPS ¿Dónde coño está? Tengo una cabeza, ¿eh? De un tío y un brazo Solo podríamos hacer Pocones Capucha ¿Cómo, la linterna que es con la L? Sí, con la L ¿Pero está encendida, se supone? ¿O le tengo que dar algo? ¿Dónde tengo el localizador GPS? ¿Esto es el rastreador? Aquí ¿Walky-talky, no? ¿Dónde está? En la maleta roja Localizador GPS Equipar Ah, o sea El localizador era lo que tenía el tío este encima, Andrés Para que alguien le encontrara ¿Me entiendes? Ah, vale Claro Ah, mira, mira, mira Vale Si le das clic derecho Te salen como varios iconos ¿Ves? Sí, sí Ah, pero ¿nunca la habías utilizado? No Claro, y esto es para dejarlo en un sitio del mapa Y marcar Rollo, por ejemplo Aquí hemos follado Aquí el corazón Pus, lo dejas ahí Juan, Juan, detrás ¿Qué coño quieres? Hostia puta, un mono Vamos a poner Nos ponemos la máscara ¿Cómo me quito la linterna, la L? Ahí está Yo lo reventaba, ¿eh? Mira, nos pegamos otra vez Sí, mira, ha curado primero Espérate que voy, ¿eh? Y si hay que sacar la pima, se saca, ¿eh? Pero, Andrés ¿Me está atacando? Joder, hermano La que le ha caído, ¿eh? Qué basto, loco Mira, tiene una bolsa de escroto de esta Ya está Si le quieres cortar la cabeza, Andrés Nos la llevamos para la base Y ponemos advertencias alrededor O sea, pilla el hacha Sí Ponte al lado Agáchate Ponte al lado de la cabeza Ahí está Y así lo des miembra No creo, ¿eh? No parece Sí, sí Yo lo he hecho antes con uno Tengo una cabeza ¿En serio? Sí Pero ponte bien Ponte bien posicionado Mira, Andrés Ahora Mírame Ahora, ahora sí Road cabeza, ¿eh? ¿Y dónde están? Arriba a la derecha Salen las partes mutilas Naukis Mua Pero bizarro, ¿eh? Yo me llamo Carlos Esa es la típica cosa Que me imagino yo Que hará la gente Cuando se vuelve loca En una isla desierta Total Vale, de coger dos cabezas Y rolear Y hacer que se besen Y que hacen un teatrillo ¿Sabes? Sí, sí Sangrando todavía Ahí está Que está todavía goteando Vale, perfecto Vámonos, ¿no? Yo lo haría Tenemos cositas Vamos al punto verde Este que sale aquí al lado Para allá hay un punto verde Esto es importante Yo no me alejaría mucho más ¿Dónde estaba nuestra base, Andrés? No tiene otro Estaba en la playa, tío En el delta ese Vamos a pasar de él Ven, ven Vale Vamos a pasar de él Por si acaso, tío En el uno te podías hacer Armaduras de hueso Aquí también, ¿no? Supongo Sí, aquí también, aquí también Vale Nos sigue, ¿eh? Tira, tira, tira Pasa de él Vale O está molando A mí me está molando mucho, eh, tío A ti te está molando, Andrés Está guapo, está guapo O sea, por ahora sigue mucho El rollo del otro Del uno Caníbal, Caníbal a la derecha Saca, Caníbal, Caníbal Agáchate, agáchate, agáchate Hostia, de los grandes, ¿eh? Creo que nos ha visto, ¿eh? Ponte la máscara Vale ¡Ay! Ponlo, póntelo El otro viene, ¿eh, Juan? Me voy a poner la máscara Hasta que nos toque los cojones Que tiene pinta de querer tocárnoslo Ah, no, no, no Los deja, ¿no? ¿Nos vamos? Sí Mira, mira No ataca, no ataca, no ataca Vete, 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 vete tranquilamente Vale Mira, mira Se va, ¿eh? Qué guapo Hostia Al ponerme a nadar Se me ha quitado, ¿eh? Está chulo, está chulo Está guapo, ¿eh? Corre para abajo Y yo por la máscara Esta es obligatoria casi, ¿eh? Para evitarte tontero Hostia, aquí una base sería brutal, tú Brutal Esto sí que es bonito Ha sido brutal ¿Has visto eso? Hostia, qué guapo Mira qué guapo Rello pantano, ¿no? Vale ¿Tú ves el marcador, André? ¿O solo lo estoy siguiendo yo? Yo no lo estoy viendo Me estoy fiel de ti Vale Qué guapo, tío No, no Aquí la base sería increíble Lo que pasa es que lo que tú dices Nos van a follar por todos lados Sí Aquí nos follarían por todos lados Tal vez te digo que nuestra parte también es bonita, ¿eh? Sí, está guapa Lo que pasa es que tú sabes Esto es más rural, ¿sabes? Sígueme Que está aquí delante Vale El punto de interés está aquí delante ¿Premio o castigo? Que nos follan por todos lados Probablemente un premio En esta época ya, tío, de... ¿Sabes? Hoy en día Cualquier tipo de afecto, macho Eso es un premio Yo ni me rayaría, la verdad Vale, es aquí delante, ¿eh? Estamos cerca Aquí abajo, ¿eh? Esto qué coño es, André Un carrito de golf Hostia, tío Yo lo que lo he estado buscando Guapísimo ¿Te imaginas que se puede arrancar? Mira, aquí hay más focos ¿Estos son focos o cámaras, tío? Estos son cámaras Estos son cámaras de vídeo ¡Eh! Mira, resina Resina ¿Veis aquí resina? Que la resina viene bien ¿Y esto qué es? Simplemente esto No hay ninguna cueva ni nada por aquí Estos son topógrafos, André ¿Topógrafos? ¿Para ver topos? ¿Para medir el nivel de los topos? Pues lo tomo por culo topógrafos ¿Y esto es lo que hay aquí? ¿Esto es simplemente? Entiendo que los puntos verdes Que son André ¿Para pillar resina o qué? No entiendo No, no sé Es que pone que aquí hay algo importante Pero ¡Eh! Mira Pone aquí que con una pala puede ¿Nos podemos hacer una pala de alguna forma? Seguramente ¿Cómo? ¿Con qué material? No Herramientas de reparación no serán Una puta pala Eh Madre mía ¿Qué me lo ibas a decir? Más adelante ¿Y por qué más adelante? Pero hermano Porque tengo tanto reloj Esto que mierda es tío Que podemos ir al mercadillo El fin de semana Que es una barbaridad Yo porque quiero tanto puto reloj Para hacerte una bomba de reloj Pues no veas tú Que locura Se consigue la pala Vale No la puedes craftear ¿No? Vale Pues nada Vale André Como esto parece que Tenemos que avanzar un poco Si quieres vamos a la base Mira Juan No mira Vamos para acá Sígueme tú ahora Yo te quiero seguir a ti Sí que estoy a la polla Que en los juegos siempre me mandas tú Cuando mando yo me rayo Y yo no veas si es frondoso esto ¿Eh? Frondoso ¿Dónde estás yendo? Pues a un punto Primero hay otro punto interés aquí cerca Y luego también Hay una exclamación en morado La exclamación en morado Son los localizadores EPS Vale Cuidado Andrés 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 Máscara Máscara Ya me la he puesto Yo no Me he equivocado Me cago en la puta con el inventario Mira el mono Mira el mono Mira el mono Mira el mono Vente, vente, tira Ha chillado Hostia ¿Esto qué es? Hostia Pero vamos a lucharle Lo estamos robando Pero llevamos la máscara Roba, roba, roba Hombre ¡Ah! Mono Mono ¿Dónde? Ahí al fondo está el otro Caja aquí Vale Pilas Cuerda de tirolina Colecte Cinta adhesiva Tío Aquí Te sale aquí un punto de interés A mí no me sale nada aquí No, aquí no Más adelante Ah, sí Más adelante me sale un punto verde Y una exclamación Tiene razón Vamos siempre con la máscara equipada Por si acaso, ¿no? Sí Sí, sí Yo llevo en la mano el EPS Y en la otra la máscara Bueno ¿Tú has muerto? Bueno ¿Tú de coño es? Semilla de cola de caballo La cola de caballo es una seta Para hacerte un té, ¿no? Espérate, Andrés Menos mal que te sale la E ahí Si no te pierdo facilísimo, ¿eh? Sí, sí Ya ves ¿Vale? Más para adelante, ¿no? Sí Ahí está el punto verde El mapa es grande, ¿eh? Más molo por aquí Si te quieres hacer una base No veas Tiene sitio para elegir Con la tontería, ¿eh? No hay monturas No molaría, ¿eh? Poder pillar un... Andrés, hay caníbales por todos lados Estoy viendo gente a mi derecha A mi izquierda ¿Sí? Es que con la máscara A los guapos Que no se ve nada, ¿sabes? Sí, sí Total, total Le das ese punto de... De preocupación Pero son gilipollas Ya no me va a componer ¿No? Estos así ya no nos pegan Sí, es una pena Lo del Virrey Porque es que, claro Hay mucho bosque, tío Ya veas Aquí se tiene que ver horrible, ¿eh? Sí, mejor es... Pinta que va a haber bosque Y si meneas y el ratón Ya te cagas encima, ¿no? ¿Algún día se podrá streamear? Igual que como nosotros vemos Sí, ¿no? En un futuro, ¿no? Supongo Claro Esa es cuestión de que suban La tasa de Virrey, ¿no? Máximo Ya, pero que también Tu PC tiene que ser muy bueno, ¿no? Para mandar la señal Con la misma puta calidad Que sale de tu PC De forma nativa Pues supongo Aquí es Pásate a YouTube Vale, venga Y los que estoy suscrito Que os den por culo, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo hacemos? Aquí Y aquí no hay nada Oh, mira Un trabajador Pues tendrá la pala este, ¿no? ¡Mono, mono, mono! No, es un trabajador André, un respeto, coño ¿Mono dónde? ¡Mono, monazo! ¡Mono! Dos ¡Métete en la cueva! ¡Métete en la cueva! ¡Corre! Vale, pero no... ¿Y no hay nada aquí fuera? No, la cueva Es la cueva el punto de interés Vale, estoy dentro ¿Ellos no pueden entrar? No, ellos no entran Supongo, ¿no? A ver, ya serían los últimos Tú que entraran Me meto la antorcha Claro, lo que estamos buscando Es la tarjeta de acceso A ver, no la estamos buscando Ya de ya Porque eso a lo mejor Es para avanzar todo rápido Pero bueno, si la encontramos De puta madre, eso Cuando estés dentro, avísame, ¿eh? Aquí voy a ir ¡Ah, la linterna! Es verdad André, que tenemos linterna, coño La linterna es la otra Vale, la linterna, acuérdate Que... ¿Cómo me quito la antorcha? Se ve mejor con la antorcha, ¿eh? Sí Vale Pero le da un rollo esto No, no Las cuevas estaban guapísimas En el uno, ¿te acuerdas? Daban un puto susto, tío Qué guapo ¿Y yo que llevan la pipa En la otra mano? Sí Espera, espera Yo también, yo también Voy en plan... Alan Wake ¿Dónde está la pistola, tío? No sé si me cuesta Encontrar las cosas En el inventario, tío Aquí dentro A mí también, tío A mí también Tío, no Alan Wake total, ¿eh? Aquí nos vamos yo con susto, ¿eh? No, por favor Para no hagas trucos No, no, te lo juro Te lo juro De verdad, no lo voy a hacer ¡Lost! ¡Eh! ¡Gilipollas! No lo he hecho yo ¡Joder! Y mira que todo el rato Estaba pensando Va a haber murciélago, tío Te lo juro Es que me acuerdo Que cuando jugamos la última vez Me llevé un susto Con los murciélagos Un búnker ¡Hostia! ¡Lost! ¡Lost and dining! Comida y cenitas ¿Pero lo puedes abrir? ¡Y yo qué guapo! ¿André? ¿Pero esto qué es? ¿Lost? ¡Chú! ¡Y yo qué cojones! ¡Y yo qué cojones! Esto está guapísimo, ¿eh? Mira esto ¿Dónde vas? Cereal, ¿eh? Pero mira la comida Que hay aquí, tú Ya está, hemos ganado Mira, tarjeta azul también, tío ¡Y yo qué hay ramen! Mira, y tenían aquí fruta Pero esto que me... André, ¿estamos yendo muy rápido? No sé, me da impresión He pillado un folio Perfecto Pilota de ballesta ¿Esto qué es? Es verdad Hostia, no veo nada con la luz Yo tampoco, coño Como lo quito A ver, estoy intentando buscar Un sitio de oscuridad Ah, mira A lo mejor encontraba esto interesante Lo llamamos artefacto 1 Y a lo mejor tiene algo que ver Con el cubo que habéis encontrado Vale, esto es lore puro y duro, ¿no? HL, ¿qué será? Harry... Ah, mira, si le das click Puede acercártelo Hombre, claro Yo lo estaba leyendo así Ah, vale, yo no Vale A la L para la linterna, Andrés Pampa, aquí parte la linterna Mira Fresco hasta el martes Pone aquí, Andrés Mira, aquí tienen nevera Madre mía Pero esta gente, ¿quién es? Andrés, ¿estás pillando comida? A saco, ¿no? Sí, la saco, saco El ramen y tal no se pondrá mal, ¿o no? Tan rápido como la carne Mira, aquí va la tarjeta también, Andrés Esto Perdóname Carne ¿Esto qué es? Barrita energética Ramen, mira los ramen Y yo el ramen te lo he dicho yo también, cabrón No, no, cabrón ¿Esto qué es? Sesos Aperitivo de sesos ¿Lo has pillado? ¿Dónde está eso? Muy apetitosos Aperitivo de sesos Y de bistec ¿Nunca te has comido un aperitivo de sesos, tío? Ahora ve A ver, la gente come cerebro de cosas, ¿no? Y gadillo y mierda de esas Yo qué sé, tampoco me parece tan raro Mi madre comía Se ve que es una cosa típica del campo y tal Eh, pastel de sangre Ah, sí De sangre coagulada, ¿no? Esto es una ¡Una rumba! Eso es lo que te he dicho antes Que he visto también Y yo, ¿por qué onda que vaya rumba de mierda? Nada más que limpia dos centímetros y medio, ¿eh? No ve a la rumba Qué paranoia, André Tienen una cámara Y te reconocen la casa, tío Pégale un tiro a la rumba Y este, este, este ¿Ves esta cosa viscosa, André? Esto qué mierda, ¿eh? Tú Mira, tienen física Bien hecho, ¿eh? André, esto me gusta los videojuegos Eso me gusta Ojo Que tengan física me gusta, tío ¿Seguimos o qué? A lo mejor encontramos aquí La No, pues no podemos seguir Aquí se acaba Yo, yo creo que la tarjeta está afuera, tío Todo esto tiene que ver con una investigación y tal Es que parece un video del Hacemos a este chico ¿Qué chico? ¿El Dross? Es que te hace los Vamos a ver, que te hace los videos estos del Guille Ah, el Pablo, el Pablo El de la investigación Pablo, tío Hola a todos ¿Y qué hacemos? ¿Salimos ya de aquí o qué? Sí, vámonos, tío Tendremos que volver cuando tengamos la tarjeta ¿Y por dónde hemos venido? Ah, por aquí ¿Y la tarjeta dónde polla estará? ¿Tendremos que seguir mirando los puntitos verdes del mapa? Arriba yo Sí, supongo Vale Pues vamos para arriba Oye, y esto Con los de estos GPS que tenemos Deberíamos marcar esta cueva Como la cueva de... Yo qué sé En plan, ¿sabes? También buena idea, ¿eh? Es que yo Hemos encontrado dos cuevas Una Que era como un laboratorio Y esta que es un búnker Entonces A ver Voy a marcarla yo, ¿vale? Voy a poner aquí un marcador Perfecto Eh... Mira, aquí hay un... Tengo dos localizadores GPS Este lo marco como... Segundillo A ver Eh... Yo qué sé La interrogación, por ejemplo Pongo la interrogación ¿Interrogación? Tengo como una señal Que es una interrogación naranja Sí, dale, dale Esa, por ejemplo Pongo esta misma, ¿no? Es verdad que no hemos... No hemos marcado la otra Lo malo, pero bueno Ya Y la otra yo no me acuerdo De dónde estaba exactamente ¿Sabes? No me acuerdo de qué punto verde era Ya, 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 tampoco, tío Vamos a ponerle la máscara Yo me voy a ponerle la máscara a la mano Por... Dice la gente que lo pongamos fuera esto Vale Vale, esto va fuera, ¿no? Ok Vale, un momentillo, André Que no veo, ¿eh? ¿Estás conmigo? Que la esta... La linterna va con batería también, ¿eh? Va con pilas, claro Las pilas valen para eso Ya No veo nada, ¿eh? Yo he salido, ¿eh, Juan? Claro, es que yo no... ¿A quién habrá bichos, no? Está la mujer aquí Tío, la mujer Algo y qué hace con la mujer, tío ¿Qué es ese ruido? Me imagino esa frase Es la primera vez que se bloqueó Que se bloqueó Procreó Tú imagínate El primero que folló ¿Cómo fue, tío? Tío, en plan... Claro, claro Coño, se me ha puesto duro esto Lo voy a meter aquí Y lo voy a sacar todo Mira que lo he pensado mil veces, tío ¿Cómo llega a la conclusión y tal? Seguro que... A lo mejor incluso por instinto, ¿eh? Por instinto Y por instinto De meter la picha en la oreja, por ejemplo Y yo los animales ¿Verdad? Un perro, tú No le puedes enseñar follado Un perro folla Y ya está Pero no se ha visto un vídeo Él coge y por instinto Dice Pues te la meto Pues yo creo que los seres humanos Lo mismo Fue así Pues te la meto No sé Fue en plan... Te la voy a meter, ¿sabes? Vale ¿Qué marcado dejo? La X esta, por ejemplo ¿Vale? ¿Y cómo lo dejo? ¿Cómo lo pongo? Esta X, por ejemplo La K de Bunker No, porque la K es de Kevin Me voy a liar Pero no es que le tienes que dar Y... Y ya está Y se queda marcado en el GPS ¿O no? Lo tienes que dejar aquí No André, ¿puedes dejar un palo? Dice la gente Que si clavas un palo Como que le pongo la mierda Está encima Yo voy a poner la interrogación Tío, déjame en paz La interrogación Es para el Bunker de comida Ahí está Y ahora yo hago así, André Y hago... A ver Un momento ¿Ya lo he puesto? Sí, ¿ves? ¿Ves que tienes localizado encima? Ah, sí, sí Lo veo así Y ahora se supone Que si tú le das al mapa Ahí no sale No sale ¿Qué hace? ¿Por qué pone la lona? ¿Y el palo? Aquí, ¿no? Ah, que en la lona Hay que poner más cosas que La lona, ¿no? Para dormir, ¿no? Sale, pero el verde Es un bug Vale, ok Con la lona solo no puedes dormir Necesitas un palo Y levantarla un poco Y yo Me flipa El atardecer y tal Está guapo, ¿eh? Pero como bajo Mira una de las esquinas Con la lona Mira Ah, chico de Con una vale Con una vale, ¿eh? No pongas dos Bueno, todo por culo Vale Y ahora Guarda la partida por si acaso Yo guardaba Y dale a dormir Ahí está, perfecto Bien, 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 bien Vale Vamos a casa entonces Porque ya hemos explorado ¡La tía! Sí, sí Todo el rato está con nosotros Nos supervisa Pero ¿y cómo se le... ¿Cómo nos llevamos bien con ella, tío? Este digo que me parece como una... Una cosa que te... Eh, el mono, cuidado Mono Mucho... Mira, ¿qué hace la tía? ¿Qué hace la tía? Se ha agachado ¿Está comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué coño está comiendo? Ah, unas vallas ¿Te gustan las vallas? ¡Y el André con la máscara ha tocado! Yo también ¿Cómo nos llevamos esto, Juan? Nos van a atacar, ¿eh? Venga, prepara Con el hacha, con el hacha Métele con el hacha Hostia, pero tengo un ambrize, ¿eh? Vámonos, André Vámonos a casa Espera Casa, ¿dónde es? Ahí delante Estamos muy cerca de casa, ¿eh? Está de puta madre Ah, de puta madre ¿Dónde está el hacha, Juan? No sé, en tu inventario ¿Cómo le meto el hacha, eh? Click, click izquierdo Todo el rato Tengo que pararme a comer Lo sé Pero primero vamos a alejarnos Un poquillo de esto, ¿eh? Le estoy leando y no se quita, Juan Sí, dale para les besa los palos Yo le di a los palos y se quitó Ahora, coño No hubiera que tenía que liar A ver Un momento Y el viento y tal, ¿eh? Ven primero para acá Y ahora giramos para allá Ven Vamos a ver lo que es esto Voy Aperitivo de bacon Aperitivo de bistec Me voy comiendo los aperitivos Ah, te lo estás comiendo Sí, porque son como... Sí, eso te lo puedes comer Barritas también Yo estoy desayunando Vale Otra más Y ya hemos desayunado Bebo de la cantimplora Falta ahí un efecto de sonido, ¿eh? Pero bueno Un poquito más Ya estaría Estoy a full ¿Qué quieres? ¿Que vaya contigo o qué pasa? Sí ¿Qué ha pasado? Sí, me estaba siguiendo un monobeto Ya no te sigue nadie, ¿eh? Yo no veo a nadie, vaya ¿Cómo veo? Clic izquierdo ¿Pero por qué te hace tanto La picha un lío, André? Ahora Ahí está No sé, no sé Estoy malito La puta animación es rarísima, tío Ah, pero todavía puedo beber más, ¿eh? Hostia, le cabe un montón de lujo Sí, sí Agua tiene como... Yo creo que dos o tres de estos para beber Vale Venga, ya he desayunado Perfecto Vale Vamos un momentito para acá ¿Por qué? Vale, tú quieres seguir explorando, ¿no? Yo te sigo Lo del morado Quiero ver el morado Joder El mapa es enorme, tú El del primero no era tan grande Ni de puta coña, vaya No, no, ni de coña Uy, me ha pegado un lagazo, tú A mí también, a mí también Y hay estaciones, ¿eh, André? Por lo visto hay invierno, verano, primavera, otoño Eso está guay ¡Hostias! Hermano, le estás robando, pero... ¡Una granada! Munición Roca pequeña No sé, yo le estoy dando la... Estoy pillando de todo Es que este tío era militar o algo, ¿no? Una granada y municiones Perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto A ver, es que voy con una puta cantidad de problema en la mano, tío Es que ahora mismo... Y yo, para soltar objetos, André, dale a la G Vale A la G es para que el objeto que tengas en la mano Te lo quites de encima Y lo vuelvas a poner en el inventario, ¿me entiendes? Sí Es así de fácil ¡Caníbales! ¿Dónde? Delante, yo veo un tío andando Lo que pasa es que no nos ha visto, ¿eh? Vale, pero es para allá, es para allá ¿Dónde quieres? ¡Ah! ¡Ah! ¿Te ha pegado alguien? Aquí hay mucha gente, Juan Corre, ven ¡Corro! ¿Me ves y me sigues? Sí, te ves todo en todo Corre que nos siguen tres monos por ahí, ¿eh? Vale Lo bueno es que corremos más que ellos Sobre todo cuando estamos así, comidos y bebidos Y yo en ese juego, en verdad Estás constantemente entre el límite Para hacer bromas súper racistas, ¿verdad? Yo lo único pienso Yo, hay un clip mío, en el de Fore 1 Que entre un poblado, me empieza a ponerse aquí uno Y empiezo a decir Soy peruano Nada, pero era la broma de la época, tío Estoy bebiendo, ¿eh? O sea, no quiero beber, en verdad Me encanta, tío, como últimamente La época son dos años atrás Ya lo dices Nada, éramos pequeños La época 2020 Ah, esto es, ¿no? Ah, mira qué guay Mira qué guay Hay unas putas costillas aquí Munición de 9 milímetros Vale, abre la caja Oh, pobrecillo, este se ha muerto Aquí podemos dormir, ¿eh? Vale Yo voy a guardar Aquí se puede... ¿Podemos dormir con el cadáver este o qué? Pero yo por lo menos quitarlo Objetivo de papel, tío A practicar con el arco, todo guapo Pero esto era lo que... No, esto no es lo que teníamos que mirar, ¿eh? Igualmente Voy a guardar también yo Me gusta el sonidito Lo veo, culo Eh, aquí hay otras lonas Tengo un montón de lonas, ¿eh? Eh, yo también O sea, las lonas son para hacerte Puntos de guardado y... Y para dormir, básicamente, ¿no? Parece Mira, aquí suena algo Suena el rollo ese, ¿no? Sí, porque hay un localizado, ¿no? A ver Sí Aquí delante Tiene que haber un cadáver Aquí, mira, este palo, ¿no? Hostia, puta Esto, ¿qué coño, eh? Tela Es una tumba, ¿no? Sí, sí, es aquí, es aquí Sigue sonando ¿Tengo que cavar también? Hay que cavar aquí, yo creo, ¿eh? ¿O no? Pues el cadáver está... ¿Dónde coño está el cadáver? Ah, ahora que pega... ¿Pega? No Es más adelante Es más por aquí Hay que cavar, Andrés Dice la gente Y la pala, ¿cómo se consigue, tío? Una base guapa currada nos hace Sí, sí, yo tengo ganas De ir para allá Empezar a talar y hacer cosillas Ya que... Ya que hemos looteado cosas ¿Qué coño está pasando? ¿Qué hay que hacer? C4 En cuevas, Andrés En cuevas Por cierto, si le das al mapa Las cuevas te las marca también Ah, pues luego también podemos ir Mira, nuestra base está para allá ¿La ves? A nuestra... No sé cómo decirlo, tío Está el norte, para allá, ¿no? El norte es para allá Pero que me rayo de ¿Por qué no sale aquí...? Antes salía una señal De que había que cavar Aquí no sale ni cavar Ni nada Es verdad Aquí no sale una señal De cavar, señores ¿Seguro que hay que cavar? Andrés ¿Sabes que tenemos monos al lado, no? ¿Dónde? No sé Yo los escucho todo el rato, tío ¿Tú no los escuchas? Sí, dicen que sí Ven, vete Vamos a casa, Andrés Vamos a casa Vale, vamos a casa Vamos a casa Casa es Hacia allí Recto para allá llegamos en un momento Sí Creo, ¿no? ¿Esa es la playa, Andrés? ¿O no? A lo menos tenemos otra playa, ¿eh? Sí, sí Ese es el delta ese, sí Que se cruza ahí Tres ríos Intentad conseguir la vara cuanto antes Porque vais a tener que... Vale ¿Y las manos cómo nos las lavamos? ¿En el agua, no? ¿O qué? ¿Hay alguna opción? ¿O nadando simplemente? Porque yo no sé si lavarte las manos Es que esto es lo típico Me acuerdo que en el de Fore 1 Si estabas lleno de sangre Como que los caníbales eran más agresivos Es que no me acuerdo, tío A ver, a mí en el 1 Nos contaste y unas putas mentiras seguramente Nos dijiste que si te alabas un árbol Los caníbales se enfadaban Porque habías alterado la naturaleza Y no sé qué polla Digo, hermano Si no te alabas un árbol ¿Cómo coño me hago una casa? Picha Por culo los caníbales Y a Greta Thunberg Y a su puta madre Tendría que hacerme una casa, ¿no? Y la gente No, claro Porque altera la naturaleza Digo, oye, escúchame Irse a dormir, cojones Me estáis contando Todo era verdad Y pero ¿qué hago, tío? ¿André? Si te quedas callado Se oyen cosas, ¿eh? Ya Es que tenía que abrir la puerta, tío Esa puta A uno Corre que vienen los monos, ¿eh? ¡Hostia! La que te acabas de llevar ¿Dónde está el hijo de...? No sé, le he metido una, hermano Ahí viene otro Ayúdame, Andrés, por favor Que me mata, ¿eh? Tómate mi cine si necesitas, ¿eh? ¿Pillamos más cabezas? Pilla, pilla Pero hay otro, ¿eh? No tengo medicina, Andrés ¿Cómo me curo? ¿Comiendo? ¿Te curas? La verdad que no lo sé No te quiero mentir ¿Y dónde está su cabeza, tío? Cuidado que está el otro mon... Llévate el cadáver, llévate el cadáver Vamos con el cadáver Vamos a llevarnos el mon entero Vámonos ¿Tiene cabeza? Te guío, te guío ¿El cadáver tiene cabeza? A ver, un momentillo Ah, pues no No tiene cabeza el cadáver ¿Dónde está el cadáver? O sea, ¿dónde está la cabeza? Joder, se la ha cortado Y no sé dónde ha ido ¿Habrá rodado para abajo? Ah, pues puede ser Aquí está, aquí está, justo aquí Ah, qué grande Ah, vale No puedes cargar más cabezas Vienen, vienen, vienen Pero da igual, da igual Tú tienes una y otra Vamos, vamos, vamos Vale, vale Esto podría ser una rutina Mezcura mezclando hierba Dice la gente Te puede hacer medicina Improvisada ¡Ole! ¡Es Karpán! Escúchame, ha cantado, ¿no? Era farruquito Y yo, esto me recuerda Al río Chilla Que te cagas Ah, que tú estás por allí Es que aquí hay una zona Andrés, que te juro Que me recuerda al río Chilla, tío Está chulo, está chulo ¿Tú estás yendo a la playa? Sí Sí, de hecho tú vas mejor a la playa que yo, tío Yo estoy bordeando por la costa Y estoy haciendo gilipollas, en verdad Sí, en verdad Si corres, no te pillan, ¿no? Y además, ¿no tienes mucha estamina? Voy a mezclar hierbas Me voy a hacer para curarme Eh, a ver, ¿esto cómo es? ¿Cuánto? No Mezclando hierbas No, no, no Solo me puedo hacer una armadura y... Guau Algún tipo de hierba especial, ¿no? Hostia, Andrés Aquí también molaría mucho Es que molaría mucho Hacerte una base en muchos sitios Pero es que encontré una playa cerrada, tío Entre dos montañitas, ¿sabes? Entre dos, como una calita Hay una calita aquí Oh, qué guapo ¿Sabes? Que solo tienes una salida Porque hay un camino hacia arriba Aquí hacerte una casita Guapísimo, ¿eh? Obviamente las casas no se pueden mover Eh, a ver Podemos abandonar también Realmente, ¿sabes? No hemos tirado un rato ¿No hemos tirado un rato? Sí, también Ya es la pereza que nos dé, ¿sabes? Pero podemos dejar esa cabaña allí Y hacernos otra Pero este sitio es bueno, ¿eh? Bueno, te diría que te la apunto Y te acuerdes No, no, no Es fácil O sea, abres el GPS Y te sale ahí la calita Vaya, no tiene pérdida Vale, vale Podía hacer Es verdad Te podía hacer una casa barco ¿Te acuerdas? ¿Una casa barco? Era un bote Y encima tenía la casa Y te podías mover con la casa Bueno, creo, ¿no? Lo estoy inventando ¿Por el agua? Sí, en el 1 me sonaba a mí Que te podía hacer eso, de verdad Hostia, qué guapo, tío Sí, la casa del árbol sí que está chula Eso es lo que más me gusta a mí, tío Una casa del árbol estaría guapísimo O una casa del árbol, ahí está A ver Podemos hacer la casa esa de la playa Para guardar mierda Hacemos un caminito Que te puedes hacer caminos de piedra Y caminos tal Y luego que suba al bosque Y ahí tengas la casa, ¿sabes? En el 1, de hecho Nos hicimos una casa de árbol, ¿te acuerdas? O nos hicimos algo Sí, sí, sí Vale, estoy corriendo por la playa, ¿eh? Lo que pasa es que está lejos eso Yo ya veo la casita Yo la veo Ya la veo yo también Mentira, pero ya veo eso Está ahí al fondo Mira dónde estoy yo Se lo tomo por culo, ¿eh? Entonces, plantas medicinales Me tengo que pillar, ¿no? Para hacerme... ¿Y el dinero para qué coño, eh, tío? 30 euros ¿Para qué coño quiero 30 euros, tío? El cable Te puedes hacer una armadura tecnológica Bomba de reloj Estaría guapo Tío, a mí hay un... Un personaje que me gusta mucho En los Resident Evil Que es el... El tío este, tío El... ¿Cómo se llama? El... Una tortuga El contrabandista este, ¿sabes? El buhonero El buhonero, tío No sé por qué Pero siempre me mola esa figura En los Resident Evil Porque es como que Te sientes súper solo Durante todo el juego Es como que tú Tú contra el mundo Pero de repente Tienes ese tío ahí misterioso De una facción neutra Que no es ni de los tuyos Ni de los otros Claro, que está ahí por la cara Sí, tío Entonces, molaría Que metiesen algo así aquí, ¿no? Que te pudiese encontrar un tío Como que te vendiese cosas y tal Y yo... Hay una tortuga aquí Toda bonita, Andrés Ah, yo antes me he cargado una Está todo bien hecha Y todo bien animada, ¿eh? Con el caparazón ¡Pillas agua! Ha cargado Por eso me la he cargado ¡Casita! Vaya casita tenemos ¡Oh! Caparazón de tortuga A ver Con el caparazón Imagino yo que se lo has pedido prestada, ¿no? Se me acaba de Ir a la mierda Y yo siempre me cuesta un montón decir Se me acaba de pudrir La cabeza y la pierna, tío Lo tengo podrido Ah, coño Enriquecia es su cabeza En verdad no sé cómo no se nos ha podriido la cabeza a nosotros, eh, tío ¿Cuánto lleva sin estudiarte algo, Andrés? De que te pongan un texto y que te lo tengas que memorizar Mucho Mucho es 10 años Un poquito menos, quizás O sea, lo último del superior, ¿no? Con 22, por ahí 7 años, por ahí, ¿no? Podrir, no pudrir Se acaba de podrir No, se ha Se acaba de pudrir Hijo no Rota en carne, ¿eh? Se ha podrido Pero se acaba de pudrir No se acaba de podrir No es podrir Es pudrir Pero está podrido Y pudrir, ¿sabes? Es con la U No con la O Es un verbo rarísimo, tío Sí, sí Estoy haciendo la carne justo antes de que se pudra, tío Está putrefacto Ahí está Puedes cocinar la cabeza, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para comértela? Sí, tío Y yo ¿Tú has visto que al lado de la casa tenemos a gente empalada? Con gusanos saliéndole de los... Ah, no, sondeo No ve que... Está bugueado una cosa, Juan Si tiras la carne en mal estado al suelo Y la vuelves a coger y se pone bien Creo, ¿eh? ¿Qué dices? O eso... O me acaba de pasar simplemente Me cago en la puta y me he comido la carne cruda Hermano, no ve que puto asco Ese culo se merece todo, ¿eh? Vamos para adelante Estoy llegando, Andrés A mí me ha pasado esto, tío Veo la casa Todavía no, no vea Estamos lejos, ¿eh? Sí, no, no Qué grande, tío Tienes que andar y tal Yo estoy en la otra punta de la puta playa Mira Ah, te veo, te veo A ver, es que este juego como todo Cuando juegas con un amigo mucho más, ¿no? Solo tiene que molar por el tema de... La tensión, ¿no? Y... Tú sabes, el sustillo y eso, pero... Me gusta que no haya música ni nada, tío Se hace como muy crudo así Sí, en verdad, sí Molaría que hubiese... Algo, yo qué sé Pero muy de vez en cuando, ¿sabes? Sí, pero que no fuera música... A mí no me gusta... La música de combate, tío Ah, la música de combate no Pero es verdad que queda más natural, ¿no? Cuando ves a un caníbal bien en el bosque Te empieza a pegar y tú te pegas Y ya está, y no hay nada, ¿sabes? Sí, sí Queda como hiper crudo, tío Llegando Vale, Andrés Lo que deberíamos hacer entonces Es ir protegiéndonos Haciéndonos una buena base Y ahí guardar la madera Hacernos algo para tener comida también ¿No? Un huertito Un baúle y tal Ahí está un huertito, molaría Un cofre para guardar Tenemos por aquí Refugio, trampas Cobertizo, torre de vigilancia Ya vean Te puede hacer de todo, tío Cobertizo, qué guapo, tío Plataforma del árbol, vale Aquí estoy Vale Tío, esta hoguera Cobertizo del árbol 2 Qué guapo, tío ¿Cómo se desmantela la hoguera? Porque quiero romperla ¿Así? Perfecto ¿Y esto qué coño es? Carne quemada Vale, es que la hoguera Molaría hacerla adentro O en otro sitio Pero no ahí, ¿no? A la cero, eh Vale, yo creo que quiero curarme, Andrés ¿Tienes medicina para dejarme? Ni de coña, ¿no? Tengo ostras Eso es caro, ¿eh? Las ostras Vamos a hacer unos rollos Como los típicos cotos estos de caza Rollo como los del DayZ ¿Sabes? O sea, de varias casitas y eso Ahí está Un picnic aquí Y nos hacemos lo mejor de principal Una casa de árbol Yo creo que puede quedar guapo aquí Como ves Le ponemos aquí por la cara Una mesita Con una silla Mira, molaría hacer Como un camino, Andrés Que sea hasta allá arriba Ahí tenemos la casa en el árbol Y si bajas por aquí Tenemos como un Ah, eso, eso, eso Mola Aquí es donde tenemos Todo el almacenamiento A lo mejor Sí, sí, sí Podéis agrandar la casa manualmente ¿Cómo? Vamos a guardar Vale Olé Y ahora la silla ¿Cómo se hace? La silla, a ver No, la M no, tío Perdón Vé, quiero abrir el inventario Pues le digo la M Mueble, silla de palo Mira, Andrés Aquí, por ejemplo Mira No, aquí no Aquí las piernas no te dan Eh, a la Q Aquí Espérate, que no me da Andrés, quita el tronco Quita el tronco de ahí Aquí me deja Mira, ve ¿Y te puedes sentar? Olé ¡Boo! ¡Boo! Que tranquilito, eh Las charlitas, tío Las charlitas de la noche Con el Bosca Y los caníbales Por ahí dando vueltas Tío, que tienes Construcción libre, Andrés Que podemos poner tronco Donde queramos, eh Y hacernos la casa De la forma que queramos Y tal Eso está guapísimo ¿Ah, sí? Sí, sí En plan, pon el tronco En el suelo Con el clic izquierdo ¿Ves? Y lo pone Y lo vas delimitando Ah ¿Y cómo lo recuperas? Elimino un elemento estructural Que haya manteniendo la C Ahí está Ah, vale Hostia O sea, que están las casas prefabricadas Que tú las rellenas simplemente O hacértela tú ¿Ves? La puedes ampliar así Vale, vale Y podríamos hasta tirar esta pared Y hacerla más larga O hacerla más ancha Vale, vale Entiendo, entiendo Se nota que donde más curro hay Es en esto, ¿verdad? En el sistema de construcción Porque en el 1 era Cosas pre-hechas ya Pre-fabricadas Y tú seguías el de esto El modelo Lo rellenabas de materiales Y ya está Pero aquí si lo puedes hacer libre Está mucho más guapo, ¿no? A ver Porque, por ejemplo Almacén de piedras Vale Ah, vale En el 1 lo podías hacer Ah, sí No me acuerdo Yo de nada, tío Creo que tengo al 6 Me te lo juro, ¿eh? Vale Vamos a ver, Andrés Deberíamos hacer una casa Lo primero Sí La cabaña no vale para nada Refugio Mira, un cobertizo Torre de vigilancia Plataforma de árbol Hacemos el refugio del árbol Por ejemplo Yo creo que sí Que está guay, tío El de 70 O el de 96 El de 96, ¿no? Sí El bueno Todo 8, todo 8, ¿no? Lo hacemos ahí arriba Hacemos primero lo que es La estructura principal de la casa Y luego hacemos el caminito Para acá Y hacemos las casitas chicas Perfecto Pues venga Vente para arriba Vamos a decidir Dónde la ponemos Vale Habría que empezar con esto, ¿no? Con el La base ¿Con qué base? Pone base del árbol, ¿no? No, con el cobertizo Con el de estos te haces el primero, ¿no? ¿Con el qué? Pone ahí Base del árbol No sé si tendrá que ser contra un árbol Sí, ahí está, a ver Contra un árbol la pones Eh... Dale, a ver Ajá Y subes por aquí Por esta cuerda Vale Esta es la base Y a partir de aquí Pues se hace hacia arriba La casa, supongo A ver Un momento Refugio del árbol 2 A ver Ah, mira, mira, mira Andrés Y ahí lo dejas No, mira El refugio ya tiene una cuerda para subir Mira, a ver Aquí tiene una cuerda Ah, sí Entonces, ¿para qué? Eso para hacértelo más personalizado, supongo Pero la casa te la puedes hacer ahí arriba Y simplemente con esto ya... Y la puedes direccionar hacia otro lado La puedes eliminar, ¿no? Sí La podemos hacer mirando que tenga buenas vistas O hacerla más alta también, ¿no? Puedes elegir la altura A ver Más alto todavía No, esto es lo máximo que me deja, ¿no? Espérate, en un árbol de estos mejor, ¿no? Que en plan, que esté más cerca de... De la playa Vale ¿No? Aquí en este, por ejemplo ¿Por qué se te ve tan mal la cámara? Por el... Por el juego Si el juego tiene un virrey de mierda y tal En este árbol No, por Twitch Sí, por Twitch, coño Eh... En este, ¿no? Yo qué sé Como que está más cerca de la playa y tal, ¿no? ¿Y para dónde las vistas? A ver, un momento ¿Cuál es...? ¿Por dónde se entra, tío? Mira, podemos hacer que se entre por atrás Y que esté direccionado Mira, para allá, ¿no? Direccionado full vistas Claro ¿Se supone que tiene ventanas para allá? Las puedes hacer tú Puedes romper y hacer tú las ventanas Ah, vale, vale Claro, claro, claro Sí, sí Lo dejamos así Vale Y subimos por esta cuerda Y luego hacemos el caminito abajo Vale Es que más alto no se puede No me deja Ya más alto sería la polla A ver Vale Vale, pues nada A deforestar, ¿no? Venga ¿Qué dice la gente? La gente es muy pesada con el Kevin ese El Kevin, por lo visto, te farmea Te construye las cosas A mí eso pierde un poco la gracia Yo qué sé En el uno no tenías un NPC que te ayudaba Me parece como que pierde la magia incluso ¿Sabes? De estar a los dos No sé A ver Yo te diría lo típico De por lo menos dejar De respetar el bosque, ¿no? De deforestar más allá Un poquito Un poquitín Se pierde si no lo guay Se va a quedar el único árbol ahí Es aquí, ¿no? Vale Vale Tampoco hemos respetado mucho el bosque, ¿eh? No, pero bueno Por lo menos que no rompamos los que tiene alrededor En solo el Kevin está bien Sí, en solo Sí, porque en fin Tiene que ser un farmeo que no vea Pero siendo dos Tampoco pasa nada ¿Tú te acuerdas? Siempre me acuerdo De videos de... Vamos a... Primero ¿Cortamos primero y luego ya vamos jugando? Yo no sé Como estamos aquí al lado Ah, vale, vale Yo me acuerdo El video de Minecraft este En el que Nos hacemos la base esa En la montaña Pero no rompa ni un bloque Sí, sí, sí Pero no rompa Ni un bloque de la montaña Respeta Respeta la montaña Hostia, se han caído a la playa Me cago en sus muertos Eh, direcciona la caída Para otro lado Direcciona la... Pero tú no te has... Si yo rompo un bloque ¿Este es un bloque? Pero... Pero párate, Juan Roberto Pero... ¿Cómo has dicho? ¿Que direccione el qué? Sí, que los árboles no caigan para la playa Que caigan para adentro Y eso lo puedes hacer Ah, por el último Claro, el último corte Lo haces para adentro Vale Vale Eh, pregunta ¿Te pueden romper las casas? En el primero podían Lo digo porque vaya a ser Que nos hagamos esto todo guapo Y venga Cuatro monos de mierda Nos peguen cuatro hostias Nos rompan la cuerda Y nos jodan la casa, eh Habría que poner un muro alrededor Otra vez, Andrés Para el otro lado Para el otro lado Perdón, 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 perdón Perdón Bad cálculo ¿Cá? ¿Y yo? Ah, que te... Me has tirado el tronco A toda... Y yo, me has dado una colleja Con un tronco, tío La colleja vasca Hijo de puta Que me matas Es que no sabía Que venías por ahí justo Bueno, toda la sangre que ha salido El Ibai cuando tengo sobrino Dándole un toquecillo Y en noche En plan ¡A esa novia! Y yo Y los árboles que cortan No vuelven a crecer Eso está guapo, eh Para dejar ahí El impacto Mediambiental Vale Voy a por los de la... Esta Ok La verdad que tiene una física Curiosa a veces O sea, tiras un tronco Contra un palito Y rompes la... El palito, tío De bien o de mal Curiosa ¿A qué te refieres? Bien, bien Curiosa En plan de que me sorprende ¿Qué motor es este? No sé qué motor es, tío ¿Es el Unreal? Un Audi, creo Ah, un V8 Que va, subito Eso manualmente No vean Hostia, qué putada, eh Por eso te estoy diciendo Que cortes para arriba Toma, toma Eh, grande, grande ¡Ay, que se me cae! Tírame otra vez Tenemos que hacerlo así, eh Tirándolo el uno al otro Oh, grande Trabajo en equipo, eh Sí, sí Y yo, rollo de albañil Ahí está El Andrés y yo flipando Porque estamos trabajando Esto no lo hemos visto en nuestra vida Desde ahí, desde ahí ¿No? Ah, vale No, no llegan, ¿no? Yo creo ¿O sí? Sí, sí, yo, sí Déjame respirar No, no llega Vaya puto flojo, tío Más, más para acá No poder subir dos metros Con un troco Aquí, por ejemplo Aquí, va a tener que ser aquí Donde antes Yo, 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 vaya fu... ¡Ay, que me caigo! He cogido uno Dame el otro Hermano Me has partido el tabique, tío Y a mí también Ahí está Vale, y ahora subo Perfecto En verdad, qué fuerza Hay que tener para hacer esto A ver Perfecto Échame más Yo se siente de verdad Como que estamos trabajando En nuestra casa Sí, sí, sí Estoy por desinstalarlo Y todo Me estoy atrofendiendo Para los próximos troncos Para adentro, eh Para que caigan para adentro El bosque, que así no vea Vamos a tardar la vida Vale Uy, Dios mío Qué precisión Vale Vale Deberíamos hacernos el refugio Ya para ir dormir Bueno, podemos dormir ahí en la casa Esa casa la tenemos preparada Para dormir, ¿no? Sí Al vuelo, al vuelo Pop, pop Pop, pop Pin, pan Ahí está Venga, Andrés Solo faltan 41 troncos Venga, ahora Ahora vamos a tardar menos O sea, aquí hay otro más Es que se han acumulado Un montón ahí de antes, tío Te matan de un toque Aquí no viene nadie Eso es raro, ¿no? O es normal Le asustará el agua Serán gamers O sea, otaku Vale Son el Rubius Cabrón, pero avísame Vale Ok Pero esos troncos ¿Cuándo los has roto tú, hermano? Ya, es que no lo entiendo Por eso te digo ¿Y cómo me curo Si no tengo medicina? ¿Pero no te vas curando Poco a poco? No La curación es hasta Un cuarto ¿Qué? Un 10% de la vida El resto ya es manual Con comida cocinada Pero si yo como, por ejemplo Una barrita Ah, vale Estos no son troncos ya Ah, este sí Sí, me da salud Vale, la comida te da salud Poquito a poco Guay, 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 guay Luego, ¿cómo subir a la casa? Se pueden hacer escaleras Podemos hacer una rampa Desde aquí arriba Hacia abajo ¿Sabes, Andrés? Ahí está Y luego un caminito de piedra O sea, se puede subir ¿Esos son los últimos? Este es el último Vale Pues venga Voy a seguir deforestando por allí ¿Cuántos los quedan? ¿De tronco? 35, sí Vale Y tirolinas también, Andrés Uh, qué guapo Una tirolina ahí a la plaza De igual Claro ¿Y para subir también puede? No creo En contra de... Eh, un mono Estos muertos No lo mates, Andrés No lo mates, ¿no? Déjalo ¿Qué ha pasado? Se ha descapullado el árbol No sé Pues sí, me entero, Juan Vale 32 O sea, lo importante Es que el último golpe El último golpe Se lo das Hacia allí O sea, sí Como lo estoy haciendo ahora, ¿no? No, no, no Ah, no, no, no Para allá Para allá Para allá Dirección para allá Hostia, pues ya mal Creo, ¿no? Andrés, no, no Andrés Ah, ¿no? Joder, perdón, tío Qué mal se me da esto Porque me cuesta tanto entenderlo No sé, tío El último golpe Da lo de frente A donde quieres que caiga el árbol ¿Sabes? Claro Ahí está, es verdad Mira, allí hay un tío, ¿eh? Hay dos, hay dos Hay dos Uh, están empezando a venir por aquí, ¿eh? Yo creo que se quiere mojar los pies, ¿eh? Me voy a... Sí, me voy a hacer flecha por si acaso, ¿eh? Vale ¿Esto cuántos palos eran? Que no me acuerdo Dos, ¿no? Uno, dos Mira, como que viene Uno, dos Tres Cuatro ¿Y qué más? Y dos plumas Me voy haciendo flechas, ¿eh? Vale Ok Déjalo, déjalo, déjalo Si no nos atacan Nosotros y yo tampoco, ¿no? Yo voy a coger mis tronquitos Nos van a empezar a rayar ya, yo creo, ¿no? A partir de... ¿Qué día es hoy en el juego? Día 5 A partir del día 5 ya empiezan a dar por culo, ¿o qué? Tenéis que proteger el árbol porque lo pueden romper Vale, 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 vale Coño, hay un montón ya, ¿eh? ¿Utilizamos las máscaras? Nos tendremos que defender, también te digo Ponte la máscara en la mochila La tengo, la tengo Andrés, hay un notas aquí Que sí, que sí Hay notas por todos lados Nos están rodeando Mira, tengo puesta la máscara, ¿eh? A ver si... Yo también, yo también A ver si se va ¿Se les ve la polla? Host... No, no, tengo la máscara Se va, se va, se va Andrés, ponte la máscara que se piran, ¿eh? Sí, que sí, claro Como sus amigos Toma Reviveme, reviveme cuando pueda ¿Ah, que te ha matado? Claro, reviveme Pero el otro, a mí me viene el otro, ¿eh? Mira por mí, Juan Está muerto Grande, reviveme Grande Me equipo la puta Grande, ¿eh? Es que malo Dice la gente que quememos los cuerpos Que los quememos ¿Con el mechero o con qué? ¿Con la antorcha? ¿Cómo se queman los cuerpos? A lo mejor hay que poner una pila de cuerpo o algo Ah, en la hoguera Es en la hoguera Pero esto, esto, esto habrá que ¿Cómo? ¿En una canción así con la hoguera o algo así? ¿En la hoguera de los sentimientos? No, me lo estoy inventando, ¿no? Una de... Cuidado ¿Por qué le corta las piernas? La cabeza, la cabeza, ¿no? ¿Dónde hay la cabeza? Ah, yo todavía tengo una cabeza Claro, es que para aquí Mira, la mujer ahí otra vez La mujer Es verdad, ahí está La mujer por ahí En algún momento hay que hacer algo con la mujer No sé el qué, pero Algo habrá que hacer con la mujer, tío Voy a terminar ¡Ay! ¡Otra vez! ¿Te has matado? Es que estoy un toque todo el rato Pues estoy bastante jodido ¿Grande? Van por ahí saltando de árbol a árbol Yo, yo Escúchame una cosa ¿Nos los cargamos a todos con la pipa? Muerto Está vivo No, 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 no lo arremate No lo arremate A ver qué hace Muy bien, ¿no? ¿Dónde están tus colegas? Máscara Máscara ni polla Por culo La mujer le está diciendo que no se acerca al otro Mentira Pero Andrés si está mirando La tía está en el río, ¿no? Hostia, Juan Mal rollo Andrés, tenemos que hacernos una hoguera ¿Vale? Tenemos que hacer una hoguera Y quemar los cuerpos ¿Vale? La voy a hacer yo rápido si quieres Vale ¿Cómo era esto? ¿Para partirla? ¿Cómo era para partirla? Ese nos va a meter la casa Se nos mete en el chiringuito Mejor, mejor, mejor Que se meta, que se meta Aquí, Andrés Quema aquí los cuerpos, ¿vale? Vale Aquí tengo uno Y aquí tengo el otro ¿Y cómo se quema? A la G Mira, mira, mira Se va prendiendo Hostia, qué bien hecho No, pero no es a la E Ah, no Mira, 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 mira Dios Dios Mira, vamos a hacer el ritual ¿Cómo era eso, tío? La T, ¿no? Ya Mira, y se quedan en los huesos Y le pillan los huesos Oh, shit Y yo, pilla huesos Pilla huesos todo Para Andrés Ah, vale Y nos hacemos la armadura, ¿no? De huesos Pues sí Ok, grande, eh Belín con la 10 Un momento Necesito motivar con este juego Cuatro de estos Una cuerda Una cinta Garrote fabricado Cuerda de tirolina Herramienta de reparación Lanza Bueno, me voy a hacer armadura de huesos ¿Vale? Con tres huesos más Nos vamos un momentillo a la cabaña aquella Bueno, de hecho tendremos que dormir Para dormir, ¿no? Sí, vamos Déjame, Juan Que tengo un hambre, tío Por eso he pedido comida Voy a cenar un poquito Venga, venga Cena, cena Un, dos, tres, cuatro Yo me voy haciendo la armadura esta Cinta Me encanta esta casita, tío Cinta y cuerda Así bien, ¿no? Me voy haciendo varias piezas, ¿no? De la armadura Y las gaviotas no duermen, ¿o qué? Y la puerta está porque se ha quedado como abierta ¿Dónde coño está, Andrés? Vale, corro, ¿eh? Voy, ¿eh? Grande, Evelyn Otra tía de regalos Pero qué cojones Muchas gracias, Pedro Luna Marcelo Gachete con los celos Hay coga Voy, Andrés, a dormir Para, para ¿Para de qué? De nada Vamos a dormir Dale ¿No quieres disfrutar esta bella noche? Pues si quieres disfrutamos Sí Voy a guardar Voy a guardar primero Y voy a dormir A ver Yo le he dado, ¿eh? Perfecto Vale, quédate aquí dentro Yo voy a ir farmeando Vámonos Vale, entonces El problema que tenemos Al hacer la casa aquí arriba Es que los hijos de puta de esto Nos pueden tirar el árbol Y a tomar por culo, ¿no? ¿Cómo protegemos el árbol? Aparte de haciendo Entiendo que un muro Taro, unos pinchitos Trampas Mierda así Supongo yo, vaya La mujer Esa no es la mujer Vale, el Andrés No ha pillado el cadáver Que había aquí, ¿no? Sí, sí le ha pillado Y sí se ha quemado, ¿no? Perfecto Pues venga Ahí va Otro tronco para abajo Tengo que beber Lo sé, lo sé ¿Se rompen? ¿Por qué se rompen los troncos? No lo entiendo Tío, cuando se caen No lo comprendo Perfecto Voy a comer y beber Uy, el Andrés está ahí dentro Y va el tío, ¿eh? Evelyn Fletcher Otras 20 de regalo ¿Pero qué coño está pasando? ¿Pero qué cojones está pasando? Me como un ramen de esto, ¿eh? Dios Ya te como, tú ¿Y no te da sed? ¿Va el carníbal a por el Andrés? Muchísimas gracias, Evelyn De verdad, ¿eh? Ah, no, no va por él No va por él, no lo ha visto, ¿no? Que se pase tranquilamente, ¿no? No deberíamos ser excesivamente agresivos, ¿no? Con esta gente Es otoño ya Ya ha cambiado la estación Es otoño, ¿no? Día 6 En una semana se hace otoño Y yo, mira Y va cambiando Qué guapo Hostia, está Y yo, y yo, y yo Está chulo, ¿no? Ya han cambiado los árboles y todo Y yo no vea, a ver Todo basto, todo rápido Vale Sigo talando Bueno, sigo trabajando Porque aquí quedan troncos Que yo he roto antes Que están aquí por la cara, ¿no? Mira estos dos Pum Y pum Escucha, ¿eso ha sido un niño O ha sido el tronco que he cogido? Uno Dos ¡Viva el semen español! ¡Viva! En fin Twitch España, ¿no? Vale, aquí un tronco ¿Y dónde está el otro, tú? Aquí, aquí Es que no veo si se han caído lejos Con la tontería Pero una pregunta Yo me he hecho dos trozos De armadura de hueso ¿Por qué no me los puedo poner? Estoy un toque todo el rato ya Pero no sé cómo curarme Ole A ver, me voy a intentar curar Comiendo, supongo, ¿no? Ya nos quedamos sin comida Con la tontería, ¿eh? Mira, tengo cereales Tengo vodka a tope Me voy a comer unos cereales, tío Y yo, esos son los Fruity Loops Esos raros, ¿no? Medicina, ya Pero que no tengo Esto está quemado Quiero tirar ¿Cómo se tiran las cosas? Vale Piedra, palo Ok, sigo talando Come carne o pescado Vale, ok Había otro Un momento Antes de talar este ¿Había otro tronco? Sí, mira Aquí hay uno Y aquí hay otro Hay que tener cuidado Cuando talas Porque se van lejísimos Los putos Los putos troncos, tío En el uno no era con hierba Pero yo no tengo hierba Tengo hojas Perfecto Va pillando formita, ¿eh? Va pillando formita, tío Sigo pillando Voy a talar este ahora ¿Qué desayunará Pedrerol? Un cigarro Un cigarro Nada más levantarse Un monster rojo Y un foquito Y se tiene que pegar unos peos Toda la mañana Perfecto Andrés, estoy aquí trabajando, ¿eh? ¿Qué te mostró? Sí, yo comiendo Pero ya termino ¿Qué te has pedido? Oh, lo obvio Una hamburguesa, tío De la hamburguesería buena ¿De la hamburguesería qué? Una calle aquí muy buena, tío Rixxor, o sea ¿Qué está ahí en Málaga? Como llena Sí, está aquí cerca de donde vivo Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si puedes salir y matarlo, Andrés Se acaba de agachar Lo tiene fuera, ¿eh? Se acaba de levantar Está como rayado Parece que no quiere entrar a la casa Pero sabe que estás dentro Porque estás ahí stalkeándote, vaya Hola ¡Para acá! ¿Qué, lloras? Dios Dios, qué crudo, chaval ¿Qué lloras? Ah, yo, coño Que soy yo que estoy jadeando Hermano Juan ¿Has sido? ¿Desde dónde lo has visto? ¿Tú dónde estás? Desde arriba, tío Te he visto bien chiquitillo Rematándolo No vea, tío Le corto a la cabeza Estaba ahí tirada En plan así Medio suplicando por su vida Y hago en plan Tu vas, tu ave En este juego también habrá Como en el 1, ¿no? Andrés Que había varios tipos Había uno que iba agachado Había otro que era muy rápido Hacían estrategias también Yo me acuerdo que eran como Medio listos, ¿no? Medio listos Más que nosotros no es difícil Ah, vale Es que no recupero esta mina Porque tengo hambre Claro, claro Es que has dormido Y no te has puesto a comer Deforestar nos va a costar Un ratillo largo, ¿eh, Andrés? Porque dice la gente Que como hagamos la casa del árbol Y alrededor tengamos árboles accesibles Nos van a subir los monos Por los árboles, ¿sabes? O sea que tenemos que deforestar por cojones Y hacer un perímetro Para que no nos jodan Vale, vale, vale ¿Para dónde caes? ¿Te decides? No te apetece caer, ¿no? Ahí está Pum Uno, due Vámonos Aperitivo de bacon Vale Vale Me dice que estoy cansado Yo no he dormido Sí, sí has dormido Porque si es de día Es que has dormido Tenemos que dormir los dos por cojones Bueno, no entiendo Quita los tocones ¿Se pueden quitar? Oh, perfecto Vale, vale Sí que esto estorba Vale Lo que pasa es que no veas Tardas en verdad Sí, en verdad Tardas en quitarlo Consigues palos Y cositas Pero bueno Pues no sé qué hacer Porque yo no puedo dormir Si tú no duermes ¿No? Pero ¿cómo que estás cansado? Estoy a cero De sueño ¿No has dormido? ¿Cómo no voy a beber dormido? Claro A partir del tiempo Tenemos que darle dos a la zeta Por eso digo cojones Será bu ¿Tienes bebida energética Andrés? Bébetela Sí Pero eso que hace al sueño Claro Eso te quita sueño Te rellena esto del sueño Con una cosa lila Y no hace falta dormir Otra vez hay una mujer por aquí Y aquí hay un hombre Espera No sabía que habían metido a mi padre Cuando marca el Madrid Tío ¿Dónde coño estás? Se le oye Pero no se le ve Es que claro Los bosques son tan frondosos Que es mucho un goberle Eso está guapísimo también También pasaba en el 1 Claro Vale Ahora tengo yo que comer ¿No? No en verdad Lo que me hace falta es curarme Pero es que claro No tengo medicina Habrá que ir a las cuevas Lutear ¿Sabes? Cosas así Una pregunta ¿El loot es permanente? Es decir ¿Respawnea el loot? Si vamos a una cueva La looteamos entera ¿Esa cueva ya no se puede lootear otra vez? ¿O respawnea el loot? Porque claro Si nos quedamos sin medicina ¿Qué hacemos, tío? Las podemos craftear ¿No? Se supone No Cae para allá Cae para allá Por favor Cáete para allá Ahí estamos Dios ¿Por qué se parte? ¿Ve lo que te digo? ¿Por qué se han roto? Por la cara Juan Me ha dicho con la Ah, mira Con la L Vale Vale No queda tanto, ¿eh? Con la tontería Quedan 15 troncos Así, ¿no? Venga, pillan los tronquitos Se chocan con otro árbol Entonces se parten Ah, amigo Y yo este palo de aquí No veo el por culo que está dando Ah, chupanla, coño Y este también Ahí, limpito, limpito ¿Y esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que romper los árboles? Claro, tú despeja Despeja los de alrededor Mira, veis Así que nada más despejadillo Quitamos los árboles de alrededor Si quieres hacemos un murito Con puerta y tal Ahí está Que caiga pa' allá Perfecto Ole Se viene, André Que da poco, ¿eh? ¡Oh! Dios, no veo nada, tú ¡Qué locura, eh! ¿Que no ves nada, por qué? Porque cuando te metes En medio de un death Y empiezas a atalar Es que no ves nada, tú El Big Ray no veas El Big Ray Pero el Big Ray No te afecta a ti, ¿no? No, a mí no Pero que me imagino La gente viendo esto En plan Ah, ya, ya A vos 40p, vaya Y espérate A que lo resuba a YouTube Que YouTube comprime más la calidad ¿Sabes? Ah, ¿en serio? Claro Y yo que no hay Oye, esto La sol... ¡Ay! ¡Me ha caído un mono de un árbol! ¿Qué cojones? ¡Dónde! ¿Qué? Clipazo, la verdad Y se ríe el mono, tío Espera un momento ¿Lo ha tirado el mono o lo he tirado yo? No lo sé, tío Hijo de puta Por lo menos está todo aquí Hijo de puta, eh Se mira corriendo Míralo el cabrón, eh Y se... Pero espera, espera Que se pueden coger André, vamos a intentar hacerlo otra vez, ¿vale? Vamos a intentar que no sea drama Tenemos todos los putos troncos aquí Venga, aquí en este árbol Mira, mataba Que no deje de tocar los cojones Tío André, lo tenemos aquí Antes que despawneen, ¿vale? Vale No, como lo ha despawneado Sí, despawneado al rato En este árbol Mira, este ha quedado vivo ¿Lo hacemos aquí arriba? ¿Cómo que vivo? Si ese era el que lo estábamos haciendo ¿No? Sí Que no, coño Venga André, dale Pilla, pilla y pon Vale Pero si ese era el árbol, ¿no? No me lo creo ¿Por qué no vas? Menuda puta liada No funciona, no funciona Que sí, ¿cómo que no funciona? Es que estamos pillando mitades No pillen mitades, eh Que hay algunos que son mitades Porque eso es que antes ya habíamos A ver, ¿no? Sí, sí Hostia, qué puta liada Yo no me he enterado muy bien de lo que ha pasado No, ni yo tampoco No sé si ha sido por colisión del mono con esto O porque yo al darle hachazo al mono La verdad no ha echado algo Y todo se va al garete No sé Pero me ha hecho una gracia O sea No me he podido reír Porque está pensando en Hostia, qué puta da la casa Pero en verdad Se le ha caído todos los troncos Encima el mono me ha hecho gracia, tío Se le ha derrumbado la puta casa el mono en el lomo, tú Pero se ha muerto No, no, que va, que va Ha salido de en medio todo rayado Y lo peor que ha salido El tío estaba riendo el puto mono En plan A ponerte otra vez Vale, por lo menos algo hemos recuperado, ¿no? No, mira, Andrés En este árbol estaba Ve que está aquí el tocón Esto se puede quitar No, no, no Este es el que hemos salado el penúltimo, Juan Ah, sí Sí, sí Seguro, cien por cien El árbol es el mismo, te lo aseguro ¿Alguien sabe qué ha pasado? ¿Ha sido el mono? ¿Ha sido el otro mono? ¿Ha sido el mono? ¿Ha sido el Andrés? Los tablones cuando se ponen, coño Porque ya más monos tiene que ser un insulto, tío Ah, porque parece que no hemos llegado a desarrollar Claro, claro Como subdesarrollado El otro día vi un vídeo de un mono, tío Hermano, otro puto mono, espérate Que le voy a meter un puto tiro Te lo juro por mis muertos, vaya Ven, ven ¿Viste un vídeo de un mono de qué? De un mono no, de un gorila, tío Que era increíble Las expresiones faciales Y yo lo pasaste ahí por el CDC, ¿no? Que lo vi yo y dije Hermano, es brutal Que ponía este no... Era un meme que ponía... Este no habla porque no quiere cotizar o no sé qué Y era de loco, en plan... Tío, parecía un ser humano de verdad Mira quién traigo Ah, el tocapelotista ¿Ahora qué? ¿Dónde hemos puesto la hoguera, tú? ¿Se nos ha roto la hoguera también? Aquí está la hoguera Enciéndela, Andrés Tío, está todo bien hecho Y los troncos se han quedado a mitades, tío ¿Por qué? Había que coger troncos enteros No, es que las mitades son el suelo, tío ¿El suelo? Claro El suelo va con mitades Entonces tenemos que pillar troncos normales Para seguir rellenando... Es que los rellenas por orden Primero paredes, luego suelos, ¿me entiendes? Sí, sí, sí ¿Qué me ha matado el mono? ¿Te tiro o qué? Yo te veo todo picao Sacando la pistola Termina, tala, tala, tala eso Mira, ya he aprendido, Juan Alberto ¡Ah! Coño Pilla, pilla, pilla y pon, pilla y pon Que miro al mono, ¿eh? Pilla y pon que miro al mono Lo veo Toma tiro en la puta boca, hijo de puta Chúpame la polla Lo quemo también, ¿eh? Venga, pilla hueso Tío, ¿no me he hecho yo otra armadura de hueso? ¿Dónde coño está? Bueno, ¿y esto? Andrés, ¿te has dado cuenta, por cierto, de que ya es otoño? Sí, sí Por las hojas, dicen Pero ha cambiado todo rápido de estación, ¿no? Es que tampoco sé en qué día exacto habíamos empezado de... Ya, pero a lo mejor las estaciones duran muy poco, ¿no? Puede ser, puede ser Vale, me hace falta curarme, hermano Tú no tienes medicina para dejarme, de verdad No tienes ni un toquecillo de medicina A ver Sí, sí, tengo Bueno, tengo una, tengo una, sí, sí Si me la dejas me pongo full speed y no me matan todo el rato de un toque, tío Por supuesto, tío ¿Dónde estás? Aquí Viene, ¿eh? Viene uno, ¿eh? ¿Ya me la has dado? No Corre que viene un mono, ¿eh? Grande, gracias Ahora me la tomo rápido Coge la cabeza del tío Y se la enseñas al próximo que venga Para que te deje en paz ¿De verdad? Tengo yo... Yo ya tengo la cabeza de uno, ¿eh? Vale, todavía no podemos poner las mitades, André Pero ya mismo podremos, ¿eh? Y va a ser todo fácil, entonces Aquí hay otro tronco grande ¿No? Ah, no, está en la mitad Son todos mis... ¿Vale? Otro más Otro más Y ahora van las mitades, creo No, todavía no Pilla, pilla lo normal, ¿eh? Con el tronco 31, ¿eh? ¿Por qué ahora van las mitades Y no podemos poner las mitades que ya tenemos hechas, coño? Sí Pilla, pilla las mitades, pilla las mitades Como un enfermo Mira, con la tontería no ha salido tan mal, ¿eh? Hasta que ahora venga otro mono y lo vuelvo a tirar todo No, es que creo que... Dice la gente que lo has tirado tú a casa, ¿eh? Ah, sí Sí La has dado a algo ¿Vale? A ver si abre sí el chat Se está ativando Puto mono de mierda Bien, 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 André, bien Al final nos ha quedado todo despejadito, ¿eh? Con la tontería Sí, sí, sí Quito el tocón de aquí, que me da toc Me da toc, ton Aquí hay mucho más tronco delante de mí ¿Mono? ¿Mono? ¿Mono dónde? Yo de verdad, esto de que no le puedo dar uno para... Muerto Yo, el sueño está rarísimo Parece que he escuchado el tiro como si viniera del mono para nosotros Esto es un mono, tía, ¿eh? Una mono Una mono, efectivamente ¿Vale? Me voy a hacer más armadura de hueso, yo creo, ¿eh? ¿Vale? Ahí ahora sería cuerda y... Esto ¿Ok? Me lo pongo Perfecto Más cosas Dos Tres Cuatro Cuerda Y esto Y hago otro ¿Vale? Tengo tres de armadura ahora mismo, André Y no tengo más cuerda, así que no... Tengo tres puntitos de armadura, ¿eh? Como te vas haciendo piezas de armadura Tengo los brazos completos Yo no lo he hecho, es verdad Ve haciéndote para resistir Sí, eso es para comer Vale Seguimos talando, ¿eh? ¿Cómo que falta? Veintinueve, veintisiete Cuatro huesos Dos, tres y cuatro Estos son palos, ¿no? Vale, despejamos todo Ahí está Lo limpiamos todo, que quede limpito, ¿eh? Y ahora ponemos una vallita alrededor Las escaleras hacia aquí, hacia abajo, ¿no, André? Mira, la podemos poner justo aquí ¿Quieres que vaya poniendo la estructura de la escalera? Vale Sí, sí ¿Y dónde está la armadura? A ver ¿Cómo son las escaleras, señores? Oh, me la he puesto ya Eh, aquí Almacén No En... Refugio de árbol Sí, me la he puesto, creo No No A la X En... Suelos básicos Pared básica Puertas Ventanas Peldaños Los tocones han dicho que se pueden quitar, ¿no? Techos Sí, escaleras Esto, ¿no? Una rampa, quiero yo Puedes pillar un tronco y ponerlos en el suelo Las escaleras son Haces como una estructura Y le pones tú los troncos partidos por la mitad Y lo vas haciendo con las escaleritas Hostia, pues a ver cómo podemos hacer eso, tío A ver cómo podemos hacer eso, la verdad A ver, no tiene pinta de muy complicado Pero hay que hacerlo manualmente Hay que saber más o menos la distancia y todo el rollo, ¿no? Aquí te hincha a currar, eh, André Sí Por lo menos es más gratificante que no sea así Y no ve el viento 25 Eh, mono, no vi cómo lo he esquivado Creo que es una mona Mételo un puto tiro Buena Buena Vale, 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 vale Buena Venga ya, coño, a chuparla Hermano, chaval, vaya Puta masacre Después de 500 cuchilladas Vas a ponerle un tiro Y yo, hiper crudo Se lo está viendo menor de edad, gente O sea, gente dejo Que aprenden Que aprenden Que aprenden Hueso, 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 hueso Cráneo ¿No se quema o qué? Vale Perfecto La cabeza ¿Para qué la quiero? Yo ya tengo una cabeza No ves si hace viento, ¿no? Tienes una mejora de la pistola ¿Pero cómo se hace? A ver ¿Una mejora? Sí, pero no me sale la receta, tío Yo tengo muchas ganas de resignar el 4, tío Ya ves Ya ves Sale ya mismo Menos de un mes, ¿no? Sí Tío, ¿tú oyes algo con el viento, Andrés? Yo no escucho mucho viento Pues yo oigo viento a tope, tío Creo que el sonido sí que lo pueden arreglar, que tiene cositas Vale, venga Pilla troncos, ¿no? Vale Ya Ya no creo que nos salten desde este árbol ni nada O sea, podemos dejar estos árboles Señores, con estos árboles alrededor rotos ya vale O deberíamos romper más Dice la gente que más Quizás esta primera línea de árboles Que no vea el viento, tú no pones a hablar Vale, vale Vale Hay que ir por ahí Quedan pocos troncos, eh, Andrés Queda poco, eh Tú sabes cuánto, o depende del árbol Cuántos troncos sale, tío, de un árbol Dependerá de la altura Pero es verdad que hace un poco lo que le sale de la polla al juego, eh Sí, sí Porque hay árboles que no son nada altos Y salen ¡Hostia! ¡Monos! ¿Cómo es eso? ¿Muchos? No, ahí está, eso te iba a decir ¿Mono muerto? ¿Mono muerto? ¿No está muerto? Grande Pilla huesos de aquí, Andrés Con esto te puedo hacer una armadura de huesos si quieres, eh Ay, de puta madre No gastes tantas balas, es verdad, eh ¿Esto qué es, tío? Andrés, lo malo de vivir aquí va a ser el viento, yo creo, ¿no? Pero yo no escucho nada de viento, eh Hermano, yo oigo viento, pero que no me puedo ni acercar aquí, eh Vale ¿Tú cómo vas de armaduras, tío? Tengo tres puntos de armadura porque me he hecho tres armaduras de hueso Vale ¿Qué me las estoy haciendo ahora? Le corto la cabeza a este, eh Y ya tengo cabeza, entonces Lo voy a quemar y ya está Ahí está, eso se quema ahí Ay, me falta cuerda ahora, tío Yo no tengo cuerda, es que hay que explorar, Andrés Tenemos que ir a cuevas y tal Si quieres, no hacemos una cueva ahora, tío Nos acercamos a una y nos la hacemos Sí, 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 sí Que ahí podemos pillar también medicina, a lo mejor Ah, con cuatro de tela haces cuerda Ah, con cuatro de tela haces cuerda ¿Y cuánto tengo? Tengo tres Ahí está Y Andrés Mira, vamos a hacer una cosa Pa' que no venga nada por culo, ¿vale? Voy a poner una advertencia aquí No te oigo con el viento, tío Una línea más supongo que te refiere a este árbol también ¿No se podía encender? Ah, si Si talo aquí se irá pa' la playa, ¿no? ¿El qué? Si talo hacia allá se irá pa' la playa No, dale aquí, así Pa' que caiga pa' allá Ya, ya, pero preguntaba si tú creías que se iban ahí Pues no lo sé Queda muy poco, ¿eh? Ah, coño Mientras que no vengan los grandes que son los más peligrosos, ¿no? Hemos puesto esto con la cabeza, ¿eh? No deberían venir Hostia Muerto Se está ligando, ¿eh? Toma headshot, hermano Madre mía la que estoy pegando, ¿eh? Andrés, están viniendo un montonazo, ¿eh? Hay que hacer una parcelita quizás ahora Se van, se van, se van Andrés, tú tranquilito y yo matando bichos Cabrón, yo estoy ahora poniendo tronco Por los que no he puesto antes Las balas Ya, ya, pero ¿qué hago, tío? Que nos van a matar si no Que son un puto huevo de peña, tío Rodeamos esto de palos con cabezas de... Pilla, pilla cabeza, Andrés Sí, pero, eh... ¿Qué hago con la cabeza que tengo en el inventario, tío? Clávala, clávala en un palo Pon un palo clavado Y pone la cabeza encima Vale ¿Sabes? Se supone que eso en el primero servía de advertencia, tío Pero se la están pasando un poco por el forro los cojones, ¿no? También dice la gente que nos hagamos una lanza que están muy rotas Vale Esto no caerá encima de la casa, ¿no? Uf, puede que sí ¿Vale? Ok Muy bien ¿Cuánto queda entonces? Tiene una máscara de oro, tú Vale Quedan 25 tablones y una mitad de tronco Ya hemos terminado No es solo con la cabeza ¿Y qué falta aquí? ¿What? ¿What? Acaba de desaparecer la cabeza que había aquí, pinchada André, ¿tú has quitado la cabeza que yo he puesto? Yo no, yo no Te lo juro que no Ha desaparecido, ¿no? Acabo de despaunear por la cara Una early access ¿Vale? Voy rompiendo los tocones Mira, aquí hay más troncos Buenas ¿Qué estás haciendo, André? Yo ahora estoy poniendo la de las cabezas, esta Perfecto Sí, cuantos más pongas Entiendo yo que mejor, ¿no? Pues no sé Vale Y esto luego no se le podía prender fuego, ¿no? No sé Yo recuerdo que se le podía poner Prende fuego y tal Ponle... Ah, mira, ponle tela A ver Y ponle piedras a la cabeza también, dice la gente Mira André, mira ¿Qué ha pasado? Mira, le pongo piedras Ahora sí que escucho el viento Mira, André Ah Vale ¡La tía! ¡Andrés! ¿La tía qué? ¿Qué? Nos quiere dar algo ¿En serio? Sí, tenía Un tío, un tío, un tío Señala, mira cómo le señala ¡Defiéndela! ¿De verdad? Me he caído sin bala Buena, André Le hemos salvado la vida a la tía, ¿eh? Y se va, la hija de puta Que te hemos salvado la vida Tío, a lo mejor iban a hacer un trato o algo, tío Y le hemos cortado No, yo creo que a la tía le querían pegar Y a lo mejor ahora que le hemos defendido es nuestra amiga ¿Tú crees? Hola, mira, ahora está todo cerca ¡Mira, me señala para allá! ¿Eh? Sí, bueno Dice ¿Dice que vayamos para allá, André? ¿O qué me está diciendo? Bueno, yo paso de ello Yo estoy haciendo en mi casa Pero no tiene sentido Porque el bañador que tiene Es para dos piernas ¿Cómo mete la tercera? Mira, mira Que viene otra vez, André Que viene otra vez Esta quiere algo, ¿eh? ¿Qué te pasa? Que pera en rueda, te lo juro Dar a la E A la E Le puedo dar algo, parece, André ¿Puedo otra de A con ella? Mira, ¿y qué le doy? Le doy la pistola ¡Mira! Devuélvemela ¿Cuál? Devuélvemela André, que le doy ¿Y nos defiende? Me la devuelve Empieza el matriarcado Y una puta polla Volvete a un tiro Y yo me ha quitado el de esto, ¿eh? Me cago en su puta madre, tú Vale, quiero prender esto Con el mechero No hay que ponerle tela Me habéis dicho, ¿no? Eh, no Me he quedado sin pistola, tío Que entre La china Voy a comer ramen Vale Ponle el GPS Ah, si le pones localizado a la chavala Siempre la tiene Y yo todo guapo Y yo tiene mecánica chula esto, ¿no? A ver, André ¿Cuánto queda? Mitad de este tronco Ojalá, tengo un tío gigantísimo, tío Tengo sed Voy a beberme Mierda No tengo Bueno, cantimplora Tengo un poquillo de agua todavía, yo creo, ¿no? ¿O no? Sí, me queda agua ¿Dónde estaba la...? ¿Vale? La chimenea esta que teníamos, tío Aquí, aquí, aquí La chimenea A ver, tócate esto, tío La hoguera La hoguera, que no la veo Yo tampoco la veo Está yo la mierda, ¿eh? A ver si tenemos hueso aquí No, se ha roto la hoguera La chiquitilla esta de palo se quema y se rompe Tienes que hacer otra ¿Sabes hacerla? Es poniendo los palos y partiéndolo, ¿te acuerdas? Tú has hecho la primera, creo Voy a terminar la casa Que queda muy poco, ¿eh? Y dormimos arriba Vamos a romper esto también Y yo, la tía ya es nuestra amiga entonces, ¿no? O sea, ya es buena gente, ¿no? Supongo Vale, los cuerpos que vea por aquí Los voy a tirar aquí, ¿vale? Tíralos ahí, sí Dice la gente, Andrea Que si le pones piedras a la hoguera Manualmente, traes equipa Y le pones las piedras Dura más ¿Sabes lo típico? Hoguera reforzada con piedra Entiendo Podemos hacerlo Y yo me cago en tu puta madre Ahí está, perfecto Kevin está cerca, es verdad Andrea, aquí hay otro cadáver, ¿eh? Por si quieres pillarlo para algo Sí Donde estoy hay un cadáver Yo veo poco, ¿eh? Vale Ok Perfecto Sí, sí, ya se ve poco Tirando a nada, ¿eh? ¿Dónde está ese cadáver? Este por aquí, este por aquí Y yo, ¿el Kevin se está acercando a nosotros o soy yo? No es Kevin Oh, falta muy poco, ¿eh? Vale Se viene, ¿no? Ahora, ¿por qué no me equipo a la linterna, tío? Perfecto Tengo la linterna A la L, a la L Ah, es verdad Yo ahora con la L saco el mechero Sí Sí, pues tiene que dar el inventario manualmente a la linterna, supongo, ¿no? Mira, la linterna propia te pone cuánta batería le queda A ver, voy a ver si está Kevin por ahí Kevin ¿Qué coño haces aquí, tío? Y yo, cabrón ¿Qué, qué? No, ¿qué? No, ¿qué, tío? Tiene una nota puesta Pero esa es la que yo le he dado, ¿no? Ah No, no, no Kevin, déjame Kevin Qué bien la iluminación Lo flipo, ¿eh? Eh, eh, Andrés Se nos ha acoplado a esto otra vez, tú Bueno Pero no moleste Claro, es que lleva solo todos estos días Y se sentirá solillo, en verdad, ¿sabes? Esto está casi hecho, ¿eh? ¿Pueden matarlo? Pero es que está tontito, está tontito Y no lo quiero esclavizar, es que no me gusta Me quiero conseguir yo mis cosas Es Fernando Alonso, el hijoputa, ¿eh? Si al Kevin le das una pipa también te defiende A lo mejor sí, ¿no? O le das una lanza o algo Lo mismo lucha, ¿no? Vale, uno ¿Por dónde se subía, tío? Dos ¿Cuánto queda para la casa, Andrés? Poco Yo llevo dos Queda uno Queda uno Kevin, coño, quita ¿Qué quieres? Que te dure la cabeza Kevin, coño Andrés, ponlo ahí que se viene ¿Eres tú? No Kevin es ese, yo soy el de la linterna ¡Vamos! A ver ¡Ahí! Hostia, perdón Hostia, ¿qué cojones? Entramos por aquí Vale Aquí lo malo que hay Esto que mierda es, Andrés Vamos a hacer ventana, ¿no? Sí Espérate, me quito la linterna Espera, cuidado ¿Dónde la quieres hacer? ¿Ahí? Vale, ¿y abajo, no? ¿Y abajo o más arriba? Abajo, supongo ¿No te gusta así simplemente? No Ah Así está bien, ¿no? Así tenemos buena visión Incluso la haría hasta casi el límite ¿No? La hacemos así ¿Y yo? ¿Esta puta hoja no se puede quitar? Ah, entera No sé, como tú quieras ¿O hacemos dos? Sí No, venga, vale No, Andrés Con las dos manos tiene que ser Ah, pues yo creía que lo habías hecho así Con las dos manos no me deja, tío Mira que parece que me fumo un porro, eh, tío Sí, sí, total Está con una flojera Estoy con una flojera, tío No me sale, tío Así Mira ahora Así Ahí está ¿Y el del medio qué va a hacer? ¿No se puede? Y el del medio no me deja, tío A lo mejor A lo mejor tenemos que hacerlo así Y yo, la rama esta, ¿qué pasa, tío? Ya Es molestosa, eh Sí, tío No se pueden quitar Hostia puta Es que esto es un coñazo Estás aquí andando Y te estás clavando la hoja en los ojos La rama en los ojos Vale Y ahora Nos hacemos aquí la cama Y yo, es que esto Esto es una mierda Habría que Nosotros hacerla más amplia Pero vamos Que tampoco necesitamos tanto espacio Está bien Es coqueta Sí, a ver Lo de la rama es un coñazo Sí, no Lo de la rama no vea De verdad no se puede quitar eso ¿Qué es esto? Yo no Cuando haces así Cuando yo hago así Se oye Sí O sea, lo estaba haciendo yo al principio Y luego has empezado tú Me he rayado que flipas Es verdad que hace ruido Vale Voy a hacer ¿Tienes palos para hacer la cama? Si no, lo hago yo Hostia hermano Si abres el inventario aquí dentro Se ven las sombras de la rama Entonces no veo el inventario tampoco Pero esto que mierda es A ver un momento Muebles Pum Lecho de palos Leche de mi nabo Aquí, lecho de palos Pum Venga, pon palo aquí Andrés Pero así lo Bueno ¿Por qué lo pone así? Toma por el culo No, porque no se puede de la otra forma No cabe ¿No? Sí cabe, sí cabe En el otro lado ha cabido Y era del mismo No ¿Ha cabido? ¿Ha cupido? Ha cabido Ha cabido Eso es cupo Ha cabido Ha cabido En el otro lado ha cabido Cabido, sí Cabido te habían dicho No cupido Cupido es el de la flecha Vamos a dormir Vale Andrés Misión Vamos a una cueva Joder, la verdad Que es muy práctica Y imagínate Andrés Está aquí dentro Y que te esté en la rama Pinchándote las mejillas Y los ojos, ¿sabes? Vamos a desayunar Hermano Comer ramen Como el patica ¿Eh? Qué vasto Qué velocidad, tío Comer ramen Como la aceituna del pacífico Qué vasto Tengo que llenar la cantimplora, Andrés No hubiera ansia, tú Vamos a llenar la cantimplora, ¿no? Yo no tengo agua Sí, sí Muy buena muerte El ticto Vamos para comer Tenemos Ramenuki ¿Y yo en Kevin? ¿Qué lo hacemos, tío? ¿Qué es? Ah, ostras, es verdad Tío, las ostras ¿Para qué valen? Aparte de para poner este cachondillo No te sacias nada Baja un segundo, Andrés Tenemos que hablar A ver No te sacias nada 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 No voy a citar de fuerte la mili, ¿no? Hija mía, tío. ¿De dónde vienes tú? La hostia puta. Pero, escúchame. ¡Ah, se muere! Le están sacando los oídos, ¿eh? ¡Ahora, remátalo! Ha muerto, André. Ha muerto, tío. ¿Cómo ha muerto? ¿Y por qué? Se ha muerto de... Creo que ha sido muerte natural. Naturalmente se va a morir si le metemos 35 hechazos. Ayúdame a pegarle a patada. Llévalo a la hoguera. Aprovechate de la física. Ahí está, pégale a patadilla. Estaría guapísimo que esto desencadenase otra nueva historia, tío. Que la facción esta ahora venga por nosotros también. Yo qué sé. Se ha muerto de todo el mundo. El lore es que nos hemos vuelto locos. Y el Kevin dice que le sangran los oídos. Se te ha dado cuenta ahora, ¿sabes? Por eso le escriben las cosas en una libreta, André. Sí, porque se ha quedado sordo. Lo he dicho de coña, ¿eh? Ah, vale. Perdón. Era la coña de que lo estamos reventando y digo... Mira, le está sacando un poco el oído, ¿eh? Le está sacando un poco. Oh, mira qué huegrita más buena ha hecho allí el André. Ah, sí, con las piedras esas, tío. Español siendo español pone uno, ¿eh? Y yo no vea. Ahora cuesta, ¿eh? Empuja, empuja. Ahí, ahí. Hermano, mira la boca, toda abierta. Todo dramática, la muerte, tú. Está dormido, ¿eh? No os rayéis. Venga, ponlo aquí que tiene frío. No tiene pinta que se vaya a quemar. No se quema, claro, porque no lo reconoce como... Bueno, déjalo ahí. Queda bien, ¿no? Vale, queda bien. Perfecto. Además, da buen aroma. La casa, entonces, la tenemos... ¿Qué hombre? Hostia puta. Lo ha visto todo, ¿eh? Lo ha visto todo. Sabe demasiado. Y falla. Que no, no he fallado. Lo que pasa es que se ha chupado la bola. André, Juan y medio, es altísimo, ¿eh? Sí, sí, este es grande. Han sido tres hechos, te lo juro por mi vida, ¿eh? Mira, mira, lo has visto, ¿eh? Que ha sido un hechos. Dale, André. Espera, espera. Yo me quiero meter una patada. Este es como yo, Marco Patada. Dale, André. A ver. Voy, que quiero coger el garrote. O sea, el garrote, no. ¡André! ¿Me ha matado? Que cuidado, ¿eh? Que nos matan los dos. No te ha matado, ¿eh? Qué grande. Me mata. Me mata, que no te mate. Hostia, hostia, hostia. ¿Te has matado a ti? Sí. Pues estaba jodido, ¿eh? No es broma. Muerto. ¡Grande! Ríeme. Grande, puto. André carrileando, ¿eh? Y uno que lo que tanquea este hombre, ¿eh? ¿Y esto no nos dan un premio por ello? Esto tiene que ser medio voz, ¿no? Era altísimo. Claro. ¿Este era el hermano de Timmy o qué? Es que no me sé el lore. De Kevin. De hecho, de Kevin, coño. Que pensaba. Bueno, a lo mejor el hermano de Timmy o del otro. ¿Nosotros tenemos algo que ver con el protagonista de uno que va? A lo mejor. A ver, es que no sabemos nada de la... Ahí está. No sabemos nada de la historia, ¿eh? Lo mismo, sí. Tío, no se puede ni coger el cadáver de lo grande que es. No lo entiendo. Vale, perfecto. Llevamos despiertos nada y ya tengo la mitad del sueño, tú. No veo a Kevin, en verdad. Vaya drama, tú. Vaya puto drama. El puto Kevinito muerto. Vale, voy a comer, André. Voy a comer... Es que no tengo nada que comer yo. Tenemos que ir a cueva, ¿eh? Yo no tengo nada. Si quieres, vamos, ¿eh? A una cueva. Mira, si ahora el GPS es donde hay una cueva. Tenemos una cueva justo al norte. Donde estaba la cueva de la tarjeta, la primera que hemos visto. Al lado hay una cueva tocha. Ahí podríamos farme a cositas. No vas. De hecho, voy a acercarme aquí. Voy a llenar la cantimplora de agua. Y debería también curarme, pero no sé cómo si no tengo comida, tío. No se puede pescar. A mí me habéis dicho antes que el único que podía pescar era Kevin. El único. ¿Que el único que podía pescar era Kevin? Sí. Pero en el de Fore 1, si te hacías una lanza, te podías acercar a un lago, a un río y pinchar peces. Yo me acuerdo de eso. O sea, te podríamos haber preguntado por lo menos antes de morir. O lo podría haber dicho también, ¿no? Vale, vamos a ver. Ostras, me voy a comer esto. No tenemos... Si es que necesitamos cuerda y tal. Y yo, ¿tú sabes lo cara que son las ostras? Sí, sí, pues no te estás haciendo nada, tú. Es una mier... Una mierda de alimento, ¿eh? Combinar esto con el cuchillo y lo abro. ¿Cómo se abre la comida enlatada? Hace falta un abrelata, Andrés. Pero claro, no hemos encontrado abrelata. Hay que explorar, hay que explorar. La barrita energética también tiene lo mismo que la barrita energética, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Ah, ¿también te quita sueño? Sí. Vale. Me voy a hacer unas flechillas, yo creo, y por mí nos vamos a una cueva, ¿eh? Dice la gente que hagamos también trampas para peces. Uno, dos, tres, cuatro... ¿Y qué más me falta? Dos de estos, ¿vale? Kevin era vital para la historia principal. Ya no te puedes pasar el juego. Para empezar es escrito Kevin con Q y con B. Luego, ¿cómo coño va a ser vital para el juego? El tío este que se ha quedado sordo y medio tonto. Kevin con B. Kevin el querubino. ¿Vale? Si quieres flechas me dice, he hecho un montón. Kevin, tío, la adaptación del nombre de Al-Qaeda. Por la cara. Riel de pistola. Me cago en la puta. Tenía la mejora de la pistola y le doy la pistola a la tía esa. Madre de mi vida. Madre de mi vida, tío. Pero yo se lo he puesto, Juan. El riel no vale para nada. ¿Ah, no? No, no. ¿La he escuchado eso? No. Estoy abriendo tonterías que he pillado de los enemigos. ¡Oh, medicinas! ¡Grande! Ven, ven, Juan. Corre, ven. Voy. Ven, ven, corre. ¿Qué? Qué mierda, tío. Viene otro. Juan. Y me creía que me iba a disparar a ti a mí, ¿eh? ¡Coño! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Por qué te apunta? Que no, no me apunta. Yo también me creía. Eh, estaba... Ha venido aquí. Se ha agachado aquí. Se ha puesto a llorar. A tocarle la pierna a Kevin. Se ha puesto a llorar, ¿eh? Te lo juro. Y de repente se ha levantado. Ha cortado el llanto. Todo rápido. Señala. Mira cómo se... No entiendo el lore de esta tía, hermano. El GPS, el GPS. ¿Y cómo es? Así. Cúbreme, André, que le doy el GPS. Vale. Usar. ¡Oh! Me han dado un lore que se llama... Mira, tenemos a la Virginia localizada, Andrés. ¿En serio? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto es lo que ha hecho antes. Pero espérate, espérate que deje de llorar, Juan. Que corta todo súbitamente. Me ha hecho toda la gracia, tío. De repente se levanta, deja de llorar y coge la pistola. ¿Era su novio? ¿Ves? Y se mire con la pistola para arriba, tío. Se la pela, en verdad. Y yo aquí hay lore entre estos dos, eh. El Kevin era el novio de la Virginia, eh. ¿Tú crees? Sí, sí. Eras novio o algo, eh. Qué paranoia, tú. Me voy a tomar la medicina. Me voy a poner a full. ¿Vamos, no? ¿Vamos a la cueva, André, o no? Venga. ¿Tienes flechas? Tengo flechas, muchas. Perfecto. Y mucho aim también. Perfecto, André. Pues venga, vámonos. Está un ratillo, eh. Estará unos cinco minutos. Otra vez vienes. ¿Qué le pasa a esta, tío? ¿Qué hay que hacer con esta tía, André? Seguro que... Está triste por Timmy, tío. Y oye, Timmy, que se llama Kevin, coño. Es un coño Kevin. Y el André haciéndole un tibag al cadáver, ¿eh? El puto de irrespeto, tío. Hostia, tío. Vamos, vamos. ¿Está bug? O sea, ¿no tendría que llorar tantas veces? Sí, coño. Lo hará porque tendrá una rutina establecida y lo hará y ya está, ¿sabes? Vale, André, guía tú. Guía tú hacia la cueva. Te quiero seguir a ti. ¿Por qué tiene tres piernas? ¿Cuántas quieres que tenga? La pregunta es por qué no. Es la cueva que está al lado del helicóptero. ¿Ves que al lado del helicóptero hay una cueva? A la que fuimos al principio, que nos metimos. Guay. Vale. Y por cierto, donde estrelló el helicóptero podemos conseguir cositas, porque en verdad lo hemos explorado poco esa zona, ¿eh? Ah, dice la gente que nos limpiemos, que nos limpiemos. ¿Y cómo te limpias? ¡Oh, mira! Y yo, todo bien hecho. Agáchate. Mira cómo se te va quitando la sangre. No, pero sin bebé, sin bebé. Agáchate y mírate la mano. Pero yo no tengo sangre en las manos. Ah, pues yo te veo con sangre en las manos, tío. Vale, perfecto, vamos. Yo a ti te veo con sangre en las manos también, ¿eh? Vale, vale. Eso lo tendrán que arreglar también. Te sigo. Lo que está muy bien es el rendimiento, ¿eh? Va bien, va bien el juego, ¿eh? Podría ir mucho peo, la verdad. Joder. Hay una escopeta, ¿eh, André? Cuando le iba a darle una cosa a la chavala, me salía que le podía dar un escopeta. Ah, sí, a mí también. Sí, sí, a mí también me ha salido, es verdad. Y un rifle de francotirador. Una polla. Hay rifle de... Uy, tío, eso está guapo, ¿eh? Está alimentado, el rifle está alimentado. Ven, hijo de puta, tío. Es que me cago en tu puta madre y en tu muerto. Ahora veas así, no se sabe. ¿Vale? ¿Te encontrarás otra pistola o la has cagado? Hombre, entiendo que habrá otra, ¿no? No me jodas. Digo yo que habrá más pipas, ¿no? Ah, mírame, mire. Me voy a hacer la lanza, André, un segundillo. La lanza, ¿cómo es? Con un palo... Mierda, no tengo palos. Bueno, espérate. Los pillamos rápido. Vamos a romper, por ejemplo, este arbusto de aquí. Por ahí había alguien, en el ciudad de las rocas. No sé si eran bonitos. Un momento, André. Day 7. A ver, pillo palos. Cada tres segundos pasa un minuto. Mi colega, al menos, que hizo frénico. Lanza fabricada. Ah, son dos palos. Vale. Dos palos. Esto. Venga, perfecto. Espérate, me voy a hacer la lanza. Uno, dos. Y ahora sería el cuchillo y la cinta. No tengo cinta. André, ¿me pasa cinta del azul? Cinta del azul para mí, por supuesto. Dame una, por favor. Ay, espérate. Siempre me voy al inventario como para soltarlo desde ahí, pero no se puede. Es que es rarísimo. Le tienes que dar la E, pasa página... Ya, es verdad que el diseño de inventario y tal, el que lo ha hecho, estaba un poco... Es como que es un poco fumado. Es porque está guay. ¿Cuántas necesitas? Una, una. Con una ya me vale. Ah, vale. Está guay el tema de que veas las cosas y tal. Y está bokeado. Si pones cosas, pierdes una. Esto es una mierda, tío. Hay que poner dos palos otra vez. Está guay el... Sí, lo que es la idea está guapa, pero es poco práctico, la verdad. Ahí está. Está bien. A ver. ¿Qué va? Uno, dos. Que en el uno era así también, ¿eh? Uno, dos. Sí, sí. Esto y el cuchillo. A ver. Pero en el uno no tenías que seguir esto, tío. En el uno, en el dos. Me suena. ¡Uh! En el uno podías ponerte... En el uno no sé qué. En el dos no sé cuánto. Sí, sí, eso podías, ¿eh? ¿Verdad? Andrea, te la lanza. Hazme caso. ¿Por qué? Es con dos palos. Con una cinta de esa y con el cuchillo que ya tenemos en el inventario. Y esto es rápido. Vale. Con dos palos. Ah, vale. Con todo lo que ya tengo, ¿no? Hombre, tendrás, digo yo, ¿no? Palo, palo, cinta y cuchillo. Nice. Me hace gracia que no tiene música en ningún momento el juego, pero cuando te vas a gracia algo... Sí, pero bueno, eso está bien, ¿no? Tampoco estorba. Sí, pero de repente la intensidad. Vale, ¿la tienes? Con clic derecho la puedes lanzar. Ahí está. Guapísima. Vámonos. No me sé la letra. Guanchulú. Oye, ¿cómo de entonces...? Parece que no tiene mucho daño por caída, ¿no? Ah, bueno, tú te has hecho ante daño, ¿no? Yo me he reventado, ¿eh? Pero es verdad que está rotillo eso. En plan... Si vas cayéndote lo típico y deslizándote entre las piedras no te hace mucho daño. Bueno, lo de... Me reventé toito. ¿Qué era eso, tío? ¿Me reventé toito? Hostia, me suena. Me reventé toito. ¿Eso de qué era, tú? Un vídeo de gente borracha. Ah, el de la moto ese de hay que saber subir y bajar, ¿no? Creo. ¿No era ese? Ah, el de y voló. Y voló. Claro, claro, claro. Me reventé toito. Ah, sí, es verdad. El de la volada. Hay que saber subir y bajar. Y bajé y... Hostio, con la sonrisilla, tío. Me reventé toito. Hay un montón de cosas por aquí que tiene interrogantes. Sí, ¿nos la comemos? Salmón berry collecte. A ver, yo estoy comiendo. Una valla de salmón. Pero te da poquísimo de saciedad, ¿eh? Pero será para cocinar o qué? Bueno, habría que metieran ramas de habilidades tipo eso. Cocina, con distintas recetas, tal. Es que claro, si te ponen a pensar en posibilidades, puedes hacer un survival guapísimo. Con la tontería, ¿eh? Bueno, ya ves. Es que los survival piden eso, tío. Sí, es la imaginación, ¿no? ¿Y podría hacer esto y lo otro y no de qué? Mira, aquí está el helicóptero. Aquí es donde hemos empezado. Me hicieron muy bien mezclado con RPG y tal, tío. Tío, ¿se puede pescar en este juego? En el 1 podías pescar así. Mira, aquí hay un pez. Ven, ven, Andrés, a ver si podemos pescar. Sí, sí, sí. He pescado, he pescado. ¡Oh! Claro, es que eso en el 1 estaba. ¿Cómo no vas a poder? ¿Quién coño ha dicho que el único que podía pescar era Kevin? Me lo estoy comiendo crudo. Es que la gente está enamorada de Kevin. Joder, pues me ha dado pechar de saciedad con la tontería, ¿eh? Ah, creí que decían matarlo, a ver. Uno es el puto loco. Mira, mira, mira. Y yo, está bien hecha el agua, ¿eh? ¿Qué hace, Andrés? Y yo no vea, en verdad. Hay que ser preciso, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Aquí! ¡Vamos! Lo pillo. Píllate un par de pescaditos para ir dentro de la cueva y come por si no le hace falta. Vale. Pero hay que cocinarlo entonces. No, crudo te lo puedes comer, no pasa nada, ¿eh? Yo me he comido uno crudo, me ha dado pechar de saciedad y no me ha dado ni dolores, ni me ha quitado vida, ni nada, ¿eh? Lo he pillado. Pues ya tengo dos. Ahí está. ¿Y este qué? A ver si para, espérate. De verdad, somos unos pedazos de hijos de puta, ¿eh? Total. Se va. No va por culo. Matamos todo lo que se mueve. Vale. ¿Hay alguna caja por aquí que no hayamos looteado del inicio? Pues yo creo que lo he looteado todo. Yo también te digo una cosa. A mí el inicio del de Forer 1 me gusta más que este, ¿no? Porque el 1 es como muy lost. Sí, sí. Del avión y tal, ¿no? El del avión con el niño. Ves cómo se llevan a tu hijo. Tienes como un objetivo muy claro desde el principio. Aquí, como que todo el mundo se mata. Y dices tú, vale, ¿y qué hago? Ah, mira, aquí hay cinta, coño. Puta madre. El inicio del primero está guapo. Porque es como muy directo, ¿no? Llegas, se llevan a tu hijo y ya sabes que tienes que rescatar a tu hijo. 100%. Tienes el objetivo clarísimo, ¿sabes? Vale, ¿dónde está la cueva, André? La cueva está aquí. Sí, el objetivo de este es encontrar a la familia que se ha perdido. Aquí, ¿no? Aquí va. Vale, ¿vamos para adentro? Esta es la que hemos entrado antes, ¿no? Claro, que no hemos salido porque no estábamos equipados. ¿Esto qué pasa? ¿Vuelto a respawnear? Ah, no. Vale, vale, eso es que le hemos abierto. Se ha dado la vuelta, ¿no? ¿Está bugueado? No, no, es que se ha dado la vuelta. Vamos para adentro, ¿no? Dale. ¿Y nos hemos dado la vuelta porque no podíamos? ¿O era porque había una tarjeta azul de esa? No hemos entrado aquí, André, porque nos hemos cagado y nos hemos pirado. Ah, sí, es verdad, que está ahí y me ha hecho el cague, es verdad, verdad. Sí, ¿qué hacemos, tío? Antorchita, eh, linterna, ¿no? Linternita. ¿Puedes ir a linterna y lanza? Puedes. Sí. Uy, no tengo pilas. Espérate. Interna, pilas. Perfecto. Mira, puedes apagar esto. Vale, yo llevo la linterna full, ¿eh? Let's go. Cuerda. Ay, cabrón, qué sucio. La necesitaba, tío. Hostia, es grande, ¿eh? ¿Se mueve ahí? ¿Se mueve algo súper grande? ¿Dónde? O son hierbas que cuelgan. ¿Esto de ahí a la izquierda, Juan? ¿Esta sombra la ves ahí? Sí, se mueven dos tíos. Hay dos tíos. ¡Me he caído! Estoy bien. Ah, bueno, y veo dos tíos también, sí. No, no, hay tres. Y yo, son como zombies. ¿Qué cojones? Hostia, Andrés. Prepárate, ¿eh? Vale. Aquí hay bengalas. ¿Quieres que utilicemos las bengalas? Sí, tira, tira, tira un par ahí abajo. Vale. Y las tiro sin encender. No hay que parir. Está guapo esto, ¿eh? Y yo, las has tirado perfectas, en plan triángulo. Están todos aquí abajo, ¿eh? Y yo, un molón. ¿Una granada? ¿No tenemos granada? Se viene, ¿no? Sí, se viene. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí hay dos. ¿Dónde? ¡Hay cuatro! ¡Dios! ¡René! Andrés, te quedas sordo. No he escuchado ni la segunda explosión, ¿eh? Te los has cargado a todos, tú. Sí, sí, sí. Tremendo. Qué pena que no se pueda lutear ni nada, tío. Aquí hay otro, ¿eh? Yo, es verdad. Parecen Mewtwo o algo así, ¿no? ¡Mira la barriga! ¡Mira! Juan, otro, Juan. Está respirando. ¡Dale, dale, Andrés! Dale, dale tú. Respira. Mira, con el cuchillo lo puedes despellejar. Guau, aquí hay mucho guardia. Esto significa que tiene que ver... ¡Armadura espantosa! Correo electrónico collected. ¡Hostia! Andrés, si los mata y los despelleja, te farmeas su armadura. ¡Hostia! Ahora voy. This is what we are looking for. Esto es lo que buscamos. Y sale como un chapabote. Espera, voy. Vale. Como quito ahora... Podemos... Illo, Illo, vente. Andrés, hínchate aquí. Aquí hay como seis partes de armadura, ¿eh? Vale, voy. Te hinchas, te hinchas armadura aquí. Fácil. Todos los de estos que vea, ¿no? Todos, todos los cadáveres. Ponte ahí en el pixel. ¿Él es tú? ¿Me escuchas, no? No, yo no. Mira, ahí hay uno. Cuidado, eh, Juan. Yo estoy tocado, ¿eh? Me matan. Voy, voy, voy. Voy a tirar de pistola. Es que no me la quiero jugar. Cuidado con pegarme el tiro a mí, ¿eh? Vale. Bueno, si tú lo gestionas bien, parece que sí. Eh... No tengo estamina, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, el interno parece que se me va a apagar. Vale. Otro más. Ok. Despelleja todo lo que puedas, ¿vale, Andrés? Que yo tengo ya cuatro, cinco partes de la armadura ya. Voy bastante protegido con la tontería, ¿eh? Vale, ¿dónde está el correo electrónico ese? Que lo quiero ver. Ah, mira, aquí. Ahí, ahí, donde está el muerto ese. ¿Y cómo lo despellejo, Juan? ¿Tengo que tener el cuchillo en la mano? No, no, no. Te sale solo. This is what we are looking for. Sí, sale como una masa rara. ¿Este es el kumen que hemos visto antes? Sí, yo creo que sí. Pero yo no lo veo en lo de despellejar, Juan. ¿Cómo que no lo ves? Ah, porque ya lo he despellejado dos. Yo, eso sí que es solo para uno. Sí, claro. Sí, eso solo para uno. ¿Y este que hay aquí no lo puede despellejar? Ah, no, ha desaparecido. A este, aquí había uno. A este lo he despellejado ya. Tiene que ser los dos a la vez. Ah, vale, 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 vale. Vale, pues si vemos a otro, lo hacemos los dos a la vez. Vente por aquí. Aquí hay un tío, ven, ven, ven. Ya, ya se muere, ya se muere. Cuando haces es que se está muriendo. Ah, vale. Vale, y ahora lo hacemos los dos a la vez, ¿vale? Vale, con la E. Mira, me sale. Tres, dos, uno. Le he dado, perdón. Yo también. Vale, sí, lo tengo. Yo también. Y ahora vete al tab. Vete abajo a la derecha. Y te la pones. Ah, sí. Es un bug, ¿no? Perfecto. Este es el típico juego, como pasó con el primero. Que con los meses lo van a mejorar, que te cagas. Van a pulir pequeñas cosas y va a ser la polla, la verdad. Claro, claro, claro. Y le van a añadir… Acabo de pillar una cruz, Andrés. Aquí hay una cruz, ¿la quieres pillar? La cueva, de hecho, me recuerda, tío. Munición de escopeta. Va, aquí tiene medicina. Mira, medicina, munición de escopeta. Ya, a ver, las cuevas, anda, que no valen la pena, a ver. Craneo collected, yo también. He pillado una cruz, tú. Te la puedes equipar, mira. Cruz collected. Mira, Andrés, te la puedes poner. Tetas collect… Ah, no, telas, colega. Ojalá, no le mire, Andrés. Haces así y haces como va de retro. Qué bueno. Parece del… Fasmofobia. Vale. ¿Vamos por aquí? Esto es, ¿no? Esto es lo que estaba buscando el otro, ¿no? Pero no se rompe… ¿O sí? No parece. Pero por aquí no se continúa. Por ahí se continúa la cueva, ¿eh? Por el otro lado. Sí, para allá. Tiene que haber aquí. Por aquí. Aquí hay un pasillo. ¿Habrá un boss al final de la cueva? No es probable. ¡Ah! ¡Ah! La he tirado, la he tirado sin querer, ¿eh? Aquí está. La lanza. Joder, no te he dado de milagros, chaval. Te ha pasado lo de pie. Tío, tío. ¿Y aquí no hay nada? Un muerto aquí. Ah, para pasar por abajo o por arriba. ¡Andrés! ¿Qué es? Hostia, lo sabía, ¿eh? Sabía que era uno de estos gordos. Granada, ¿eh? Ni me lo pienso, ¿no? Para, para, para. Avísame, avísame. Vale. Una, dos y tres. Tres. Pues ya estaría. ¿Ha muerto? Sí. Piñata, me han dado un logro a mí y todo. Vale. Chula, que me hemos liado, tío. Entiendo que las granadas están tochetas. ¿No? Bombas de reloj. ¿Dónde? Ah, mira, aquí hay una bomba, es verdad. Dos bombas de reloj, de hecho. ¿Se puede continuar? Es que no veo con la carne. Sí, sí, se continúa, ¿eh, Andrés? ¡Ah! ¿Qué? ¿Hay otro? No sé, ha crujido algo, coño. ¿Qué? No sé. Row brazo, row pierna. ¿Y este brazo? ¿Por qué me lo estoy comiendo? Hostia, tío. Venga, sigamos. Ve tú delante, que tengo susto. Hay muchos, eh, Andrés. Al pez. Sí. Y yo… ¿Qué es el joder? Son como zombies, ¿no? ¡Eh! Y yo, ¿he hecho un Dolphin Die? Sí. Estoy jugadillo de vida. Son sordos, dice la gente. A ver, agáchate, agáchate, agáchate. Son ciegos. Sí, mira, mira, no te ven. No te ven, no te ven. No, Andrés. Te lo has cargado, tú. ¿En serio? Te lo has cargado de una. Mira, qué puto grande. Aquí hay otro papel, eh. ¡Ay! No, no. Se había quedado tontado, eh. ¿El otro te lo has cargado? No. ¿Son más resistentes estos? Muerto, muerto. Luego lo despellejamos, ¿vale? Sí. Ahí está el otro. Hay dos más. Estoy viendo yo dos. Unos tres, de hecho. Vale, puede que muramos, eh, Andrés. No. Y ellos son altísimos, tío. Ya, ya, ya. Cuando hace eso es que se muere. ¿Y esto qué es? ¡Cuidado ese! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que uno le pille el aim y lo indigo, el agro. Cuidado, que mete fuerte, eh. Dale, Andrés. Me ha quitado casi toda la armadura de una hostia. Muerto. No, me ha quitado casi toda la puta armadura. Hay otro, eh, Juan. Otro igual. Dale, dale, dale. La pistola lo deja. Hostia, tonto me ha dejado a mí, eh. Me muero, eh. Cuidado, eh. Me mata. ¿En serio? ¡Carrilea, Andrés! Todo me recuerda a él. Se ha muerto. ¡Grande! Es lo que aguanta. Nada, nada, si lo fuera a poner a Andrés, no vea. Estaríamos jodísimos, eh. Se ha muerto con la última bala, Juan Alberto. No me queda más bala de pistola, eh. Dios, qué basto. ¿Dónde están? Vale, despelleja. Este, por ejemplo, venga. A mí no me deja. Dale, dale. Ah, sí. Una doy. Vale. Bien, bien, bien. Vamos a pillar... Vamos a pillar armadurita, eh. Ya que estamos. ¿Dónde está el otro que hemos matado por aquí, tío? ¿Estás escuchando eso? No. En plan... Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Es verdad. Pilla, pilla el papel. Gord, mis trabajadores están teniendo problemas metiéndose en las cuevas en completa oscuridad. Necesitamos más luz aquí dentro. Es un despropósito en cuanto a seguridad. Enciéndelo como si fuese un árbol de la vida. Hank. Walter. Andrés, ¿estás bien? Sí, muerto. Ven, despelleja a estos. Dale. Una, dos y tres. Vale. Y ahora este de aquí, Andrés. Aquí hay otro cadáver. Sí. Una, dos y tres. Creo que tiene más peña, eh. ¿No? Pues un momento, yo me tengo que curar, eh. Tengo medicina. Voy. ¿Me meto medicina? Me meto medicina y me bebo una energética. Me he puesto tres piezas de armadura. Y me voy a tomar... Voy yo también. Voy a comer, eh. Yo, yo me está gustando, eh. Uno, dos, tres. Yo también tengo tres piezas. Deberíamos ponernos full armadura, si podemos. Mira, aquí hay otro cadáver, Andrés. Cuando quiera este le damos. Vale. Voy a tomarme la bebida energética, un segundo. Oigo gente más adelante, eh. Vale. ¿Qué cadáver dices? Aquí, aquí, detrás. Este. Aquí hay otro. Una, dos... Espera, espera, espera. Que no me sale, no me sale, no me sale. Acércate, acércate. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. ¿Por qué lo despellejan a la vez? Porque hay un bug que si solo lo despelleja a uno, se le quita la posibilidad de despellejarlo. Si lo haces con el otro, lo haces dos a la vez, podéis pillar los dos... El bug es poder pillarlo los dos, ¿verdad? Claro, sí, me refiero. Bueno, pero en realidad deberías poder pillarlo los dos, ¿no? Un trocito y otro trocito. Juan, aquí hay un paquete de racionales, ¿se lo has pillado? Sí, lo he pillado, lo he pillado. Ese lo he pillado. Vale. ¿Dónde hay más cadáveres, Andrés? Cuerda colecte. Ah, la nota que tú has pillado, ¿no? El correo electrónico, ¿no? Con plis darkness y no sé qué, sí. Sí. ¿Qué más? Seguro que estamos dejando... Tía, chaval, todos los trabajadores que hay aquí colgados, ¿pero qué cojones? Ponte la armadura, voy. Y espérate, ¿y no hemos matado a alguno más por aquí, tío? ¿O no? ¿No hemos matado a esos? Está guapo el logro, eh, parece. ¿Es la tía de las tres piernas la que nos sigue? Sí, ¿no? Mira, ven. Hay un dibujo aquí. Segundo. Cuando abras el inventario me cago. Es que suena fuerte, ¿verdad? Cada vez que lo abro. Voy a darle esto en la lanza. Me la voy a equipar. Ah, también tiene tres brazos. Entonces no es, ¿no? ¡Andrés! Espera, espera. Que me estoy poniendo protección. ¿Hay algún tío malo? Termina, termina ya, termina ya, termina ya. ¡Andrés, termina! Ya estoy. ¿Dónde estás? ¿Más adelante? ¡Detrás! Ah, detrás. ¿Son dos? ¿Son dos? Son dos pegados por el culo. Son si ames, ¿no? Es verdad, pegados por el culo. No tengo estamina, ¿eh? ¡Hostia! Si me han matado prácticamente. No voy a nada. Necesito recuperarme, Andrés. A mí me queda nada de vida, ¿eh, Juan? Le voy a tirar la lanza. No le he dado. Ahora, ¿qué hago? ¡Me mata! ¿Me ha matado? Tiene que estar. ¿Te he rematado yo? Sí. No me lo puedo creer, Juan. Y están muertos. ¡Eh! ¡Andrés! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Estoy metido en cum! ¿Qué? ¡Hostia! ¡Aparezco aquí! ¿Aquí dónde? Aquí, en la cueva. Estoy dentro. ¡Ah, de puta madre! Y aquí está mi cosa. ¿Qué? Pues yo, me queda un soplo de vida, ¿eh? Voy, 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 voy. ¡Avanza, avanza, avanza! Espérate, que lo tengo todo, ¿eh? Vale. Eh... Por aquí, ¿no? ¿Es por aquí? Darle a la L. ¡Oh! O sea, que hay como checkpoints. Entiendo. Vale, morir apenas te penaliza, ¿eh? Sí. Ahora, me imagino que si morimos los dos, sí, ¿no? ¿O qué? Si morimos los dos, los dos nos llevan al mismo punto. Así que nos llevarían aquí a la cueva también. O sea, que está de puta madre. Ya estoy aquí. Joder. Tío, ¿a ti te sale mi nombre con la barrita roja entera? No sé por qué no nos representan la villa cuando nos miramos. Ya, es verdad, sí, sí. Bueno, a ti me sales en azul. La segunda... Pueden morir una vez por día. Oh, vale. Está guapo, si abres el mapa aquí, Andrés, no sale nada. Sale como que no hay señal. Mira, aquí están esta gente colgada. Y esto. ¿Esta no es la tía que nos persigue? Ah, pues no sé. No le veo las tres. Ah, sí, sí, de verdad, puede ser, puede ser. En verdad tiene pinta de ser lo típico de un lore guapo, ¿sabes? Que ahora mismo no nos enteramos de nada. El 1 tenía un lore guapo también, tío. A mí esa cueva me recuerda muchísimo a una del 1, ¿eh? De verdad, mucho. Sí, es igual, es igual, vaya. Y en el final de la cueva, ¿qué coño hay, tío? ¿Esto qué es? Mira, parece mineral. Esto es oro, ¿no? ¿Se puede pillar? Que no nos saltemos suministros, tío. Yo estoy mirando. Sobre todo medicina. Sí. Bebés. Hasta me suena también a lo de los bebés. ¡Oh, bebés! Mira qué asco. ¡Qué tacoño! Sí, y se tiraban igual. ¡Quillos, son bebés camareros! Tienen una mano en los lumbares. Me recuerda al de este y este. ¡Hostia, mi lanza! Perdón, voy a intentar recuperarla, que la tiré ahí detrás. Cago en la puta, revientan los niños, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Dónde hemos matado a esta gente, Juan? Más atrás, más atrás. Vete detrás. ¿Y dónde está mi lanza? No me jodas. ¿Cómo me lo puedo creer? Yo, 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 yo. Aunque de todas formas el cuchillo no se pierde, ¿no, Juan? El cuchillo no lo pierde. Mira, ¿ves? Tienen la mano atrás como los camareros. Me la tengo que hacer otra vez. Me curo, ¿eh? Me ha dejado jodísimo el puto niño, tío. Aquí estoy. Espérate, me voy a hacer la lanza esa, tío. ¡Ah, no! ¿Por qué la tengo en el inventario? En la lanza se puede mejorar, porque esta es la de madera. A lo mejor le podemos poner piedra o algo, ¿no? Ah, pues... Daría guay. Una punta de algo, ¿no? Claro, meterle punta de piedra y que haga más daño o lo que sea, porque esta es como pocha, ¿no? Mira el diseño de los bebés. Mira el cordón umbilica, chaval. Cuidado. En cuanto a enemigos y animaciones, la polla, ¿eh? ¡Uy! Hay mucho, ¿eh? ¡Qué rebota! Parece una pelota furbo el niño, coño. Coño, parece un... ¡Eh! Mira, aquí hay, Juan. Voy. Bengala... No estamos utilizando la bengala. ¿Vale? Mira, mucha bengala. Yo voy a tope de bengala. Y tres euros. Tres dólares hay aquí. ¿Dólares? Hay dólares y... Y has cogido, ¿no? Un paquete de no sé qué que había ahí. Sí. Vámonos, ¿no? No veis si es larga la cueva, en verdad. Sí, sí. Rompe el PC, dice la gente. Ah, te dan placa base y cosas, ¿no? Ah, mira, eso me ha aburrido. Sí, ves. Te dan la placa base. Perfecto. Y los ordenadores, la radio, todo sí que romperlo, ¿no? Vale. ¿Me sigue, Andrés? Sí, estoy contigo. Ah, tú no llevas la linterna, ¿no? Ah, el mío. ¡Bum! Le meto un gancho, te me dieron la torre. Yo la linterna llevo, sí, estoy apuntando. Yo pues no veo nada cuando quito mi linterna. ¿Tienes pila en el inventario? Sí, ¿tú quieres pila? No, no, no. ¿Quieres papa o quieres vela? ¿Y esto qué coño, eh, tío? ¿Tú no querías ir a Nerja? Pues fíjate. Eh, cajita docha aquí, de algo, ¿no? Sí. Lo hemos pensado, a ver, a ver. Tela y comida enlatada. Vale, pues no... Molaría que al final esta cueva esté la escopeta, Andrés. ¿Dónde estaba en el otro juego, tío? Es que... ¿Había escopeta en el primero? En el primero no había ni pistola. O sí había. No me acuerdo yo de las cosas. Más señores, más señores de estos. Pistola, sí, pero escopeta. Lo que tendríamos que hacer, Juan, mira, para hacerlo inteligente sería que uno atacase... Una... No me sale. Dale. Despelleja. Que uno ataque y cuando se le gaste la estamina, empieza a atacar al otro, tío. Porque el delay ese que te empieza a entrar cuando no tienes estamina es cuando te empiezan a atacar ellos. Sí, te hacen daño ahí. Es verdad que la armadura se pierde rápido, ¿eh? Con la tontería. Sí, sí. Joder, esto es enorme, loco. Me ha pegado aquí si quieres. Cuando te quede sin estamina, avísame. Me quedo sin estamina... Ya, no tengo. A ver, ahora lo doy yo. Ya ves, así no puede... Ahora me estoy yo sin estamina. Ya, ya, ya. Cuidado, ¿eh? Derecha, derecha, por ahí. ¿Me empiezo yo? A los ciegos, sácales la cruz. Pero preferimos matarlos para farmearnos armaduras, ¿no? Claro, claro. Lo de esperarnos para tal lo hemos hecho una pena más, ¿eh? Venga, dale. Vale. Y a este de aquí también, ¿no? Dale. Vale. ¿Cómo se llama el André en Facebook? Rogelio Pérez. Vale. Y ahora nos ponemos... Esto. Ping, ping. Una, dos, tres. Tres, me he puesto. Tengo cuatro. Yo tres. Joder, puta, tiene más que yo. Fuera. Fuera. Fuera, vete. Parece que está al final ahí. Sí, pero es que... ¿Dónde es alante y dónde es...? Aquí, aquí es alante. A ver. Hay una luz aquí, todo basta. No sé si nos estamos dejando cosas por los lados. Supongo que no. No tiene pinta, ¿no? ¿Qué coño? Sale una luz de... Del cum este. Mira, que arriba hay algo dentro, ¿eh? Un casco de minero, ¿no? Sí. Lo he apagado. ¿En serio? Lo puedes apagar y encender, ¿eh? Sí, pero la iluminación parece que no te afecta mucho a ti. ¿Nos hemos pasado la cueva? De esto... Luego cuando te dicen... Venga a la mina a trabajar, ¿tá? ¿Para qué? ¿Para acabar así como esta gente? Total. ¿Tú por qué te crees que no estamos trabajando, tío? Pues por estas cosas. Perigoso, tío. ¿Qué cojones? ¿Esos son bebés todos? No ve si hay bebés aquí, Andrés. Buah, cómo habría entrado una granadita ahí, ¿eh? En verdad. O un molotón. Una chimenea, iba a decir, ¿eh? Apuñala, apuñala a los bebés. Y me revientan, ¿eh? Ay, a mírame. Que se está liando aquí, ¿eh? Esto es más fácil con el hache, yo creo, ¿no? Es que con la lanza puedes mantener distancia, en verdad. Sí, pero no te puedes cubrir, ¿no? Con lo otro te puedes cubrir, tío. ¿Vale? Joder, yo los pincho cuando ya están muertos, ¿sabes? Mira, aquí hay otro de estos de Top Secret. Red Lamp Storage. Eso lo ponía en el otro lado también. Joder, las cuevas son largas. En el uno eran más cortas, ¿eh? Y no solo hay una, hay un montón de cuevas, ¿eh? Lo que no sé si serán repetitivas, en verdad. En el uno creo que no eran repetitivas, de todas formas, creo. Tampoco era necesario en el uno entrar a todas, ¿eh? Tengo que comer. Yo también. Tengo que comer. Hostia, el sueño lo tengo jodido, ¿eh? Me voy a dar una energética. Vale. Off, energía. Vale, por aquí. Derecha, nada. Izquierda, para adelante. Voy para arriba. Estoy adelantado. Hijo de puta. Estoy adelantado, ahora te va a comer todo el susto. Hay dos. Derecha, izquierda. Derecha se puede, izquierda también. Aquí como... Illo, Illo, Illo. Mira los huesos. Pues aquí hay mucho cum, ¿eh? Esto tiene una pinta de pre-boss. Más bebés. ¿Verdad? Joder, que me echa de bebés, tío. Yo. ¡Capa ya, niño! No ves si hay bebés, chaval. Se tiran para ti como un blay-blay, tío. Sí, sí, Lidia. ¡Illo! Te revientan, ¿eh? Me han quitado ya casi todas las armaduras, tío. Me queda uno de armadura a mí. A mí también. ¿Te estás vivo, Andrés? Ah, no, coño. Ahora has tocado. Pero escúchame, como de equipo hay que venir aquí. Y yo, eh... Mira, ¿puedes ir a la izquierda o para allá? Un momento, Andrés, voy para la izquierda. ¿En serio? ¿Otra vez? ¡Andrés, cosas, cosas, cosas! Bien. Nos hemos virzulcado ya un montón de veces. Vengala. Vale. ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué pasa? Me roto el portátil. Pero parecía como que me habías dado a mí. Pero no... Todavía tenemos otro camino detrás, ¿no? Que se ha disfrutado. Sí, vamos. ¿O qué? Es que no sé. A lo mejor el otro no tenía salida, ¿eh? Y era también para pillar algo de materiales. Ah, ¿tú crees? ¿Más bebés? Pues... Ven, ven, vamos para atrás, vamos para atrás. Vale. Vamos a pillar la bifurcación. ¿Más bebés todavía? ¿Al volver? ¿Qué pasa? Más bebés al volver. Vale. Te está fundiendo la batería. Ya, ¿pero qué hago? A ver, chate, Andrés. Dale, dale, para atrás. Y yo, la pego una pata a un niño. Ha salido volando, ¿eh? Y ahora, izquierda. Ahí está, por aquí. Qué razón, Juanito. Qué razón. Missing Theo. Mucho videojuego, ¿eh? Eseo desapareció. Edward Pufton y su familia siguen desaparecidos. Las autoridades todavía los buscan. Esto es la gente que hemos visto al principio en el vídeo del inicio, ¿sabes? Yes. O sea, estos son los que estamos buscando. Lecha de fibra de carbono aquí. Vale, ya la he pillado. Vámonos, ¿no? Vámonos. Y ahora derecha. No tengo más Red Bull, ¿eh? Me va a dar sueño. ¿Cómo no salgamos de aquí rápido? No, yo tengo Red Bull y tengo barrita energética también. Vale, pues luego me deja uno así y eso porque... Vale. Y aquí había más BB. Joder, vaya doble, ¿no? Dios, el sonido, chaval. Importante que guardemos, André. Imagínate que todos perdemos el progreso, ¿eh? Hay que guardar en cuanto podamos. Tira, tira para adelante. Aquí no hay nada, ¿eh? Vale. Nove. André, hasta que el bebé no pare de chillar, tú no pare de pincharle. Sí, sí, yo... Por favor, hace clic de todo esto. Cuando el niño pare de chillar... André, André, André. ¿Qué? 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 Estoy bien. ¡Boo! Empalaísimo, ¿eh? Loco, por el culo se lo he metido, ¿eh? Yo y yo, me están dejando tonto. ¿Otro más? ¡Ay! ¡Me han matado los bebés! ¿Qué dices? Es que he estado un toque, tío. Grande. ¡Uno grande! Juan, esquivas, ¿eh? ¡Hostia, qué cabeza! No sé cómo vamos a hacer esto, ¿eh? De verdad. ¡Me culo rápido! Vale. Pues yo también me tengo que curar, ¿eh? ¡Ay! No me lo puedo creer. ¡Corre, ven, ven, ven! ¡Rení, ven, corre! Me ha matado... No sé si puedo. Me estoy tomando el alergésico, ¿eh? A mí me han matado tomándomelo. Espero no haberlo perdido, la verdad. Vaya, quiebro, le he hecho. Voy. Estoy al inicio. O sea, donde entramos. Sí, sí, sí. Grande. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Vale, ¿me puedo curar? De fondo. Sí. Puede, puede. Vale. El niño está muerto. Intentamos hacer un molotov. ¿Qué es? ¿Con botella? ¿Quién es? ¡Molotov! Bien, bien. ¡Cuidado! ¡Quítate, quítate, quítate! Andrés, quítate que te quemo, ¿eh? Vale. Bien, Juan Alberto. Bien, bien, bien. Sí, pues se la pela un poco, ¿eh? Le he metido con la lanza, ¿eh? ¿Se ha muerto? Ahora sí. No. Dale, dale, si no. Y mi lanza te la has pillado tú, ¿eh? Perdón, te la doy ahora. Dale, dale, sigue. Me cago en la boca, ¿eh? ¡Ha talido otro! ¡Qué falso! ¡Pero qué polla en la boca! Corre. Ha spawneado, ¿eh? En la espalda, vale. No tengo stamina. Me tengo que tomar una medicina, ¿eh? ¡Zal! ¿Con qué le pego, tío? Todavía hay... ¿Puede hacer otro molotov? Estoy. ¡Ayúdame! Viene a por mí, viene a por mí. Hay que torearlo, ¿eh? Es como que carga el ataque. ¿Dónde está? Espera, espera. ¡Ah! Me ha matado, ¿no? Te revivo. Ya estás. Espabila. El molotov lo he perdido, tío. ¡No juego más! Sí, tío. ¿Por qué? ¿No has llegado al lanzador? No sé, porque lo he tirado y me ha matado. Entonces lo he perdido. Dale una hostia, coño. Joder, hermano. ¿Cómo revienta? Hay que... Hay que... Revivenme antes de nada y corro y me intento hacer molotov, ¿vale? Me cubro e intento hacer molotov. Y siga habiendo de esto, ¿eh? Juan Alberto, no podemos morir aquí, ¿eh? No, no, no. Lo sé, lo sé. Me hago molotov. Cúbreme, ¿vale? Sí. No, me está cubriendo. No, sí, te estoy cubriendo, pero... ¿Estás muerto? Sí, me acaba de pegar. Me ha pegado tres cabezazos, de hecho. Y el cuarto me lo acaba de pegar. Me he muerto. No, dale, 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 que estoy vivo. Sí, pero juega un momento, un momento. Va a venir por mí, espérate. Vale, ahora. Es que hay que hacerle el dribbling, tío. Cuando cargue... Es como un toro, literal, ¿eh? Me hago molotov. Vale. Y este niño bebé que sigue vivo el cabrón. Lo tiro, Andrés. Lo he tirado sin encenderlo. Yo me cago en la puta madre. ¿Qué he pillado? Lanzador de cuerda. Oh, lanzador de cuerda. Lo enciendo. Coño, ¿y no teníamos bombas de estas de timing? Me cago en Dios. Es una polla. Una polla, una polla, una polla, una polla. Una polla, que se queme, que se queme. ¿Dónde están las bombas del timing ese? No las veo. No sé dónde están, tío. Me estoy curando, Andrés, ¿eh? He dejado de verlo, ¿eh? Está conmigo, está conmigo, ¿eh? Vale. A ver si veo las bombas, no sé dónde están. Madre selva. Aprovechando el bug, ¿eh? Tu puta madre. ¿Dónde están las bombas, tío? Aquí no están, ¿no? Los calizadores. Tengo yo una, ¿eh? No, la... Hostias. Un inventario de mierda, tío. Hostias. Hostias. ¡Ahí va! Explota, por Dios. Explota. Explota. Se ha muerto, Andrés. Madre mía. Qué locura, tú. No, pero... ¿Este es otro, entonces? ¿Hay otro atrás? No, es broma. Es broma. ¿Esto qué? El lanzador de cuerda collected. Mira, hemos pillado un lanzador de cuerda, de puta madre. Para hacernos tirolina y tal. Mira, Andrés, ven. Vamos a lutear a este tío. Vente y pillamos armadura. Eso, eso era... A mí no me sale. Ah, sí, ahora. Busca, busca el pixel. Sí, sí. Esto es precisamente también lo que te daban en el 1, creo, ¿no? Un lanzador recto, puede ser. Sí. ¿Y el otro que no cargamos antes? Pues no sé dónde está. ¿Había un bebé vivo? Aquí detrás. Sí, pero me lo cargué. Vamos por aquí. ¿Despaunea el cuerpo o qué? Acabo de ver a alguien. Hay más bebés, hay más bebés. Corre, corre, corre. A mí me matan, ¿eh? Esos que respawnean, ¿no? Mira, una lanza aquí. ¿Será la tuya de antes? Pues sí. Hostia, ¿y cómo bajamos por aquí? Ah, mira. ¡Mira qué guapo! Ven, ven, ven. Mira arriba. Y dale a la E. ¡Me he caído! ¿Habría que darle deja a pulsar o algo así? No, darle una vez y ya está. Pero está bien, ¿no? Pues le habré dado doble. Mira este, este sí que se cayó. Mira aquí abajo. Este cayó de boca. ¿No hay nada más que coger aquí? Yo creo que ya está, ¿no? O sea, aquí hemos venido por el lanzador de cuerda prácticamente, ¿no? Vale, entiendo. Y ahora con el lanzador podremos conseguir la tarjeta o alguna mierda así. No me la puedo creer, tío. No me la puedo creer. Hostia puta. Juan, ¿las bombas tú las tienes localizadas? Sí. Le tiro una. ¿Dónde estás? Arriba, arriba. Justo arriba. Justo arriba. Tiro una, ¿eh? Justo arriba. Ah, coño. Vale. Ahí va, vale. Dale. No tiene pinta que la hayas dado, ¿no? ¿No se ha muerto? No me lo creo. Tú menos. Está funcionando fatal, ¿eh? Espérate, a ver. Cuando se mueve la próxima vez. Es que siempre se mueve cuando yo la tiro. Momento. Vámonos dos, ¿eh? Ah, vámonos dos. A ver, a ver. No lo he encendido, tío. Lo siento, Andrés. Soy completamente esquivo. Vaya, tío. Es que es difícil. Es que me he venido. Ahora. Ahora sí. Grande, coño. Joder, chaval. Le estoy tirando botella nada más. Cabrón, cabrón. Avisa. Cabrón. Perdón, perdón. Me ha dejado más en el último momento. Tengo sueño, Andrés. Bebida energética. ¿Tienes? No. ¿Tú tienes? Yo bebida no. Tengo una barrita. Te la doy. Déjamela, por favor. ¿Y tú qué estás haciendo ahora? Agachado. Mirando el inventario. Ah, vale. ¿El vodka te quita sueño? Anda, que sí que tengo una. ¿Prefieres barrita? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. ¿Qué tiene? ¿Más seo o hambre? Nah, sueño. Tengo sueño. No se me está enterado. Pero ¿y seo o hambre no tienes nada más? No, de eso voy bien. Solo tengo sueño. Ah, vale. Pues barrita. Grande. Desde cuando una barrita energética te da energía. Entiendo. Está de sueño. Vamos. Salgamos de aquí. Mi amigo el etimológico. Hostia, salgamos de aquí. Tengo pilas. No, no. Andrés está haciendo carry, ¿eh? Armadura. Pon, pon. Y mira qué guapo es esto. El lanzador de cuerda. Uy, te lo puedes equipar con el gancho. Mira. Es verdad que el largo que estoy... Sí, sí, sí. Esto me acuerdo también del principio, ¿eh? O sea, del 1, que diga. Un segundo. Sí, salida. Hemos terminado. Hostia, la luz del día. Por Dios. Dios santo. Muy guapa la puta cueva, ¿eh? No me he dado cuenta que teníamos... Que la armadura de monstruo era así, tú. Hasta ahora. Está guapo, está guapo. Muy guapa la cueva, la verdad. Muy larga. Dificililla en algunas partes. Aunque bueno, no tiene mucha recompensa. O sea, mucha penalización morir, pero... Te lo hacen básicamente para conseguirte el lanzador este, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí. Es que literalmente es como en el 1. En el 1 me acuerdo que también era eso. Mira, André, yo hago así. ¿Y qué? Y puedo unir... Unir esto con esto. Ah, mira, ¿ves? Y mira. Me voy a matar. Soy gilipollas. Vale, no, estoy bien. Dios, qué guapo. O sea, que... Y recarga con los ganchos. O sea, que con esto te puede hacer tirolina donde te salga de la polla. Esto es todo cómodo. ¿Dónde está el lanzador, tío? Arriba del toro. Para subir a la montaña de una, claro, claro. En la caja naranja. Hay dos cajas, pues en la naranja. ¡Eh, tengo la pistola otra vez! ¡Cara! ¿En serio? Claro, el riel es para meterle una mira, ¿no? En un futuro. Claro, claro, claro. Vámonos para la casa. Sígueme. Y te sigo, mami. ¿Y por qué tengo una pistola, tío? No entiendo por qué tengo pistola. ¿Cómo se saca la mochila de acceso rápido? Mantienes pulso al inventario y la sacas así. Y ya está. El gancho lo podéis usar para unir dos casas de árbol. Claro, claro, claro. Eso está guapísimo, ¿eh? Vamos a ir por la lanza, yo creo. Los hombres, los hombres no se ponen zarcillos. Los hombres se ponen pantalones largos y zapatos en condiciones y capizores, y capizores, y capizores, y los politos, pantalones cortos, zarcillos, tatuajes, que parece un becerro. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Hoy es día. Esto lo llamo yo aquí en mi pueblo. Eso son chumas. Para que se entere. Bebe del agua, bebe del río, ¿qué diga? ¿No? ¿Esto qué es? La concha de... ¿Esto qué es? ¿Una tortuga no escondida? ¡Mira qué guapo, André está escondida! ¡Tu camufla! ¡Mira! ¡Ha salido! ¡Tú buena gente! ¡Ah, puedo quedar yo también, mira! ¡Ah, esto te da carne! ¡Esta no te da el de esto! ¿Puedo beber? ¿No puedes beber de cualquier de esto de agua? Solo de un río, parece. Yo he bebido, yo he bebido. De ahí no me deja a mí. ¡Mira, campamento! Ah, no, ¿es el que ya looteamos? No, es el nuevo. Es el nuevo. ¡Oh! Barrita energética. ¡Grande! Botellas de vodka. Un de esto que hay que romper. Vale. Nueva receta de fabricación disponible en el inventario. ¿Por qué? Un chavalito esto. ¡Hemos pillado la brelata, André! ¿Qué dice? Pelotas de golf. Esto valía para algo, ¿no? Mira, podemos guardar aquí. Podemos guardar y dormir. Pero mato a monos, mato a monos, mato a monos. Ha ido, ha ido. Hostia, hay pecha, ¿eh? Sí. ¿Has pillado ya todo? Está ahí. ¿Has pillado la hoja de Lore? No, la voy a pillar ahora. ¡Fuera! ¿Vais? ¿Son monos o personas? Son personas, pero parecen monos. Hostia, que tengo un montón de botellas de vodka, ¿no? ¿Muerto? Combinar. Vale. Ah, vale, 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 vale. Pues voy a hacer molotovs, obviamente. Combinas las botellas con los trapos y te haces molotovs. Si quieres, te puedes poner varias a la vez. ¿Ah, sí? Claro, pones varias, varios trapos, le das a combinar y te haces muchos, ¿no? ¿O no? Ah, pues sí. Raftón tiene usted. ¡Crafteando todo rápido! Vale. Perfecto, ¿no? Me deja cuatro estos. La hoja de Lore, la voy a leer. Hank, ¿te has pasado todo este tiempo haciendo un de hecho de golf y todavía no has pillado ningún palo de golf ni pelotas? ¿Cómo se supone que vamos a jugar golf? Miles Kosten. ¿Cojón? ¿Y esto qué es? ¿Pelotas de golf o el este? Las pelotas de golf, ¿pa' qué servían? Pago al golf. Cref. ¿Sabes que hemos pillado el abrelata, verdad? Ahora puedes abrir a comida. Ah. La cosa es el abrelata donde polla está. Me cago en mi puta madre. Veámonos. André, que hay un mono. Ya, pero yo paso. Está abajo. Bueno, ¿ya hemos luteado esto? Sí. Pero ha guardado. Yo no. Guarda, guarda, guarda. Ah, vale. Por si te matan o algo. Pero bueno, da igual. Es que me he pirao. A mí nunca me matan. Es verdad, ¿eh? Yo tengo que guardar, ¿por qué? Voy, ¿eh? Ah, pues lo de las hervidades energéticas son súper útiles. Esas y las barritas. Son, vamos, obligatorias. Porque para no dormir y tal... No hemos tirado seguramente... ¿Cuánto no hemos tirado en la cueva? A lo mejor hemos estado dos días ahí dentro, ¿eh? No, día ocho. A lo mejor no hemos tirado un día entero, no hemos dormido en un día. Y cuando hemos salido era de día ya. Estamos como cuando volvíamos de fiesta, tío. A las ocho de la mañana. Ahí está. Venimos de empalme. Quiero beber, pero no me deja, tío. No entiendo. Ahora. Ahí está. Perfecto. Voy. Lo siento por el viray, señores. Pero es que eso se lo tenía que decir a Twitch. Que compren servidores, que tienen mucho dinero. Pero no le sale de la polla. Porque hay que ahorrar. Ya no mandan ni paquetillo por Navidad. Te van a poner servidores buenos, los cojones. Y todo por culpa del puto Ibai de los cojones, tío. Con los eventos que está jodiendo Twitch entero. Los servidores se están rompiendo. No sé qué era la cara de vergüenza, vamos. Egoísta. Egoísta, eh. Egoísta. Y yo la brelata, que ahora lo cojo. ¿Cómo que lo coge? ¿No lo tiene? Pero no sé dónde está. Y sigue poniendo la K de Kevin ahí, que ya está criando malo. Pero Kevin está muerto, ¿no? Está muerto. Si a Ibai se le caen 50 euros, ¿le compensa agacharse? Depende de la de esta de entrenamiento. Si está en cardio, sí. Es que a lo mejor no le compensa. ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño es? Mira esto, Juan. ¿Qué? Mira. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Hay aquí como un monedero o algo así. ¿Dónde? Justo aquí a tus pies. Al lado de la piedra. ¿No lo ves? ¿Un monedero? ¡Ah, sí! Eso es lo que sueltan los bichos. Píllalo, píllalo. Y ábrelo en el inventario. Son como mini cajitas de luz. Mira, Kevin está... Bueno, Kevin está... Está dormido todavía, ¿no? Está dormido, sí. Lo que pasa es que se duerme con la boca abierta. Pero sí, sí. Kevin sigue dormido. Vamos a encenderle este para que esté calentito. Ahí está. ¿Y qué se supone que me ha dado? Está desierto. Yo cuando me duermo a veces también abro la boca así, ¿sabes? Eh... A mí... Yo tengo cajas de esas, no. El abrelata está abajo, es decir. No, ¿dónde, coño? Aquí. Abrelatas. Combinar con la comida. Me ha dado monedas. Me ha dado unas monedicas. Comida para gatos. Pero te lo puedes comer. Qué puto asco. Puedes comer comida apagada, Andrés. Qué random, tío. ¿Sigue encendido esto? No, lo he encendido yo ahora. Lo he encendido yo. Está apagado ya. Ya no tenía más combustible. Vale. Tengo un montón de piernas y brazos aquí, en el inventario. Vale. ¿Qué vas a hacer con las piernas? ¿Lo vas a poner aquí? ¿Lo estás cocinando? No, no. No, no. Estoy cocinando los otros las cosas buenas. Ah, coño, tío. ¿Estás cocinando las piernas? Mira, ¿ves? Pero lo tiro la carne y la cojo. Y ahora está bien. ¿Qué sentido tiene? Ahora... Cuidado. ¡Ah! Ah, me está matando a mí. ¿Qué llevas en la mano? Un cuerno. ¿A que me muero otra vez? Toma, hostia, cabrón. Toma. ¿Qué he hecho? Juan. ¿Andrés? Con Timmy lo veo, ¿eh? Si la comida está bien o no. Andrés, ¿qué coño acabo de hacer? ¿Qué ha pasado, tío? Que tú eres mi baby. Y tu recuerdo de tenerte sin ropa. Es que justo esa canción ayer suena en la radio. ¡Qué raro, ¿no? Que esa canción suena en la radio. Eh... La puta risa. Eh, mira, ¿puedo cortarlo? A ver. ¡Oh! Mira, Andrés, ¿qué puedo hacer? Si pones el tronco ahí... Esto entiendo que pinchará. No, no pincha. A mí se me ocurrió lo mismo, ¿eh, tío? Tirarme aquí de culo. Hasta me mola. A ver, ponte encima. Y ahora agáchate. ¿Y eso no hago? No, vale. ¿Y qué más puedes hacer? A ver. A ver, si te agachas. ¿Cómo se quita esto? Con la C, ¿no? Ahí está. Mira, a ver. Pero el tronco lo puedes, pum, colocar. Y luego con el hacha, lo cortas, ¿sabes? Entiendo que es para decorar, ¿no? Esto será para los troncos que hagas como barricada. Para que la parte de arriba sea así pinchosa, ¿no? De hecho, deberíamos hacer la barricada de esto, ¿no? Ah, mira, un momento, Andrés. Antes de... Mira, vamos a hacer una cosa, ven. De hecho. Ven, Andrés, ven. Mira. La escalera, ¿vale? Estaría guay hacerla aquí, por ejemplo. A esta altura. Sí. Pero si no me estás mirando, ¿no? Está en el inventario. Me has pillado, cabrón. Ay, Dios de puta. Creí que no me voy a mirar, tío. Pon la tirolina. Sí, pero es que queda más guapo una escalerita, ¿no? No sé. A ver. ¿Cómo sería la tirolina? Pillo el gancho y pongo esto aquí. Y luego me bajo. Hasta la casa. No creo que llegue tanto, ¿no? O sea, pues sí que llega, ¿eh? ¿Te imaginas? No creo, ¿eh? ¿Esto qué es infinito? Entonces está al otro lado de la playa. Total. Pero mira, 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 Andrés. Tócate la polla, Andrés. Tírate, tírate. ¡Guapo! A ver. ¡Qué guapo! Yo, yo me la pego, me la pego. Y puedes ir para arriba también. Todo falso. Que va con motor, ¿no? Pues la verdad que suena como tal. A mí esto me da un miedo de pequeño, tío. Hombre, así es mucho más práctico, pero no molaría... A ver, yo que sé, como tú quieras. Lo que pasa es que queda como catetillo, ¿no? Queda mal. ¿Queda mal? Me refiero que molaría una escalera. A ver, así es más rápido. Puedes poner troncos. ¿Cómo que poner troncos? ¿Y cómo se quita la cuerda? Si la quieres quitar, por ejemplo. ¿Hay forma de quitarla? ¿O ya para siempre? Esto ya es para siempre. No se puede quitar, ¿no? Hostia, pero en verdad esto no vea, ¿eh? Para unir sirios y tal. Esto útil. ¿Esto estaba en el primer defores? Madre mía, tengo la memoria atrofiadísima, tío. Puedes transportar los troncos con la tironina, a ver. Un momento. Estoy haciendo mucha armadura de hueso, tío. Es mejor la que tenemos, ¿eh? Creo. Espantosa esa rara, como se llama. Pero como no la tengo completa. Con cuerda... Y con... Oye, lo de la herramienta de reparación, ¿pa' qué coño, eh? Para reparar estructuras y tal. Vale. Voy a poner todos los huesos que tengo. Voy a poner... Toda la cinta que tengo. Y voy a poner también... Toda la cuerda que tengo. Vale. Ahí va uno. Ahí van dos. Y ya estaría, ¿no? Me lo pongo. Me faltan huesos, tío. Putada. Aquí tengo... Yo tengo. ¿Me dejas alguno? Por supuesto. A ver. Vale. Tengo tres de armadura. Tres puntitos. Me debería curar, pero sigo sin puta cura, tío. Pasa los huesos, tío. ¿Qué pasa? Esqueranio, esqueranio. Pero sí, yo tengo huesos, ¿no? Déjame el hueso si tienes. Si no, no pasa nada porque ya tengo armadura, eh. La verdad. Yo creo que no los veo, ¿no? Coño. Creía que era un tiro, tú. Yo también. ¡Champión! ¡Yo también! ¿Cuál no me sale? A ver, espérate. O no tengo más. A lo menos que ya no tienes, eh. Que sí, que tengo. Tengo siete huesos. ¿Por qué no me salen en el inventario? ¿Cómo llueve, chaval? Me tiene que salir, ¿no? No me pegue. ¿En qué página salen los huesos? Tío, es que no sé. No me sale, te lo juro. Pues será que no se pueden compartir. Pues raro, ¿no? ¿Te da una row pierna? Eh... Porque está flotando. ¿Puedes pegar con la pierna? Hostia, cabrón. Perdón. Hostia, cabrón. Está bien hecha, eh, la pierna. Qué locura, tío. Esto tíralo para allá. Vale. Entonces la tirolina la mantenemos. Mira, yo lo que quiero hacer es una cosa. Ven un segundillo, Andrés. Aquí abajo. Dime. Imagínate que para hacer lo bonito queremos hacer una escalera aquí para arriba. ¿Cómo se podría hacer? Eh... Me puedo soltar cuando quiera, ¿no? Sí. Almacén, utilidad, jardinería... Ah, que no me ha visto morir. ¿Perdón? Creí que la habías visto porque como cae en tu espalda. Ah, que te has muerto. Sí, sí. Creí que era el típico silencio dramático de... No, no, no. Ah, pero lo bueno es que no se te dañe. Vale, las escaleras son full personalizables, entonces. ¿Escalera de qué tipo? Es que solo... Mira, las escaleras las tienes que hacer tú manualmente, ¿sabes? Mira, escaleras. Es la puta esquina, la madre. Mira la cara. Eh... Es coger un tronco, partirlo por la mitad y construir. ¿Sabes? Vale. Pero, escúchame. Es que tú eres el que sabe de estas cosas. Ayúdame. Vale. Dale a la B. A la B. ¿Vale? Y que se te abra el menú de la derecha, no el de la izquierda. O sea, el que tiene refugio, hoguera, palo, tal, lo ves, ¿no? Sí, sí. Y en el esto amarillo, que se llama utilidad, ahí te tienen que salir la rampa y la escalera. No, el amarillo es jardinería. Pues todo el cambio de libro. Cambio de libro. Mantén la X. Ah. Mientras he dicho A, me tira un peo. Escalera. Tronco más medio tronco. Vale. ¿Ahí qué me tiene que salir? La, 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 la escalera. La escalera, aquí está. El número 6. Sí, exactamente. Lo que hay que hacer es pillar un tronco. Espera un momento. Mira, aquí abajo hay dos troncos. Yo he pillado uno. ¿Qué es eso? Lee, lee eso e interprétalo, va a intentar hacer la escalera. Vale. Vale, fácil. Fácil, fácil. Mira. Son troncos normales que hay que colocarlos. Rollo. ¿Cómo salgo aquí? O sea, hay que colocarlos en plan... Mira, le das a la R. Así, ¿no? Aquí. Ahí está, muy bien. No, para la derecha, para la derecha. Ah. Por ahí, sí. Deja un poquillo de espacio. A ver... Un poquillo de espacio, ¿a qué te refieres? No, si esto va a medir. Vale. Y ahora, ¿qué? Se hace la escalera... Está como... Raro, ¿no? Pero bueno, da igual. Y ahora se hace la escalera. No, pero ahora necesitamos el medio tronco. Pero así de fácil es entonces, ¿no? Me refiero. Sí, así de fácil es. Ahora necesitamos el medio tronco. Vale. Si spameas el espacio, subes, ¿eh? Rollo bug Skyrim. ¿Ah, sí? Sí. Mira, aquí hay otro tronco. Mira, mira, mira. Mira el... Muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. La roca mojada, ¿eh? Muy bien. Me gusta. ¿Así? Eso es. Vale. Y ahora, con la mitad, ¿qué pasa? Sí, porque no creo que esté así, ¿no? Eh, grande. No, pero así no ponía, ¿no? Yo creo que no. Con la C lo quito. Yo creo que con ese, con el medio. Pero ¿y dónde se pone el medio? Ahí, ahí. Apunta ahí, a la arriba, a la derecha. Para que te salga una flecha. No me sale a mí, ¿eh? No, entonces a lo mejor es con este, ¿eh? A lo mejor primero... Espera, espera, espera. Y yo, cabrón, no me lo tiro a la cara, tío. Me lo tiro tú también a la cara. Hay que hacer esto primero. Hay que hacer esto primero, André. Hay que hacerlo por orden. ¿Sabes? Ahí no ponía que esté el orden, ¿eh? No, no, no. Que sí, mira, mira, mira. Dame caso, mira. Así. ¿Lo hemos echado al revés? Ahora. Así, André. ¿Sabes? Corre, boom, mete un salto y llega. Ahí está, y eso es la escalera. Ingeniero Pilaico. Yo no vi cómo llueve, chaval. Voy a pillar este dronco, por ejemplo. Ah, no, este es pequeñito. ¿Vale? Oh, shit. Voy para allá, ¿eh? Llevo dos troncos. El André se está hinchando otra vez. A ver, ¿y ahora qué? A ver. Así. ¿Ves? Así, ¿no? Y ahora... Sí, pero... Es el medio. Pon el medio. Es que... Sí, pero no, no. Es que te deja el otro. Es este. Lo de los medios, eso será para después. Pero ahora hay que poner este. ¿Qué te...? André, que te juro por mi puta madre. ¿Grande? ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 Pero tan complicado. Mira, mira, André. Pup. ¿Ves? Claro. Pero vaya mierda escalera, ¿no? En plan, que tiene que escalar como un mono, ¿no? Digo yo que después se pondrá mejor, ¿no? Digo yo que sé. ¿Qué sentido tiene esta escalera? O sea, es como demasiado... Un piná, ¿no? Ni voy a los cuadris de chaval. Habría que ponerla más adelante también, ¿no? ¿Más adelante o más atrás? Hiciste la rampa, es verdad. Es que esto es una rampa, tú. ¿Esto es una rampa? Me estoy estimando, pero si pone escaleras. Se llama rampa. Ah, no, no, no. Muro de... A ver. Escalera. La escalera... Bueno, una rampa me vale también. ¿Y cuál es la diferencia? Escalera, rampa. Tío, ¿cómo puede ser? O sea, tú fíjate que es fácil, ¿eh? Te pones los pasos y todo. Y no tenemos cojones, tío. Estamos a montar un mueble del Ikea total. Pero es que un mueble del Ikea es complicado, que esto es fácil, que esto está para el chomeño, chicos. A ver, espera, espera. ¿Qué estamos haciendo mal? Quítame... Quítame esto. Simplemente que has puesto esto de alguna forma que no era, ¿no? ¿Cómo coño lo has puesto, tío? No sé, es que esto está demasiado empinao. ¿Pero te ha salido una flecha por algún lado? ¿Ve? Espérate, que voy a bajar más truncos. Tío, tu puta madre. Sube, coño. Vale. Te va en tronco, Andrés. Estamos fallando, tío. Porque se ponen los troncos así y no como perdaño. La madre que me parió. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Van dos más. Clic derecho, dice la gente. Clic derecho. ¡Oh! Ve, pero mira, este es gordo y este es fino. ¿Qué cojones? Haceme una rampa y ya está, Andrés. Y luego lo unimos arriba. Mira. Mira. No está feo, ¿no? Lo que pasa es que es la rampa más empina que he visto en mi puta vida. Sí, sí, es bastísimo. Tío, no sé. Es humanamente imposible subir esto con los pies, ¿no? Pero mira, mira, dale a la B, dale a la B. A la B. ¿Estás leyendo escaleras? Sí. Ahora dale a la rampa. Espérate, que no puedo abrir la B. Se me acaba de buggar el juego. ¿Cuál es la div? ¿Qué está pasando, coño? Estoy cansado. Andrés, ¿qué pasa? No me puedo mover. Hola. Estoy cansado de que la gente se... ¿Qué está ocurriendo? Qué puta diferencia hay. Andrés, pégame una hostia. Voy. No te veo. Están echados, ¿eh? ¿Cómo estás, Juan? Ah, estás ahí abajo. Pégame una hostia. Vale. Dame otra. Mátame, mátame. Dame, 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 dame. Es que tengo armadura, dame. Dame fuerte. Ahí está. Buena. Y ahora reviv... 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 Es que me he... Es que me he buggeado a tope, tío. Grande, me has desbuggeado. ¿Vale? Entonces, la rampa esta es demasiado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre...? Es que escalera... La diferencia... Es que mira, la disposición de los tablones. Esto sí parece una escalera. Si ves el dibujo... Hay que poner medios troncos... Desde arriba hacia abajo, parece, ¿no? A ver un momento. A ver un momento, Andrés. A lo mejor... Quítame esto de aquí, quítalo. Y aquí... Y es que no se pone bien. Clic derecho al ponerlo, dice. Los medianos, hay que ser los más pequeños. No, no, un momento. Dice la gente que la diferencia es el orden de la construcción. A ver, algo estamos haciendo mal. Es... Pones tres troncos así, en plan arco. Vale. Andrés, coño, mira. Muy fácil, mira. Muy fácil, Andrés. El orden es este. Esto está así, ¿no? Ahora. Espérate. Quiero ponerlo arriba, tío. Aquí va otro tronco mirando para allá. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Dale, dale. En plan arco. ¿Pero cómo lo pongo? Sí, coño. ¿En medio? No, es que no se pone, tío. Arriba en medio, tronco. Ya, pero que no te dejas. ¿El de arriba en medio no va entero? El de arriba en medio debería... Ah, el de arriba en medio habrá que cortar un cachito, Andrés. Mira. A ver si para de girar. Espera, ¿habrá que cortar a lo mejor por aquí? ¿No? ¿Habrá que cortar por aquí? No, no, le puedes cortar donde tú quieres. Sí, mira. Puedes cortar un poquito. Y... Ya no cabe. Me cago en la puta madre. ¿Quién ha puesto eso? Los troncos diagonales son medios troncos. Ah. No. Quita, quita este. Coño. Y yo... Algo está mal aquí, yo creo, ¿eh? Nosotros, creo. No, no, de verdad. Andrés, muy fácil. Mira, mira el manual. Troncos enteros... En plan izquierda, derecha y arriba. ¿Vale? ¿Lo tengo cortado esto o qué? Tenemos izquierda... Este es el que tú ha cortado, ¿no? Izquierda, derecha y nos falta el de arriba, que es un tronco largo, ese que tú tienes en la mano. Ponlo arriba. Que no se puede hasta que tú nos pones los otros dos, Juan. Bueno, antes hemos podido, ¿no? De hecho. Antes pudimos. Se puso en medio y se hizo un arco simplemente. Los troncos verticales a la mitad. Ah, estos a la mitad. Cuidado, que no estamos claros, pero a lo mejor... Pero yo antes como puse un arco... Así, Andrés. Pero no tiene sentido, ¿no? ¿Así? O no, ahora uno largo, en medio. ¡Oh! Y ahora los medios troncos. Está espumado, Juan. Que yo no... Pero... Que sí, más o menos, ¿no? A ver, sentido tiene, ¿no, Andrés? Tú ahora le pones aquí una rampita y sube, coño. Pero no... Que ya lo has hecho muy corto. Tenía que ser más alto. Las otras mitades. ¡Eh, mira, Andrés! Pero está aquí el escalón. Qué polla estoy haciendo. Esto ya no te vale para nada. Pero quítalo así, con la C, ¿no? Y no lo perdemos. Entonces, ¿qué? El grande... Así. Esto está bien 100%, ¿no? Luego, otro grande... No, eso es medio, eso es medio. Tienes medio. Ah, pero... Mira, Andrés, ¿veis? Se une, perfecto. Y lo pones así. Esto está bien o está mal. Esto está bien. Esto está bien. Ya no tenemos tronco grande, ¿no? Sí, tenemos. Espérate. Eso está bien. Kevin lo sabía hacer. Y yo le he ido lo mismo, te lo juro. Me pasa lo mismo alto. Pero, Illo, una pregunta. Lo de Kevin. El personaje este que es rollo... NPC. ¿Tenemos la partida nosotros bugueada o algo? ¿O cómo va? Porque mira. Está el tío aquí. Como durmiendo. Lleva ahí... Por dos horas, tres horas. No se despierta. Entiendo que nos habrá tocado el Kevin Andaluz, ¿no? Un momento, tú. Te voy a traer otro tronco, Andrés. Uno grande. Toma, ahí va. ¿Cuál es el árbol que he empezado yo? Este. Ahora pon un tronco partido en medio como arco. Ahora sí me ha dejado poner el de arriba. Qué grande eres. ¿Ves? Ya está. Y ahora van los medios troncos. Y yo... Me está tocando la polla esto, ¿eh? Y ahora... Izquierda y luego derecha. Pone esto en las instrucciones. Sí. Ahí está, ahí está. Y ahora este también. Este. Tiene que ser uno grande. Sí, coño. Lo estoy poniendo, mira. Uh, uno grande. ¿No? Sí. ¿Y ahora? Si esto... ¿Las mitades? Esa es. Pero ¿por qué? Yo no he entendido que hemos hecho diferente. Ahora, Andrés. Coño. Si no hemos hecho nada diferente. Ya, pero bueno. Así funciona este juego. Ahora sí, cojones. No veo lo que nos ha costado, ¿sabes? Claro, 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 claro. Mira, aquí van dos mitades más. Pero vamos, que todo esto lo tendremos que hacer más juntitos, ¿no? No, pero desde aquí lo podemos hacer y luego hace una estructura así más plana, ¿no? Podemos hacer una escalerilla para allá, en verdad. Otro aquí. Ya no tenemos más. Sí. Yo he traído muchos troncos, Andrés. He bajado... Mira, aquí hay otro. ¿Este qué? ¿Uno entero? Ese es uno entero. De los que yo he bajado. Hay que partirlo por la mitad. Y se me mira para que lo parta yo. Sería de puta. El puto flojo, tío. ¿Ves? Y ahora mira. Claro, claro. Y le hacemos más empinas y luego hacemos una de estos reds. Es que en verdad es demasiado empina la escalera. Es por el terreno, a lo mejor, ¿no, Andrés? Sí, también es verdad, cabrón. Pero esto lo haces así y luego ahí arriba lo unen, ¿no? Es que haría falta como doble escalera, ¿sabes? Otra escalera más. ¿Cómo que otra escalera más? En plan... Dos. O sea, yo lo que haría ahora, que no creo que se pueda, pero a lo mejor sí, sería otra estructura aquí de otros dos troncos. Con otro tronco más arriba. ¿Me explico? Mira quién viene. O sea, igual que estos dos... ¿Quién viene? ¿Timmy? Viene con algo en la mano, tío. ¿Lo ves? Y ahora nos huye, pero si antes nos quería. Dame la pistola, dame la pistola, dame la pistola. Dame la pistola. ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en la mano? Mira lo que... ¡Eh! ¡Mira! ¿Qué es esto? Aquí la tengo yo. Cuando le dice que le va a dar algo, se queda, ¿eh? No es conveniente. Ha traído comida. Vale, solo le puedes dar el localizador, la pistola o una escopeta. ¿Qué hace? ¡André! Me ha mirado en plan, ¿y tú a mí cómo ha pegado? O sea, yo que pare de pegarle, hermano. Que a ti no le he dado a él, a ella, a ti le he dado a ti. El André le pegó una pedraza. Se gira la chavala, me mira, me voy diciendo, ¿te crees que esto es normal, tío? Un pico de puta, ¿eh? Vale, perfecto. André, entonces, los dejamos por hoy, ¿no? ¿Tú te querías ir a las dos y media, tú? Sí, sí, me estoy muriendo de sueño, tío. Vale. Vamos a subir aquí, vamos a dejarlo aquí arriba en la casa. Ah, vale, vale. Ah, tenemos ya cama ahí también, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Además, es una casa práctica, no estorban nada las ramas. Ah, guarda lo primero, André, importante, guarda. Ahí está. Ah, sí, es verdad, sí. Por la cuerda, por la cuerda. No, digo, subir por la rampa. A esta cama se le puede poner algo rollo hojas o algo así para que parezca más una cama o se queda así. He dicho que me deje de tirar pedraza, hermano. Antes de dormir, una pedraza es para salir tranquilizos. Me mira, obviamente, me hace un boom, me viene una pedraza, tío. Y yo, vaya vistas. Yo incluso quitaría el de arriba, André. O esto es demasiado ya. Yo haría así. Ahora sí tenemos vistas buenas. Quita este, quita este. Y este también. Me mola la construcción, ¿eh? Está chula, tío. Qué guapo, tío. Buenas vistas, ¿eh? Pero no nos pilla ni el anochecer ni el amanecer, ¿o sí? Ah... La pared entera no se puede. Este es el norte, ¿no? Claro. Y te puedes hacer la casa lo más alto que quieras. Es que imagínate irte a donde hemos visto antes las vistas guapos con el lago. Y te la haces tú alta la casa y que mire el lago directamente. No veo todo guapo, ¿eh? No, el norte no sé si es, ¿eh? Porque estamos viendo el mapa, ¿eh? Vale. Perfecto. Porque yo es muy guapo, ¿no? Está muy guapo, está muy guapo, tío. Está guapo, tío. Y si avanzamos en la historia... El 1 es muchas cosas, es bastante continuista. Lo que pasa es que ha mejorado muchísimo todo el cómo se ve y todo el rollo, ¿sabes? El cómo se ve, la construcción, está bien hecha. Pero sí, es una continuación del 1 directa. Si ha jugado al 1 no te sorprende, pero es verdad que es un juego para mí sólido, ¿no? No sé, lo juegas y dices... Se sienta bien. Se siente... Se sienta, ¿verdad? Se siente bien jugarlo. Sí, además pre-lanzamiento y tal está guay, tío. Sí, aquí ya puedes poner estantería, puedes expandirlo. Esto lo podemos romper también, a lo mejor. Es que no sé cómo de expandible puede ser esta casa, pero bueno, ya iremos viendo. Pues nada, Andresito, jugamos el Lune entonces, si quieres. De lujo, perfecto. Ya te digo, no tardaremos mucho en pasárnoslo porque, por lo visto, el juego es corto, ¿sabes? Si vas a la historia y eso, pero por hacernos una basecilla y ya tal. Aunque nosotros ahora mismo no sabemos casi ni cómo es la historia, ¿no? Nada, nada. Hemos ido, hemos pillado el lanzagancho ese y no sabemos ni dónde tenemos que ir ahora para seguir avanzando, o sea que... Iremos viendo, ¿sabes? Salir de aquí... Sí, he guardado, ¿no? Joder, ya tarde, ya le he dado así. Cago en la puta. Hermanos, se me ha apagado hasta el monitor, ¿qué cojones? Salir. Próxima actualización por aquí, 11 días. Tu puta madre, 11 días, ¿sabes? No vea tú, 11 días. En 11 días te lo has pasado tres veces el juego. Pues nada, Andresito, yo también me voy, tío. Me voy a ir a... Bueno, voy a ver si ceno algo rápido porque la verdad que no he cenado nada. Y me acuesto. Me acuesto, tío. De lujo, yo también. Ya está. Seguimos el lunes. Hablamos para el lunes, tío. Por mí. Si te apetece y si te ha gustado. Pues nada, grande Andresito, tío. Me he pasado de puta madre, tío. Grande bonito, tío. Buenas noches, tío. Que descanse, loco. Grande. Pásatelo bien mañana. Grande, tío. Muchas gracias. Estoy chillando aquí a tope, ¿eh? Oh, de verdad. Bueno, señores. Dígita chulo, ¿eh? Me lo he pasado que no vea, la verdad. El juego está muy guapo, tío. Y de dos es lo típico. Esto es todo divertido, la verdad. Te da como situaciones todo chulas. Motiva el hecho de proponerte a hacerte una base así, medio curraílla. A lo mejor mete trampa, el meterle estantería, el meterle cosas de recolección, meterle algún huerto, ir mejorando. Luego te vas a las cuevas, no sé qué. Está guay. La verdad que está guay. Así que nada, me piro a sobar, ¿vale? Muchas gracias a todo el mundo, de verdad, por haber estado hoy también. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nada, en principio nos vemos mañana. Ya te digo, estaba un poco todo sujeto a cosas de la vida. Si en carta yo mañana vengo, ¿vale? El lunes seguro, mañana, yo mañana también. La verdad, yo es que mañana haría directo. Ya te digo, yo me lo paso muy bien y me sirve para pensar en otras cosas. O sea, que ahora mismo yo creo que lo mejor que puedo hacer es o estar con más y oírme por ahí o hacer un directo, ¿sabes? Así que eso. Buenas noches, señores. Gracias de verdad por estar. Que paséis buen sábado y que tengáis cuidadito, ¿vale?